El sabueso de los Vaskerville, de Sir Arthur Conan Doyle. El señor Sherlock Holmes, que de ordinario se levantaba muy tarde, excepto en las ocasiones nada infrecuentes en que no se acostaban toda la noche, estaba desayunando. Yo, que me hallaba de pie junto a la chimenea, me agaché para recoger el bastón olvidado por nuestro visitante de la noche anterior. Sólido, de madera de buena calidad y con un abultamiento a modo de empuñadura, era del tipo que se conoce como abogado de Fennant. Inmediatamente debajo de la protuberancia, el bastón llevaba una ancha tira de plata, de más de dos centímetros, en la que estaba grabado a James Mortimer, MRCS, de sus amigos de C.C.H. y el año, mil ocho ochenta y cuatro. Era exactamente la clase de bastón que solían llevar los médicos de cabecera a la antigua usanza, digno, sólido y que inspiraba confianza. —Veamos, Watson, ¿a qué conclusiones llega usted? Holmes me daba la espalda y yo no le había dicho en qué me ocupaba. —¿Cómo sabe lo que estoy haciendo? Voy a creer que tiene usted ojos en el cogote. —Lo que tengo más bien, Watson, es una reluciente cafetera con baño de plata delante de mí, me respondió. —Vamos, Watson, dígame qué opina del bastón de nuestro visitante. Puesto que hemos tenido la desgracia de no coincidir con él e ignoramos qué era lo que quería, este recuerdo fortuito adquiere importancia. Descríbame al propietario con los datos que le haya proporcionado el examen del bastón. —Me parece, dije, siguiendo hasta donde me eran posibles los métodos de mi compañero, que el doctor Mortimer es un médico entrado en años y prestigioso, que disfruta de general estimación, puesto que quienes lo conocen le han dado esta muestra de su aprecio. —Bien, dijo Holmes, excelente. También me parece muy probable que sea médico rural y que haga a pie muchas de sus visitas. —¿Por qué dice eso, Watson? —Porque este bastón, pese a su excelente calidad, está tan baqueteado que difícilmente imagina un médico de ciudades llevándolo. El grueso regatón de hierro está muy gastado, por lo que es evidente que su propietario ha caminado mucho con él. —Un razonamiento perfecto, dijo Holmes. —Y además, no hay que olvidarse de los amigos de CCH. Imagino que se trata de una asociación local de cazadores, a cuyos miembros es posible que haya atendido profesionalmente y que le hayan ofrecido en recompensa este pequeño obsequio. —A decir verdad, Watson, se ha superado usted a sí mismo, dijo Holmes, apartando la silla de la mesa del desayuno y encendiendo un cigarrillo. Me veo obligado a confesar que, de ordinario, en los relatos con los que ha tenido usted a bien recoger mis modestos éxitos, siempre ha subestimado su habilidad personal. Cabe que usted mismo no sea luminoso, pero sin duda es un buen conductor de la luz. Hay personas que sin ser genios poseen un notable poder de estímulo. He de reconocer, mi querido amigo, que estoy muy en deuda con usted. Hasta entonces, Holmes no se había mostrado nunca tan elogioso, y debo reconocer que sus palabras me produjeron una satisfacción muy intensa, porque la indiferencia con que recibía mi admiración y mis intentos de dar publicidad a su método me había herido en muchas ocasiones. También me enorgullecía pensar que había llegado a dominar su sistema lo bastante como para aplicarlo de una forma capaz de merecer su aprobación. Acto seguido, Holmes se apoderó del bastón y lo examinó durante unos minutos. Luego, como si algo hubiera despertado especialmente su interés, dejó el cigarrillo y se trasladó con el bastón junto a la ventana para examinarlo de nuevo con una lente convexa. —¡Interesante, aunque elemental! —dijo mientras regresaba a su sitio preferido en el sofá. —Hay sin duda una o dos indicaciones en el bastón que sirven de base para varias deducciones. —¿Se me ha escapado algo? —pregunté con cierta presunción. Confío en no haber olvidado nada importante. —Mucho me temo, mi querido Watson, que casi todas sus conclusiones son falsas. Cuando he dicho que me ha servido usted de estímulo me refería, si he de ser sincero, a que sus equivocaciones me han llevado en ocasiones a la verdad. —Aunque tampoco es cierto que se haya equivocado usted por completo en este caso. Se trata, sin duda, de un médico rural que camina mucho. —Entonces yo tenía razón. Hasta ahí, sí. Pero solo hasta ahí. —Solo hasta ahí, mi querido Watson. Porque eso no es todo, ni mucho menos. Yo consideraría más probable, por ejemplo, que un regalo a un médico proceda de un hospital y no de una asociación de cazadores, y que cuando las iniciales cese van unidas a la palabra hospital, se nos ocurre enseguida que se trata de sharing cross. Quizá tenga usted razón. Las probabilidades se orientan en ese sentido. Y si adoptamos esto como hipótesis de trabajo, disponemos de un nuevo punto de partida desde donde dar forma a nuestro desconocido visitante. —De acuerdo. Supongamos que CCH significa Hospital de Sharing Cross. ¿Qué otras conclusiones se pueden sacar de ahí? —¿No se le ocurre alguna de inmediato? —Usted conoce mis métodos, Watson. Aplíquelos. —Solo se me ocurre la conclusión evidente de que nuestro hombre ha ejercido su profesión en Londres antes de marchar al campo. —Creo que podemos aventurarnos un poco más. —Véalo desde esta perspectiva. —¿En qué ocasión es más probable que se hiciera un regalo de esas características? —¿Cuándo se habrán puesto de acuerdo sus amigos para darles a prueba de afecto? —Evidentemente, en el momento en que el Dr. Mortimer dejó de trabajar en el hospital para abrir su propia consulta. —Sabemos que se le hizo un regalo. —Creemos que se ha producido un cambio y que el Dr. Mortimer ha pasado del hospital de la ciudad a una consulta en el campo. —¿Piensa que estamos llevando demasiado lejos nuestras deducciones si decimos que el regalo se hizo con motivo de ese cambio? —Parece probable, desde luego. —Observará usted, además, que no podía formar parte del personal permanente del hospital, ya que tan solo se nombra para esos puestos a profesionales experimentados con una buena clientela en Londres, y un médico de esas características no se marcharía después a un pueblo. —¿Qué era en ese caso? —Si trabajaba en el hospital sin haberse incorporado al personal permanente, solo podía ser cirujano o médico interno. —Poco más que estudiante posgraduado. —Y se marchó hace cinco años. —La fecha está en el bastón. —De manera que su médico de cabecera, persona seria y de mediana edad, se esfuma, mi querido Watson, y aparece en su lugar un joven que no ha cumplido aún la treintena. Afable, poco ambicioso, distraído, y dueño de un perro por el que siente gran afecto y que describiré aproximadamente como más grande que un terrier, pero más pequeño que un mastín. Yo me eché a reír con incredulidad mientras Sherlock Holmes se recostaba en el sofá y enviaba hacia el techo temblorosos anillos de humo. —En cuanto a sus últimas afirmaciones, carezco de medios para rebatirlas —dije—, pero al menos no nos será difícil encontrar algunos datos sobre la edad y trayectoria profesional de nuestro hombre. Del modesto estante donde guardaba los libros relacionados con la medicina, saqué el directorio médico y, al buscar por el apellido, encontré varios Mortimer, pero tan solo uno que coincidiera con nuestro visitante, por lo que procedí a leer en voz alta la nota biográfica. Mortimer James, MRCS, 1882, Grimpen, Dartmoor, Devonshire, de 1882 a 1884, cirujano interno en el hospital de Shering Cross, en posesión del premio Jackson de patología comparada, gracias al trabajo titulado ¿Es la enfermedad una regresión? Miembro de la Sociedad Sueca de Patología, autor de Algunos Fenómenos de Atavismos, Lancet, 1882, Estamos progresando, Journal of Psychology, marzo de 1883, médico de los municipios de Grimpen, Torsley y Highborough. No se menciona ninguna asociación de cazadores, comentó Holmes con una sonrisa maliciosa, pero sí que nuestro visitante es médico rural, como usted dedujo atinadamente. Creo que mis deducciones están justificadas, por lo que se refiere a los adjetivos, dije, si no recuerdo mal, afable, poco ambicioso y distraído. Según mi experiencia, solo un hombre afable recibe regalos de sus colegas, solo un hombre sin ambiciones abandona una carrera en Londres para irse a un pueblo, y solo una persona distraída deja el bastón en lugar de la tarjeta de visita después de esperar una hora. ¿Y el perro? El perro está acostumbrado a llevarle el bastón a su amo. Como es un objeto pesado, tiene que sujetarlo con fuerza por el centro, y las señales de sus dientes son perfectamente visibles. La mandíbula del animal, como pone de manifiesto la distancia entre las marcas, es, en mi opinión, demasiado ancha para un terrier, y no lo bastante para un mastín. Podría ser... Sí, claro que sí. Se trata de un spaniel de pelo rizado. Holmes se había puesto en pie y paseaba por la habitación mientras hablaba. Finalmente se detuvo junto al hueco de la ventana. Había un tono tal de convicción en su voz que levanté la vista sorprendido. ¿Cómo puede estar tan seguro de eso? Por la sencilla razón de que estoy viendo al perro delante de nuestra casa, y acabamos de oír cómo su dueño ha llamado a la puerta. No se mueva, se lo ruego. Se trata de uno de sus hermanos de profesión, y la presencia suya puede serme de ayuda. Este es el momento dramático del destino, Watson. Se oyen en la escalera los pasos de alguien que se dispone a entrar en nuestra vida, y no sabemos si será para bien o para mal. ¿Qué es lo que el doctor James Mortimer, el científico, desea de Sherlock Holmes el detective? ¡Adelante! El aspecto de nuestro visitante fue una sorpresa para mí, dado que esperaba al típico médico rural y me encontré con un hombre muy alto y delgado, de nariz larga y ganchuda, disparado hacia adelante entre unos ojos grises y penetrantes, muy juntos, que se enteseaban desde atrás de unos lentes de montura dorada. Vestía de acuerdo con su profesión, pero de manera un tanto descuidada, porque su levita estaba sucia y los pantalones raídos. Cargado de espaldas, aunque todavía joven, caminaba echando la cabeza hacia adelante y ofrecía un aire general de benevolencia corta de vista. Al entrar, sus ojos tropezaron con el bastón que Holmes tenía entre las manos, por lo que se precipitó hacia él, lanzando una exclamación de alegría. —¡Cuánto me alegro! —dijo. —No sabía si lo había dejado aquí o en la agencia marítima. Sentiría mucho perder ese bastón. —Un regalo, por lo que veo —dijo Holmes. —¿Así es? —¿Del hospital de Shering Cross? —¿De uno o dos amigos que tenía allí con ocasión de mi matrimonio? —¡Vaya, vaya! ¡Qué contrariedad! —dijo Holmes, agitando la cabeza. —¿Cuál es la contrariedad? —Tan solo que ha echado usted por tierra nuestras modestas deducciones. Su matrimonio, ha dicho. —Sí, señor. Al casarme dejé el hospital y con ello toda esperanza de abrir una consulta. —Necesitaba un hogar. —Bien, bien. No estábamos tan equivocados después de todo —dijo Holmes. —Y ahora, doctor James Mortimer. —No soy, doctor. —Tan solo un modesto MRCS. —Y persona amante de la exactitud por lo que se ve. —Un simple aficionado a la ciencia, señor Holmes. —Coleccionista de caracolas en las playas del gran océano de lo desconocido. Imagino que estoy hablando con el señor Sherlock Holmes y no... —No se equivoca. Yo soy Sherlock Holmes y este es mi amigo, el doctor Watson. —Encantado de conocerlo, doctor Watson. He oído mencionar su nombre junto con el de su amigo. —Me interesa usted mucho, señor Holmes. No esperaba encontrarme con un cráneo tan dolicocéfalo ni con un arco supraorbital tan pronunciado. ¿Le importaría que recorrera con el dedo su fisura parietal? Un molde de su cráneo, señor mío, hasta que pueda disponerse del original, sería el orgullo de cualquier museo antropológico. —No es mi intención parecer obsequioso, pero confieso que codicio su cráneo. Sherlock Holmes hizo un gesto con la mano para invitar a nuestro extraño visitante a que tomara asiento. —Veo que se entusiasma usted tanto con sus ideas como yo con las mías —dijo— y observo por su dedo índice que se hace usted mismo a los cigarrillos. No duden en encender uno, si así lo desea. El doctor Mortimer sacó papel y tabaco y lió un pitillo con sorprendente destreza. Sus dedos, largos y temblorosos, eran tan ágiles e inquietos como las antenas de un insecto. Holmes guardó silencio, pero la intensidad de su atención me demostraba el interés que despertaba en el nuestro curioso visitante. —Supongo —dijo finalmente— que no debemos el honor de su visita de anoche y esta de hoy exclusivamente a su deseo de examinar mi cráneo. —No, claro está. Aunque también me alegro de haber tenido la oportunidad de hacerlo. —He acudido a usted, señor Holmes, porque no se me oculta que soy una persona poco práctica y porque me enfrento de repente con un problema tan grave como singular. Y reconociendo, como yo lo reconozco, que es usted el segundo experto europeo mejor cualificado— —Ah, ¿puedo preguntarle a quién corresponde el honor de ser el primero? —le interrumpió Holmes con alguna pereza. —Para una persona amante de la exactitud y la ciencia, el trabajo de Monsieur Bertillon tendrá siempre un poderoso atractivo. —¿No sería mejor consultarlo a él en este caso? —He hablado de personas amantes de la exactitud y de la ciencia, pero en cuanto a sentido práctico todo el mundo reconoce que carece usted de rival. —Espero, señor mío, no haber tan solo un poco—dijo Holmes. —No estará de más, señor Mortimer, que sin más preámbulo tenga la amabilidad de contarme en pocas palabras cuál es exactamente el problema para cuya resolución solicita mi ayuda. —¿Traigo un manuscrito en el bolsillo? —dijo el doctor James Mortimer. —Lo he notado al entrar usted en la habitación —dijo Holmes. —Es un manuscrito antiguo. —Primera mitad del siglo XVIII, a no ser que se trate de una falsificación. —¿Cómo lo sabe? Los tres o cuatro centímetros que quedan al descubierto me han permitido examinarlo mientras usted hablaba. —Una persona que no está en condiciones de calcular la fecha de un documento con un margen de error de una década, más o menos, no es un experto. Tal vez conozca usted mi modesta monografía sobre el tema. Yo lo situaría hacia 1730. La fecha exacta, 1742, el doctor Mortimer sacó el manuscrito del bolsillo interior de la levita. Sir Charles Baskerville, cuya repentina y trágica muerte hace unos tres meses causó tanto revuelo en Devonshire, confió a mi cuidado este documento de su familia. Quizá debo explicar que yo era amigo personal suyo, además de su médico. Sir Charles, pese a ser un hombre resuelto, perpicaz, práctico y tan poco imaginativo como yo, consideraba este documento una cosa muy seria y estaba preparado para que le sucediera lo que finalmente puso fin a su vida. Holmes extendió la mano para recibir el documento y lo alizó colocándolo sobre su rodilla. Fíjese usted, Watson, en el uso alternativo de la S larga y corta. Es uno de los indicios que me ha permitido calcular la fecha. Por encima de su hombro contemplé el papel amarillento y la escritura ya borrosa. En el encabezamiento se leía Mansión de los Baskerville y debajo, con grandes números irregulares, 1742. Parece una declaración. Sí, es una declaración acerca de cierta leyenda relacionada con la familia de los Baskerville. Pero imagino que usted me quiere consultar acerca de algo más moderno y más práctico. De inmediata actualidad, una cuestión en extremo práctica y urgente que hay que decidir en un plazo de 24 horas. Pero el relato es breve y está íntimamente ligado con el problema. Con su permiso voy a proceder a leerlo. Holmes se recostó en el asiento, unió las manos por las puntas de los dedos y cerró los ojos con gestos de resignación. El doctor Mortimer volvió el manuscrito hacia la luz y leyó, con voz que se quebraba a veces, la siguiente narración, pintoresca y extraña al mismo tiempo. Sobre el origen del sabueso de los Baskerville se han dado muchas explicaciones, pero como yo procedo en línea directa de Hugo Baskerville y la historia me la contó mi padre, que a su vez la supo de su abuelo, la he puesto por escrito convencido de que todo sucedió exactamente como aquí se relata. Con ello quisiera convenceros, hijos míos, de que la misma justicia que castiga el pecado puede también perdonarlo sin exigir nada a cambio, y que toda interdicción puede a la larga superarse gracias al poder de la oración y el arrepentimiento. Aprended de esta historia a no temer los frutos del pasado, sino más bien a ser circunspectos en el futuro, de manera que las horribles pasiones por las que nuestra familia ha sufrido hasta ahora tan atrozmente no se desaten de nuevo para provocar nuestra perdición. Sabed que en la época de la gran rebelión, y mucho recomiendo la historia que de ella escribió el sabio Lord Clarendon, el propietario de esta mansión de los Baskerville era un Hugo del mismo apellido, y no es posible ocultar que se trataba del hombre más salvaje, soes y sin Dios que pueda imaginarse. Todo esto, a decir verdad, podrían habérselo perdonado sus coetáneos, dado que los santos no han florecido nunca por estos contornos, si no fuera porque había además en él un gusto por la lascivia y la crueldad que lo hicieron tristemente célebre en todo el occidente del país. Sucedió que este Hugo dio en amar, si a decir verdad a una pasión tan tenebrosa se le puede dar un nombre tan radiante, a la hija de un pequeño terrateniente que vivía cerca de las propiedades de los Baskerville. Pero la joven, discreta y de buena reputación, evitaba siempre a Hugo por el temor que le inspiraba su nefasta notoriedad. Sucedió así que, un día de San Miguel, este antepasado nuestro, con cinco o seis de sus compañeros, tan ociosos como desalmados, llegaron a escondidas hasta la granja y secuestraron a la doncella, sabedores de que su padre y sus hermanos estaban ausentes. Una vez en la mansión, recluyeron a la doncella en un aposento del piso alto, mientras Hugo y sus amigos iniciaban una larga francachela, al igual que todas las noches. Lo más probable es que a la pobre chica se le trastornara el juicio al oír los cánticos y los gritos y los terribles juramentos que le llegaban desde abajo, porque dicen que las palabras que utilizaba Hugo Baskerville cuando estaba borracho bastarían para fulminar al hombre que las pronunciara. Finalmente, impulsada por el miedo, la muchacha hizo algo a lo que quizá nos hubiera atrevido el más valiente y ágil de los hombres, porque gracias a la enredadera que cubría, y todavía cubre, el lado sur de la casa, descendió hasta el suelo desde el piso alto y emprendió el camino hacia su casa a través del páramo, dispuesta a recorrer las tres leguas que separaban la mansión de la granja de su padre. Sucedió que, algo más tarde, Hugo dejó a sus invitados para llevar alimento y bebida junto, quizá con otras cosas peores a su cautiva, encontrando vacía la jaula y desaparecido el pájaro. A partir de aquel momento, por lo que parece, el carcelero burlado dio la impresión de estar poseído por el demonio, porque bajó corriendo las escaleras para regresar al comedor, saltó sobre la gran mesa, haciendo volar por los aires jarras y fuentes, y dijo a grandes gritos ante todos los presentes que aquella misma noche entregaría cuerpo y alma a los poderes del mal si conseguía alcanzar a la muchacha. Y aunque a los juerguistas les espantó la furia de aquel hombre, hubo uno más perverso, o tal vez más borracho que los demás, que propuso lanzar a los abuesos en persecución de la doncella. Al oírlo, Hugo salió corriendo de la casa y ordenó a gritos a sus criados que le encillaran la yegua y soltaran la jaurilla. Después de dar a los perros un pañuelo de la doncella, los puso inmediatamente sobre su pista para que, a la luz de la luna, las persiguieran por el páramo. Durante algún tiempo los juerguistas quedaron mudos, incapaces de entender acontecimientos tan rápidos, pero al poco salieron de su perplejidad e imaginaron lo que probablemente estaba a punto de suceder. El alboroto fue inmediato. Alguien pedía sus armas, alguien su caballo y alguien otra jarra de vino. A la larga, sin embargo, sus mentes enloquecidas recobraron un poco de sensatez y todos, trece en total, montaron a caballo y salieron tras Hugo. La luna brillaba sobre sus cabezas y cabalgaron a gran velocidad siguiendo el camino que la muchacha tenía que haber tomado para volver a su casa. Habían recorrido alrededor de media legua cuando se cruzaron con uno de los pastores que guardaban durante la noche el ganado del páramo y lo interrogaron a grandes voces pidiéndole noticias de la partida de casa. Y aquel hombre, según cuenta la historia, aunque se hallaba tan dominado por el miedo que apenas podía hablar, contó por fin que había visto a la desgraciada doncella y a los sabuesos que seguían su pista. Pero he visto más que eso, añadió, porque también me he cruzado con Hugo Baskerville a lomos de su yegua negra y tras él corría en silencio y un sabueso infernal que nunca quiera Dios que llegue a seguirme los pasos. De manera que los caballeros borrachos maldijeron al pastor y siguieron adelante. Pero muy pronto se les heló la sangre en las venas porque oyeron el ruido de unos cascos al galope y enseguida pasó ante ellos, arrastrando las riendas y sin jinete en la silla, la yegua negra de Hugo, cubierta de espuma blanca. A partir de aquel momento los juerguistas llenos de espanto siguieron avanzando por el páramo, aunque cada uno, si hubiera estado solo, habría vuelto a grupas con verdadera alegría. Después de cabalgar más lentamente de esta guisa llegaron finalmente a donde se encontraban los sabuesos. Los pobres animales, aunque afamados por su valentía y pureza de raza, gemían a piñados al comienzo de un hocino, como nosotros lo llamamos, algunos escabulléndose y otros con el pelo erizado y los ojos desorbitados, mirando fijamente el estrecho valle que tenían delante. Los jinetes, mucho menos borrachos ya, como es fácil de suponer, que al comienzo de su expedición se detuvieron. La mayor parte se negó a seguir adelante, pero tres de ellos, los más audaces o tal vez los más ebrios, continuaron hasta llegar al fondo del valle, que se ensanchaba muy pronto y en el que se alzaban dos de esas grandes piedras que aún perduran en la actualidad, obra de pueblos olvidados de tiempos remotos. La luna iluminaba el claro y en el centro se encontraba la desgraciada doncella en el lugar donde había caído, muerta de terror y de fatiga. Pero no fue la vista de su cuerpo, ni tampoco del cadáver de Hugo Baskerville que se hacía cerca, lo que hizo que a aquellos juerguistas temerarios se les erizaran los cabellos, sino el hecho de que, encima de Hugo y desgarrándole el cuello, se hallaba una espantosa criatura, una enorme bestia negra con forma de sabueso, pero más grande que ninguno de los sabuesos jamás contemplados por ojo humano. Acto seguido y en su presencia, aquella criatura infernal arrancó la cabeza de Hugo Baskerville, por lo que, al volver hacia ellos los ojos llameantes y las mandíbulas ensangrentadas, los tres gritaron empavorecidos y volvieron grupas desesperadamente, sin dejar de lanzar alaridos mientras galopaban por el páramo. Según se cuenta, uno de ellos murió aquella misma noche a consecuencia de lo que había visto, y los otros dos no llegaron a reponerse en los años que aún les quedaban de vida. Esa es la historia, hijos míos, de la aparición del sabueso, que, según se dice, ha atormentado tan cruelmente a nuestra familia desde entonces. Lo he puesto por escrito porque lo que se conoce con certeza causa menos terror que lo que sólo se insinúa o adivina. Como tampoco se puede negar que son muchos los miembros de nuestra familia que han tenido muertes desgraciadas con frecuencias repentinas, sangrientas y misteriosas. Quizá podamos, sin embargo, refugiarnos en la bondad infinita de la providencia que no castigará sin motivo a los inocentes más allá de la tercera o la cuarta generación, que es hasta donde se extiende la amenaza de la Sagrada Escritura. A esa providencia, hijos míos, os encomiendo ahora y os aconsejo, como medida de precaución, que os abstengáis de cruzar el páramo durante las horas de oscuridad en las que triunfan los poderes del mal. de Hugo Baskerville para sus hijos Roger y John, instándoles a que no digan nada de su contenido a Elizabeth, su hermana. Cuando el doctor Mortimer terminó de leer aquella singular narración, se alzó los lentes hasta colocárselos en la frente y se quedó mirando a Sherlock Holmes de hito en hito. Este último bostezó y arrojó al fuego la colilla del cigarrillo que había estado fumando. —¿Y bien? —dijo. —¿Le parece interesante? —¿Para un coleccionista de cuento de hadas? El doctor Mortimer se sacó del bolsillo un periódico doblado. —Ahora, señor Holmes, voy a leerle una noticia un poco más reciente, publicada en el Devon Country Chronicle del 14 de junio de este año. Es un breve resumen de la información obtenida sobre la muerte de Sir Charles Baskerville, ocurrida pocos días antes. Mi amigo se inclinó un poco hacia adelante y su expresión se hizo más atenta. Nuestro visitante se ajustó las gafas y comenzó a leer. El fallecimiento repentino de Sir Charles Baskerville, cuyo nombre se había mencionado como probable candidato del Partido Liberal en Mid-Devon para las próximas elecciones, ha entristecido a todo el condado. Si bien Sir Charles había residido en la mansión de los Baskerville y durante un periodo relativamente breve, su simpatía y su extraordinario generosidad le ganaron el afecto y el respeto de quienes lo trataron. En estos días de nuevos ricos es consolador encontrar un caso en el que el descendiente de una antigua familia venida a menos ha sido capaz de enriquecerse en el extranjero y regresar luego a la tierra de sus mayores para restaurar el pasado esplendor de su linaje. Sir Charles, como he bien sabido, se enriqueció mediante la especulación sudafricana. Más prudente que quienes siguen en los negocios hasta que la rueda de la fortuna se vuelve contra ellos, Sir Charles se detuvo a tiempo y regresó a Inglaterra con sus ganancias. Han pasado solo dos años desde que estableciera su residencia en la mansión de los Baskerville y son de todos conocidos los ambiciosos planes de reconstrucción y mejora que han quedado trágicamente interrumpidos por su muerte. Dado que carecía de hijos su deseo públicamente expresado era que toda la zona se beneficiara en vida suya de su buena fortuna y serán muchos los que tengan razones personales para lamentar su prematura desaparición. Las columnas de este periódico se han hecho eco con frecuencia de sus generosas donaciones a obras caricativas tanto locales como del condado. No puede decirse que la investigación efectuada haya aclarado por completo las circunstancias relacionadas con la muerte de Sir Charles pero al menos se ha hecho luz suficiente como para poner fin a los rumores a que ha dado origen la superstición local. No hay razón alguna para sospechar que se haya cometido un delito ni para imaginar que el fallecimiento no obedezca a causas naturales. Sir Charles era viudo y quizá también persona un tanto excéntrica en algunas cuestiones. A pesar de su considerable fortuna sus gustos eran muy sencillos y contaba únicamente para su servicio personal con el matrimonio apellidado Barrymore el marido en calidad de mayordomo y la esposa como ama de llaves. Su testimonio corroborado por el de varios amigos ha servido para poner de manifiesto que la salud de Sir Charles empeoraba desde hacía algún tiempo y de manera especial que le aquejaba una afección cardíaca con manifestaciones como palidez a ojos y ataques agudos de depresión nerviosa. El doctor James Mortimer amigo y médico de cabecera del difunto ha testimoniado en el mismo sentido. Los hechos se relatan sin dificultad. Sir Charles tenía por costumbre pasear todas las noches antes de acostarse por el famoso paseo de los tejos de la mansión de los Vaskerville. El testimonio de los Varrimor confirma esa costumbre. El 4 de junio Sir Charles manifestó su intención de prender viaje a Londres al día siguiente y encargó a Varrimor que le preparase el equipaje. Aquella noche salió como de ordinario a dar su paseo nocturno durante el cual tenía por costumbre fumarse un cigarro habano pero nunca regresó. A las 12 al encontrar todavía abierta la puerta principal el mayordomo se alarmó y después de encender una linterna salió en busca de su señor. Había llovido durante el día y no le fue difícil seguir la huella de Sir Charles por el paseo de los tejos. Hacia la mitad del recorrido hay un portillo para salir al páramo. Sir Charles al parecer se detuvo allí algún tiempo. El mayordomo siguió paseo adelante y en el extremo que queda más lejos de la mansión encontró el cadáver. Según el testimonio de Barrymore las huellas de su señor cambiaron de aspecto más allá del portillo que da el páramo ya que a partir de entonces anduvo al parecer de puntillas. Un tal Murphy gitano tratante en caballos no se encontraba muy lejos en aquel momento pero según su propia confesión estaba borracho. Murphy afirma que oyó gritos pero es incapaz de precisar de dónde procedía. En la persona de Sir Charles no se descubrió señal alguna de violencia y aunque el testimonio del médico señala una distorsión casi increíble de los rasgos faciales hasta el punto de que en un primer momento el doctor Mortimer se negó a creer que fuera efectivamente su amigo y paciente pudo saberse que se trata de un síntoma no del todo infrecuente en casos de disnea y de muerte por agotamiento cardíaco. Esta explicación se vio corroborada por el examen post-mortem que puso de manifiesto una enfermedad orgánica crónica y el veredicto del jurado al que informó el coroner juez de instrucción estuvo en concordancia con las pruebas médicas. Hemos de felicitarlo de que haya sido así porque evidentemente es de suma importancia que el heredero de Sir Charles se instale en la mansión y prosiga la encomiable tarea tan tristemente interrumpida. Si los prosaicos hallazgos del coroner no hubieran puesto fin a las historias románticas susurradas en conexión con estos sucesos podría haber resultado difícil encontrar un nuevo ocupante para la mansión de los Baskerville. Según se sabe el pariente más próximo de Sir Charles es el señor Henry Baskerville hijo de su hermano menor en el caso de que aún siga con vida. La última vez que se tuvo noticias de este joven se hallaba en Estados Unidos y se están haciendo las averiguaciones necesarias para informarle de lo sucedido. El doctor Mortimer volvió a doblar el periódico y se lo guardó en el bolsillo. Esos son señor Holmes los hechos en conexión con la muerte de Sir Charles Baskerville que han llegado a conocimiento de la opinión pública. Tengo que agradecerle dijo Sherlock Holmes que me haya informado sobre un caso que presenta sin duda algunos rasgos de interés. Recuerdo haber leído cuando murió Sir Charles algunos comentarios periodísticos pero estaba muy ocupado con el asunto de los camafeos del Vaticano y llevado de mi deseo de complacer a su santidad perdí contacto con varios casos muy interesantes de mi país. ¿Dice usted que ese artículo contiene todos los hechos de conocimiento público? Así es. En ese caso infórmeme de los privados. Recostándose en el sofá Charles Holmes volvió a unir las manos por las puntas de los dedos y adoptó su expresión más impasible y juiciosa. Al hacerlo explicó el doctor Mortimer que empezaba a dar la impresión de estar muy emocionado me dispongo a contarle algo que no he revelado a nadie. Mis motivos para ocultarlo durante la investigación del coroner son que un hombre de ciencia no puede adoptar públicamente una posición que en apariencia podría servir de apoyo a la superstición. Me impulsó además el motivo suplementario de que como dice el periódico la mansión de los Baskerville permanecería sin duda deshabitada si contribuyéramos de algún modo a confirmar su reputación ya de por sí bastante siniestra. Por esas dos razones me pareció justificado decir bastante menos de lo que sabía dado que no se iba a obtener por ello ningún beneficio práctico. Mientras que ahora tratándose de usted no hay motivo alguno para que no me sincere por completo. El páramo está escasamente habitado y los pocos vecinos con que cuenta se visitan con frecuencia. Esa es la razón de que yo viera a menudo a Sir Charles Baskerville. Con la excepción del señor Franklin de la mansión Lofter y del señor Stapleton el naturalista no hay otras personas educadas en muchos kilómetros a la redonda. Sir Charles era un hombre reservado pero su enfermedad motivó que nos tratáramos y la coincidencia de nuestros intereses científicos contribuyó a reforzar nuestra relación. Había traído abundante información científica de África del Sur y fueron muchas las veladas que pasamos conversando agradablemente sobre la anatomía comparada del bosquimano y del hotentote. En el transcurso de los últimos meses advertí cada vez con mayor claridad que el sistema nervioso de Sir Charles estaba sometido a una tensión casi insoportable. Se había tomado tan excesivamente en serio la leyenda que acabo de leerle que si bien paseaba por los jardines de su propiedad nada le habría impulsado a salir al páramo durante la noche. Por increíble que pueda parecerle señor Holmes estaba convencido de que pesaba sobre su familia un destino terrible y a decir verdad la información de que disponía acerca de sus antepasados no invitaba al optimismo. Le obsesionaba la idea de una presencia horrorosa y en más de una ocasión me preguntó si durante los desplazamientos que a veces realizo de noche por motivos profesionales había visto alguna criatura extraña o había oído los ladridos de un sabueso. Esta última pregunta me la hizo en varias ocasiones y siempre con una voz alterada por la emoción. Recuerdo muy bien un día aproximadamente tres semanas antes del fatal desenlace en que llegué a su casa ya de noche. Sir Charles estaba casualmente junto a la puerta principal. Yo había bajado de mi caleza y al dirigirme hacia él advertí que sus ojos fijos en algo situado por encima de mi hombro estaban llenos de horror. Al volverme sólo tuve tiempo de vislumbrar lo que me parecía una gran ternera negra que cruzaba por el otro extremo del paseo. Mi anfitrión estaba tan excitado y alarmado que tuve que trasladarme al lugar exacto donde había visto al animal y buscarlo por los alrededores, pero había desaparecido aunque el incidente pareció dejar una impresión penosísima en su imaginación. Le hice compañía durante toda la velada y fue en aquella ocasión y para explicarme la emoción de la que había sido presa cuando confió a mi cuidado la narración que le he leído al comienzo de mi visita. Menciono este episodio insignificante porque adquiere cierta importancia dada a la tragedia posterior aunque por entonces yo estuviera convencido de que se trataba de algo perfectamente trivial y de que la agitación de mi amigo carecía de fundamento. Sir Charles se disponía a venir a Londres por consejo mío. Yo sabía que estaba enfermo del corazón y que la ansiedad constante en que vivía por quimérico que fueran los motivos tenía un efecto muy negativo sobre su salud. Me pareció que si se distraía durante unos meses en la gran metropole londinense se restablecería. El señor Stapleton un amigo común a quien también preocupaba mucho su estado de salud era de la misma opinión y en el último momento se produjo la terrible catástrofe. La noche de la muerte de Sir Charles Barrymore el mayordomo que fue quien descubrió el cadáver envió a Perkins el mozo de cuadra a caballo en mi busca y dado que no me había acostado aún pude presentarme en la mansión menos de una hora después. Comprobé de viso todos los hechos que más adelante se mencionaron en la investigación. Seguí las huellas camino adelante por el paseo de los tejos y vi el lugar junto al portillo que da el páramo donde Sir Charles parecía haber estado esperando y advertí el cambio en la forma de las huellas a partir de aquel momento así como la ausencia de otra huella distinta de la de Barrymore sobre la arena blanda. Finalmente examiné cuidadosamente el cuerpo que nadie había tocado antes de mi llegada. Sir Charles yacía boca abajo con los brazos extendidos, los dedos hundidos en el suelo y las facciones tan distorsionadas por alguna emoción fuerte que difícilmente hubiera podido afirmar bajo juramento que se trataba del propietario de la mansión de los Baskerville. No había desde luego lesión corporal de ningún tipo pero Barrymore hizo una afirmación incorrecta durante la investigación. Dijo que no había rastro alguno en el suelo alrededor del cadáver. El mayordomo no observó ninguno pero yo sí. Se encontraba a cierta distancia pero era reciente y muy claro. Huellas huellas de un hombre o de una mujer. El doctor Mortimer nos miró extrañamente durante un instante y su voz se convirtió casi en un susurro al contestar. Señor Holmes era la huella de un sabueso gigantesco. Capítulo 3 El problema Confieso que sentí un escalofrío al oír aquellas palabras. El estremecimiento en la voz del doctor mostraba que también a él le afectaba profundamente lo que acababa de contarnos. La emoción hizo que Holmes se inclinara hacia adelante y que apareciera en sus ojos el brillo duro e impasible que los iluminaba cuando algo le interesaba vivamente. Las vio usted tan claramente como estoy viéndolo a usted y no dijo nada. ¿Para qué? ¿Cómo es que nadie más las vio? Las huellas estaban unos 20 metros del cadáver y nadie se ocupó de ellas. Supongo que yo habría hecho lo mismo si no hubiera conocido la leyenda. Hay muchos perros pastores en el páramo. Sin duda pero en este caso no se trataba de un pastor. Dice usted que era grande. Enorme. ¿Pero no se había acercado al cadáver? No. ¿Qué tiempo hacía aquella noche? Húmedo y frío. ¿Pero no llovía? No. ¿Cómo es el paseo? Hay dos hileras de tejo muy antiguo que forman un seto impenetrable de cuatro metros de altura. El paseo propiamente tal tiene unos tres metros de ancho. ¿Hay algo entre los setos y el paseo? Sí, una franja de césped de dos metros de ancho a cada lado. ¿Es exacto decir que el seto que forman los tejos queda cortado por un portillo? Sí, el portillo queda al páramo. ¿Existe alguna otra comunicación? Ninguna. De manera que para llegar al paseo de los tejos hay que venir de la casa o bien entrar por el portillo del páramo. Hay otra salida a través del pabezón de verano en el extremo que queda más lejos de la casa. ¿Había llegado hasta allí Sir Charles? No, se encontraba a unos cincuenta metros. Dígame ahora doctor Mortimer y esto es importante. Las huellas que usted vio estaban en el camino y no en el césped. En el césped no se marcan las huellas. Estaban en el lado del paseo donde se encuentra el portillo. Sí, al borde del camino y en el mismo lado. Me interesa extraordinariamente lo que cuenta. Otro punto más. ¿Estaba cerrado el portillo? Cerrado y con el candado puesto. ¿Qué altura tiene? Algo más de un metro. En ese caso cualquiera podría haber pasado por encima. Efectivamente. ¿Y qué señal le vio usted junto al portillo? Ninguna especial. Dios del cielo, nadie lo examinó. Lo hice yo mismo y no encontró nada. Resultaba todo muy confuso. Sir Charles no hay duda permaneció allí por espacio de cinco o diez minutos. ¿Cómo lo sabe? Porque se le cayó dos veces la ceniza del cigarro. ¡Excelente! Aquí Watson un colega de acuerdo con nuestros gustos. Pero ¿y las huellas? Sir Charles había dejado las suyas repetidamente en una pequeña porción del camino y no pudo descubrir ninguna otra. Sherlock Holmes se golpeó la rodilla con la mano en un gesto de impaciencia. ¡Ah! si yo hubiera estado así exclamó se trata de un caso de extraordinario interés que ofrece grandes oportunidades al experto científico. Ese paseo en el que tanto se podría haber leído hace ya tiempo que ha sido emborronado por la lluvia y desfigurado por los suecos de campesinos curiosos. ¿Por qué no me llamó usted doctor Mortimer? Ha cometido un pecado de omisión. No me era posible llamarlo señor Holmes sin revelar al mundo los hechos que acabo de contarle y ya he dado mis razones para desear no hacerlo. Además ¿Por qué vacila usted? Existe una esfera que escapa hasta el más agudo y experimentado de los detectives. ¿Quiere usted decir que se trata de algo sobrenatural? No lo he afirmado. No, pero es evidente que lo piensa. Desde que sucedió la tragedia señor Holmes han llegado a conocimiento mío varios incidentes difíciles de reconciliar con el orden natural. Por ejemplo he descubierto que antes del terrible suceso varias personas vieron en el páramo una criatura que coincide con el demonio de Baskerville y no es posible que se trate de ningún animal conocido por la ciencia. todos describen una enorme criatura luminosa horrible y espectral. He interrogado a esas personas un campesino con gran sentido práctico un herrero y un agricultor del páramo y los tres cuentan la misma historia de una espantosa aparición que se corresponde exactamente con el sabueso infernal de la leyenda. le aseguro que se ha instaurado el reinado del terror en el distrito y que apenas hay nadie que cruce el páramo de noche. ¿Y usted un profesional de la ciencia cree que se trata de algo sobrenatural? Ya no sé qué creer. Holmes se encogió de hombros. Hasta ahora he limitado mis investigaciones a este mundo dijo. Combato el mal dentro de mis modestas posibilidades pero enfrentarse con el padre del mal en persona quizás sea una tarea demasiado ambiciosa. Usted admite sin embargo que las huellas son corpóreas. El primer sabueso era lo bastante corpóreo para desgarrar la garganta de un hombre sin dejar por ello de ser diabólico. Ya veo que se ha pasado usted con armas y bagajes al sobrenaturalismo. Pero dígame otra cosa doctor Mortimer si es esa su opinión porque ha venido a consultarme. Me dice usted que es inútil investigar la muerte de Sir Charles y al mismo tiempo quiere que lo haga. No he dicho que quiero a que lo haga. Y en ese caso ¿cómo puedo ayudarle? Aconsejándome sobre lo que debo hacer con Sir Henry Baskerville que llega a la estación de Waterloo. El doctor Mortimer consultó su reloj dentro de hora y cuarto exactamente. ¿Es el heredero? Sí. Al morir Sir Charles hicimos indagaciones acerca de ese joven y se descubrió que se había consagrado a la agricultura en Canadá. De acuerdo con los informes que hemos recibido se trata de un excelente sujeto desde todos los puntos de vista. Ahora no hablo como médico sino en calidad de fideicomisario y albacea de Sir Charles. No hay ningún otro demandante supongo ninguno. El único familiar que pudimos rastrear además de él fue Roger Baskerville el menor de los tres hermanos de los que Sir Charles era el de más edad. El segundo que murió joven era el padre de este muchacho Henry. El tercero Roger fue la oveja negra de la familia. Procedía de la vieja cepa autoritaria de los Baskerville y según me han contado era la viva imagen del retrato familiar del viejo Hugo. Su situación se complicó lo bastante como para tener que huir de Inglaterra y dar con sus huesos en América Central donde murió de fiebre amarilla en 1876. Henry es el último de los Baskerville. Dentro de una hora y cinco minutos me reuniré con él en la estación de Waterloo. Es sabido por un telegrama que llegaba esta mañana a Southampton. Y esta es mi pregunta, señor Holmes. ¿Qué me aconseja que haga con él? ¿Por qué tendría que renunciar él a volver al hogar de sus mayores? Parece lo lógico, no es cierto. Y sin embargo, si se considera que todos los Baskerville que van allí son víctimas de un destino cruel, estoy seguro de que si hubiera podido hablar conmigo antes de morir, Sir Charles me habría recomendado que no trajera ese lugar horrible al último vástago de una antigua raza y heredero de una gran fortuna. No se puede negar, sin embargo, que la prosperidad de toda la zona, tan pobre y desolada, depende de su presencia. Todo lo bueno que ha hecho Sir Charles se vendrá abajo con estrépitos y la mansión se queda vacía. Y ante el temor de dejarme llevar por mi evidente interés en el asunto, he decidido exponerle el caso, Holmes, y pedirle consejo. Holmes reflexionó unos instantes. Dicho en pocas palabras, la cuestión es la siguiente. En opinión suya, existe un agente diabólico que hace de Dartmoor una residencia peligrosa para un Baskerville. ¿No es así? Al menos estoy dispuesto a afirmar que existen algunas pruebas en ese sentido. Exacto, pero indudablemente, si su teoría sobrenatural es correcta, el joven en cuestión está tan expuesto al imperio del mal en Londres como en Devonshire. Un demonio con un poder tan localizado como el de una junta parroquial sería demasiado inconcebible. Plantea usted la cuestión, señor Holmes, con una ligereza a la que probablemente renunciaría si entrara en contacto personal con estas cosas. Su punto de vista, por lo que se me alcanza, es que el joven Baskerville correrá en Devonshire los mismos peligros que en Londres. Llega dentro de 50 minutos. ¿Qué recomendaría usted? Lo que yo le recomiendo, señor mío, es que tome un coche y llame a su Spaniel que está arañando la puerta principal de mi casa y siga su camino hasta Waterloo para reunirse con Sir Henry Baskerville. ¿Y después? Después no le dirá nada hasta que yo tome una decisión sobre este asunto. ¿Cuánto tiempo necesitará? 24 horas. Le agradeceré mucho al doctor Mortimer que mañana a las 10 en punto de la mañana venga a visitarme. También será muy útil que para mis planes futuros que traiga consigo a Sir Henry Baskerville. Así lo haré, señor Holmes. Garrapateó los detalles de la cita en el puño de la camisa y, con su manera distraída y un tanto peculiar de persona corta de vista, se apresuró a abandonar la habitación. Holmes, que recordó algo de pronto, logró detenerlo en el descansillo. Una última pregunta, doctor Mortimer. ¿Ha dicho usted que antes de la muerte de Sir Charles varias personas vieron esa aparición en el páramo? Tres, exactamente. ¿Se sabe de alguien que la haya visto después? No ha llegado a mis oídos. Muchas gracias. Buenos días. Holmes regresó a su asiento con un gesto sereno de satisfacción interior del que podía deducirse que tenía delante una tarea que le agradaba. ¿Va usted a salir, Watson? Únicamente si no puedo hacerle de ayuda. No, mi querido amigo, es en el momento de la acción cuando me dirijo usted en busca de ayuda. Pero esto que acabamos de oír es espléndido, realmente único desde varios puntos de vista. cuando pase por Bradley's será tan amable de pedirle que me envíe una libra de la picadura más fuerte que tenga. Muchas gracias. También le agradecería que organizara sus ocupaciones para no regresar antes de la noche. Para entonces me agradará mucho comparar impresiones acerca del interesantísimo problema que se ha presentado esta mañana a nuestra consideración. Yo sabía que a Holmes le eran muy necesarios la reclusión y el aislamiento durante las horas de intensa concentración mental en las que sopesaba hasta los indicios más insignificantes y elaboraba diversas teorías que luego contrastaba para decidir qué puntos eran esenciales y cuáles carecían de importancia. De manera que pasé el día en mi club y nos regresé a Baker Street hasta la noche. Eran casi las nueve cuando abrí de nuevo la puerta de la sala de estado. Mi primera impresión fue que se había declarado un incendio porque había tanto humo en el cuarto que apenas se distinguía la luz de la lámpara situada sobre la mesa. Nada más entrar sin embargo se disiparon mis temores porque el picor que sentí en la garganta y que me obligó a toser procedía del humo acre de un tabaco muy fuerte y áspero. A través de la neblina tuvo una vaga visión de Holmes en bata hecho un ovillo en un sillón y con la pipa de arcilla negra entre los labios. A su alrededor había varios rollos de papel. ¿Se ha resfriado Watson? No, es esta atmósfera irrespirable. Supongo que está un poco cargada ahora que usted lo mencione. Un poco cargada es intolerable. Abra la ventana entonces. Se ha pasado usted todo el día en el club por lo que veo. Mi querido Holmes ¿estoy en lo cierto? Desde luego pero ¿cómo? A Holmes le hizo reír mi expresión de desconcierto. Hay en usted cierta agradable inocencia Watson que convierte en un placer el ejercicio a costa suya de mis modestas facultades de deducción. Un caballero sale de casa un día lluvioso en el que las calles se llenan de barro y regresa por la noche inmaculado con el brillo del sombrero y de los zapatos todavía intacto. Eso significa que no se ha movido en todo el tiempo. No es un hombre que tenga amigos íntimos. ¿Dónde puede haber estado por lo tanto? ¿No es evidente? Sí, bastante. El mundo está lleno de cosas evidentes en las que nadie se fija ni por casualidad. ¿Dónde se imagina usted que he estado yo? Tampoco se ha movido. Muy al contrario, porque he estado en Devonshire. ¿En espíritu? Exactamente. Mi cuerpo se ha quedado en este sillón y en mi ausencia, siento comprobarlo, ha consumido el contenido de dos cafeteras de buen tamaño y una increíble cantidad de tabaco. Después de que usted se marchara, pedí que me enviaran de Stanford un mapa oficial de esa parte del páramo y mi espíritu se ha pasado todo el día suspendido sobre él. Creo estar en condiciones de recorrerlo sin perderme. Un mapa a gran escala, supongo. A grandísima escala. Holmes procedió a desenrollar una sección sosteniéndola sobre la rodilla. Aquí tiene usted el distrito concreto que nos interesa, es decir, con la mansión de los Vaskerville en el centro. ¿Y un bosque alrededor? Exactamente. Me imagino que el paseo de los tejos, aunque no está señalado con ese nombre, debe de extenderse a lo largo de esta línea, con el páramo, como puede ver, a la derecha. Ese puñado de edificios es el caserío de Grimpen, donde tiene su sede nuestro amigo el doctor Mortimer. Advierta que en un radio de ocho kilómetros tan solo hay algunas casas desperdigadas. Aquí está la mansión Lafter, mencionada en el relato que leyó el doctor Mortimer. Esta indicación de una casa quizás señale la residencia del naturalista. Si no recuerdo mal, su apellido era Stapleton. Aquí vemos dos granjas dentro del páramo, Hightower y Follmire. Luego, a más de veinte kilómetros, la prisión de Princeton. Entre esos puntos desperdigados se extiende el páramo deshabitado y sin vida. Tal es, por lo tanto, el escenario donde se ha representado la tragedia y donde quizás contribuyamos a que se represente de nuevo. Debe de ser un lugar extraño. Sí, el decorado merece la pena. Si el diablo de verdad es intervenir en los asuntos de los hombres, ¿se inclina usted entonces hacia la explicación sobrenatural? Los agentes del demonio pueden ser de carne y hueso, Watson. ¿No es cierto? Hay dos cuestiones que aclarar antes que nada. La primera es si se ha cometido algún delito. La segunda, ¿qué delito y cómo? Por supuesto, si la teoría del doctor Mortimer fuera correcta y tuviéramos que vernosla con fuerzas que desbordan las leyes ordinarias de la naturaleza, nuestra investigación moriría antes de empezar. Pero estamos obligados a agotar todas las demás hipótesis antes de recurrir a esa. Creo que podemos volver a cerrar esa ventana si no tiene usted inconveniente. Es muy curioso, pero descubro que una atmósfera cargada contribuye a mantener la concentración mental. No lo he llevado hasta el extremo de meterme en una caja para pensar, pero ese sería el resultado lógico de mis convicciones. ¿También usted le ha dado vueltas al caso? Sí, yo he pensado mucho en ello durante todo el día. ¿Ha llegado a alguna conclusión, Watson? es muy desconcertante. Sin duda tiene unas características muy peculiares. Hay puntos muy sobresalientes. El cambio en la forma de las huellas, por ejemplo. ¿Qué opina usted de eso? Mortimer dijo que el difunto recorrió de puntillas aquella parte del paseo. El doctor se limitó a repetir lo que algún estúpido había dicho en la investigación. ¿Por qué tendría alguien que avanzar de puntillas paseo adelante? ¿Y qué sucedió entonces? Que corría Watson, corría desesperadamente para salvar la vida, corría hasta que le estalló el corazón y cayó muerto de bruces. Corría y alejándose de qué. Eso es lo que tenemos que averiguar. Hay indicios de que Sir Charles estaba ya obnubilado por el miedo antes de empezar a correr. ¿Y cómo lo sabe usted? Imagino que la causa de sus temores vino hacia él atravesando el páramo. Y si ese es el caso y parece lo más probable, solo un hombre que ha perdido la razón corre alejándose de la casa en lugar de regresar a ella. Si se puede dar crédito al testimonio del gitano, corrió pidiendo auxilio en la dirección de donde era menos probable que lo pudiera recibir. Por otra parte, ¿a quién estaba esperando aquella noche? ¿Y por qué esperaba en el paseo de los tejos y no en la casa? ¿Cree usted que esperaba alguien? Si Charles era un hombre enfermo y de edad avanzada, es comprensible que diera un paseo a última hora, pero, dada la humedad del suelo y la inclemencia de la noche, es lógico pensar que se quedara quieto cinco o diez minutos, como el doctor Mortimer con más sentido práctico del que yo le hubiera atribuido de dujo gracias a la ceniza del cigarrillo puro, pero salía todas las noches, me parece improbable que se detuviera todas las noches junto al portillo, sabemos por el contrario que tendía a evitar el páramo, aquella noche pero allí, al día siguiente se disponía a salir para Londres, el asunto empieza a tomar forma Watson, se hace coherente, si no le importa, pásame el violín y no volveremos a pensar en ello hasta que tengamos ocasión de reunirnos con el doctor Mortimer y con Sir Henry Baskerville mañana por la mañana. Capítulo 4 Sir Henry Baskerville Terminamos pronto de desayunar y Holmes en bata esperó a que llegara el momento de la entrevista prometida. Nuestros clientes acudieron puntualmente a la cita. El reloj acababa de dar las diez cuando entró el doctor Mortimer seguido del joven Vagonet, un hombre de unos treinta años, pequeño, despierto, de ojos negros, constitución robusta, espesas cejas negras y un rostro de rasgos enérgicos que reflejaban un carácter batallador. Vestía un traje de tweed de color rojizo y tenía la tez curtida de quien ha pasado mucho tiempo al aire libre, si bien había algo en la firmeza de su mirada y en la tranquila seguridad de sus modales que ponían de manifiesto su noble cuna. Sir Henry Vaskerville, dijo el doctor Mortimer. A su disposición, dijo Sir Henry. Lo más extraño, señor Holmes, es que si mi amigo aquí presente no me hubiera propuesto venir a verlo hoy por la mañana, habría venido yo por iniciativa propia. Según creo, resuelve usted pequeño rompecabezas y esta mañana me he encontrado con uno que requiere más sustancia gris de la que yo estoy en condiciones de consagrarle. Haga el favor de tomar asiento, Sir Henry. Si no entiendo mal, ¿ya ha tenido usted alguna experiencia notable desde su llegada a Londres? Nada de importancia, señor Holmes, tan solo una broma, probablemente. Se trata de una carta, si es que se la puede llamar así, que he recibido esta mañana. Sir Henry dejó un sobre en la mesa y todos nos inclinamos para verlo. Era de calidad corriente y color grisáceo. Las señas Sir Henry Vaskerville Northumberland Hotel estaban escritas toscamente. En el matasello se leía Sharing Cross y la carta se había echado al correo la noche anterior. ¿Quién sabía que se alojaría usted en el Northumberland Hotel? Preguntó Holmes, mirando con gran interés a nuestro visitante. No lo sabía nadie, lo decidí después de conocer al doctor Mortimer. Pero sin duda el doctor Mortimer se alojaba allí con anterioridad. No, dijo el doctor, estuve disfrutando de la hospitalidad de un amigo. No existía la menor indicación de que fuésemos a elegir ese hotel. Hum, alguien parece haber estado muy interesado en sus movimientos. Holmes sacó del sobre medio pliego doblado en cuatro que procedió a abrir y extender sobre la mesa. Una sola frase escrita por el procedimiento de pegar con el papel palabras impresas ocupaba el centro de la hoja y decía lo siguiente Si da usted valor a su vida o a su razón se alejará del páramo. Tan solo la palabra páramo estaba escrita a mano. Ahora dijo Sir Henry Baskerville que ya pueda usted decirme señor Holmes cuál es por mil pares de demonios el significado de todo esto y quién es la persona que se interesa tanto por mis asuntos. ¿Qué opina usted doctor Mortimer? Tendrá usted que reconocer al menos que no hay nada de sobrenatural en esto. No desde luego pero podría venir de alguien convencido de que existe una intervención sobrenatural. ¿De qué están hablando? preguntó Sir Henry con aspereza. tengo la impresión de que todos ustedes caballeros están más al tanto que yo de mis propios asuntos. le haremos partícipe de todo lo que sabemos antes de que abandone esta habitación Sir Henry se lo prometo dijo Sherlock Holmes pero por el momento con su permiso nos ceñiremos a este documento tan interesante que debe de haberse compuesto y echado al correo anoche. ¿Tiene usted el Times de ayer Watson? Está ahí en el rincón. ¿Le importa acercármelo? La tercera página con los editoriales. Holmes examinó los artículos con rapidez recorriendo las columnas de arriba abajo con la mirada. Un editorial muy importante sobre la libertad de comercio. Permítanme que les lea un extracto. Quizá lo engatusen a usted para que se imagine que su especialidad comercial o su industria se verán incentivado mediante una tarifa protectora. Pero si dan a utilizar la razón comprenderá que, a la larga, esa legislación alejará del país mucha riqueza, disminuirá el valor de nuestras importaciones y empeorará las condiciones generales de vida en nuestras tierras. «¿Qué le parece, Watson?» 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 Hay uno o dos indicios, aunque se ha hecho todo lo posible por eliminar cualquier pista. La dirección, si se fija usted, está escrita con letra muy tosca. The Times, sin embargo, es un periódico que prácticamente solo lee las personas con una educación superior. Podemos deducir, por consiguiente, que quien compuso la carta es una persona educada que ha querido hacerse pasar por inculta y que su preocupación por ocultar su letra sugiere que quizá alguno de ustedes la conozca o pueda llegar a conocerla. Fíjense, además, en que las palabras no están pegadas con precisión, sino unas mucho más altas que otras. Vida, por ejemplo, se halla completamente fuera de su sitio. Eso puede indicar descuido o tal vez agitación y prisa. «En conjunto me inclino por esto último, ya que se trata de un asunto a todas luces importante y no es probable que el redactor de la carta descuidara su tarea voluntariamente». Si es cierto que tenía prisa, surge la interesante pregunta de por qué tenía tanta prisa, dado que Sir Henry habría recibido antes de abandonar el hotel cualquier carta que se echara al correo por la mañana temprano. «¿Acaso temía su autor una interrupción y, en ese caso, de quién? —Estamos entrando en el terreno de las conjeturas», dijo el doctor Mortimer. «Digamos más bien, en el terreno donde sopesamos posibilidades y elegimos la más probable. Es el uso científico de la imaginación, pero siempre tenemos una base material sobre la que apoyar nuestras especulaciones. Sin duda puede usted llamarlo conjetura, pero estoy casi seguro de que estas señas se han escrito en un hotel». «¿Cómo demonios puede usted saber esto? Si las examinan cuidadosamente, descubrirá que tanto la pluma como la tinta han causado problemas a la persona que escribía. La pluma ha emborronado dos veces la misma palabra y se ha quedado seca tres veces en muy poco tiempo, lo que demuestra que había muy poca tinta en el tintero. Ahora bien, raras veces se permite que una pluma o un tintero personal les llegue en esa situación, y la combinación de las dos ha de ser bastante rara. Pero todos ustedes conocen las plumas y los tinteros de los hoteles, donde lo raro es encontrar otra cosa». «Sí, afirmo casi sin lugar a dudas que si pudiéramos examinar el contenido de las papeleras de los hoteles de los alrededores de Sharing Cross, hasta encontrar al resto del mutilado editorial del Times, podríamos descubrir a la persona que envió este singular mensaje». «Vaya, vaya, ¿qué es esto?» Sherlock Holmes estaba examinando ahora cuidadosamente el medio pliego con las palabras pegadas, colocándoselo a pocos centímetros de los ojos. «¿Y bien? Nada», respondió Holmes, dejándolo caer. «Es la mitad de un pliego totalmente en blanco, sin filigrama siquiera». «Creo que hemos extraído toda la información posible de esta carta tan curiosa». «Ahora, Sir Henry, ¿le ha sucedido alguna otra cosa de interés desde su llegada a Londres?» «No, señor Holmes, me parece que no». «No ha observado que nadie lo siguiera o lo vigilara». «Tengo la impresión de haberme convertido en personaje de novela barata», dijo nuestro visitante. «¿Por qué demonios habría de vigilarme o de seguirme a alguien?» «Estamos llegando a eso. ¿No tiene usted que informarnos de nada más antes de que hablemos de su viaje?» «Bueno, depende de lo que usted considere digno de mención. Creo que todo lo que se salga del curso ordinario de la vida es digno de mención». Sir Henry sonrió. «No sé aún mucho acerca de la vida británica, porque he pasado la mayor parte de mi existencia en los Estados Unidos y en Canadá. Pero supongo que tampoco aquí perder una bota es parte del curso ordinario de la vida». «¿Ha perdido una bota?» «Mi querido señor», exclamó el doctor Mortimer, «tan solo se ha extraviado. Estoy seguro de que la encontrará a su regreso al hotel». «¿Qué sentido tiene molestar al señor Holmes con insignificancias como esa?» «Me ha preguntado por cualquier cosa que se saliera de lo corriente». «Así es», intervino Holmes, «aunque el incidente pueda parecer completamente estúpido. Dice usted que ha perdido una bota». «Digamos más bien que se ha extraviado. Anoche dejé las dos afuera y solo había una por la mañana. No he conseguido sacar nada en limpio del sujeto que las limpia. Y lo peor de todo eso es que las compré precisamente anoche en el Strand y aún no las había estrenado». «Si no se las había puesto, ¿por qué las dejó fuera para que se las limpiaran?» «Eran unas botas de cuero y estaban sin charolar. Por eso las saqué». «Tengo que entender entonces que al llegar ayer a Londres salió inmediatamente a la calle y se compró un par de botas». «Compré muchas cosas. El doctor Mortimer, aquí presente, me acompañó». «Compréndelo usted. Si voy a ser un terrateniente destacado, he de vestirme en consonancia con mi categoría social y puede ser que me haya hecho un poco descuidado en América. Compré, entre otras cosas, esas botas marrones. Pagué seis dólares por ellas y he conseguido que me roben una antes de estrenarlas». «Parece un robo particularmente inútil», dijo Sherlock Holmes. «Confieso compartir la creencia del doctor Mortimer de que la bota aparecerá dentro de poco». «Y ahora, caballeros», dijo el baronet con decisión, «me parece que he hablado más que suficiente de lo poco que sé. Ya es hora de que cumplan ustedes su promesa y me den una información completa sobre el asunto que a todos nos ocupa». «Su petición es muy razonable», respondió Holmes. «Doctor Mortimer, creo que lo mejor será que cuente usted la historia, Sir Henry, tal como nos la contó a nosotros». Al recibir aquel estímulo, nuestro amigo el hombre de ciencia sacó los papeles que llevaba en el bolsillo y presentó el caso como lo había hecho el día anterior. Sir Henry le escuchó con la más profunda atención y con alguna exclamación de sorpresa de cuando en cuando. «Vaya, parece que me ha tocado en suerte algo más que una herencia», comentó una vez terminada la larga narración. «Por supuesto, llevo oyendo hablar del sabueso desde mi infancia. Es la historia preferida de la familia, aunque hasta ahora nunca se me había ocurrido tomarla en serio. Pero por lo que se refiere a la muerte de mi tío, bueno, todo parece remolinarseme en la cabeza y todavía no consigo verlo con claridad. Creo que aún no han decidido ustedes si hay que acudir a la policía o a un clérigo». «Exactamente. Y ahora se añade el asunto de la carta que me han mandado al hotel. Supongo que eso encaja con lo demás». «Parece indicar que hay alguien que sabe más que nosotros sobre lo que pasa en el páramo», dijo el doctor Mortimer. «Y alguien además», añadió Holmes, «que está bien dispuesto hacia usted, puesto que lo previene del peligro. O que quizá quiere asustarme en beneficio propio». «Sí, por supuesto, también eso es posible». «Estoy muy en deuda con usted, doctor Mortimer, por haberme presentado un problema que ofrece varias alternativas interesantes». «Pero tenemos que resolver una cuestión práctica, Sir Henry. La de si es aconsejable que vaya usted a la mansión de los Vázquez Ville». «¿Por qué tendría que renunciar a hacerlo? Podría ser peligroso». «Se refiere usted al peligro de ese demonio familiar o a la actuación de seres humanos». «Bien, eso es lo que tenemos que averiguar». «En cualquiera de los dos casos, mi respuesta es la misma. No hay demonio en el infierno ni hombre sobre la faz de la tierra que me puede impedir volver a la casa de mi familia. Y tenga usted la seguridad de que le doy mi respuesta definitiva». Frunció el entrecejo mientras hablaba y su rostro enrojeció vivamente. No cabía duda de que el carácter fogoso de los Vázquez Ville aún seguía vivo en el último retoño de la estirpe. «Por otra parte», continuó, «apenas he tenido tiempo de pensar sobre todo lo que me han contado ustedes. Es mucho pedir que una persona entienda y decida a la vez. Me gustaría disponer de una hora de tranquilidad». «Vamos a ver, señor Holmes, ahora son las once y media y yo voy a volver directamente a mi hotel». «¿Qué le parece si usted y su amigo, el doctor Watson, se reúnen a las dos con nosotros y almorzamos juntos?». «Para entonces estaré en condiciones de decirle con más claridad cómo veo las cosas». «¿Tiene usted algún inconveniente, Watson?». «Ninguno. En ese caso, cuenten con nosotros. ¿Debo llamar un coche de alquiler?». «Prefiero andar, porque este asunto me ha puesto un poco nervioso». «Y yo le acompañaré con mucho gusto», dijo el doctor Mortimer. «En ese caso, volveremos a reunirnos a las dos. Hasta luego y buenos días». Oímos los pasos de nuestros visitantes en la escalera y el ruido de la puerta de la calle al cerrarse. En un instante, Holmes había dejado de ser el soñador lánguido para transformarse en el hombre de acción. «Enseguida, Watson, póngase el sombrero y las botas. Ni un momento que perder». Holmes se dirigió a toda prisa hacia su cuarto para quitarse la bata y regresó a los pocos segundos con la levita puesta. Descendimos apresuradamente las escaleras y salimos a la calle. El doctor Mortimer y Baskerville eran todavía visibles a unos 200 metros por delante nuestro en dirección a Oxford Street. «¿Quiere que corra y los alcance? Ni por lo más remoto, mi querido Watson. Su compañía me satisface plenamente, si a usted no le desagrada la mía. Nuestros amigos han acertado, porque sin duda es una mañana muy adecuada para pasear». Sherlock Holmes aceleró la marcha hasta que la distancia que nos separaba quedó reducida a la mitad. Luego, siempre manteniéndonos unos 100 metros por detrás, seguimos a Baskerville y a Mortimer por Oxford Street y después por Regent Street. En una ocasión nuestros amigos se detuvieron a mirar un escaparate y Holmes hizo lo mismo. Un instante después dejó escapar un leve grito de satisfacción y, al seguir la dirección de su mirada, vi que un cabriolet de alquiler que se había detenido al otro lado de la calle reanudaba lentamente la marcha. «¡Ahí está nuestro hombre Watson! ¡Venga! Al menos tendremos ocasión de verlo, aunque no podamos hacer nada más». En aquel momento me di cuenta de que una poblada barba negra y dos ojos muy penetrantes se habían vuelto hacia nosotros por la ventanilla del coche de alquiler. Inmediatamente se alzó la trampilla del techo. El cochero recibió una orden a gritos y el vehículo salió disparado «Regent Street!» adelante. Holmes buscó ansiosamente con la vista otro coche desocupado, pero no había ninguno. Luego echó a correr desesperadamente entre las corrientes del tráfico, pero la ventaja era demasiado grande y muy pronto el cabriolet se perdió de vista. «¡Qué contrariedad!» dijo Holmes con amargura al apartarse jadeante y pálido de indignación del flujo de vehículos. «¿Ha existido nunca peor suerte y también mayor torpeza, Watson? Si es usted un hombre honesto, tendrá que apuntar esto en el debe, contraponiéndolo a mis éxitos». «¿Quién era ese individuo? No tengo la menor idea. Un espía. Por lo que hemos oído era evidente que a Vaskerville lo han estado siguiendo muy de cerca desde que llegó a Londres. De lo contrario, ¿cómo habría podido saberse tan pronto que se alojaba en el hotel Northumberland? Si lo habían seguido el primer día, era lógico que también lo siguieran el segundo. Quizás se percató usted que me llegué dos veces hasta la ventana mientras el doctor Mortimer leía el texto de la leyenda. «Sí, lo recuerdo. Quería ver si alguien merodeaba por la calle, pero no he tenido éxito. Nos enfrentamos con un hombre inteligente, Watson. Se trata de un asunto muy serio y aunque no he decidido aún si estamos en contacto con un agente benévolo o perverso, constato siempre la presencia de inteligencia y decisión. Al marcharse nuestros amigos los seguía al instante con la esperanza de localizar a su invisible acompañante. Pero nuestro hombre ha tenido la precaución de no trasladarse a pies sin utilizar un coche, lo que le permitía rezagarse o adelantarlos a toda velocidad y escapar así a su detección. Ese método tiene la ventaja adicional de que si hubieran tomado un coche ya estaría preparado para seguirlos. Pero tiene sin embargo una desventaja. Lo pone a merced del cochero. Exactamente. Es una lástima que no tomáramos el número. Mi querido Watson, aunque haya obrado con torpeza, no pensará usted seriamente que he olvidado ese pequeño detalle. Nuestro hombre es el 2704. Pero por el momento no nos sirve de nada. No veo qué más podría usted haber hecho. Al descubrir el coche de alquiler debería haber dado la vuelta y haberme alejado para, a continuación, alquilar con toda calma un segundo cabriolet y seguir al primero una distancia prudente o, mejor aún, trasladarme al hotel Northumberland y esperar allí. Después de que el desconocido hubiera seguido a Basketville hasta su casa, habríamos tenido la oportunidad de jugar a su mismo juego y ver a dónde se dirigía él. Pero debido a una impaciencia indiscreta de la que nuestro contrincante ha sabido aprovecharse con extraordinarias celeridades y energía, nos hemos traicionado y lo hemos perdido. Durante esta conversación habíamos seguido avanzando lentamente por Regent Street y ya hacía tiempo que el doctor Mortimer y su acompañante se habían perdido de vista. —No tiene objeto que continuemos —dijo Holmes—. La persona que lo seguía se ha marchado y no reaparecerá. Hemos de ver si disponemos de otros triunfos y jugarlos con decisión. ¿Reconocería usted el rostro del hombre que iba en el cabriolet? —Sólo reconocería a la barba. Lo mismo me sucede a mí, por lo que deduzco que, con toda probabilidad, era una barba postiza. Un hombre inteligente que lleva a cabo una misión tan delicada sólo utiliza una barba para dificultar su identificación. —¡Venga conmigo, Watson! —Holmes entró en una de las oficinas de recaderos del distrito, donde el gerente lo recibió de manera muy afectuosa. —Ya veo, Wilson, que no ha olvidado el caso en que tuve la buena fortuna de poder ayudarle. —No, señor, le aseguro que no lo he olvidado. Salvó usted mi reputación y quizá también mi vida. —Exagera usted, amigo mío. Si no recuerdo mal, cuenta usted entre sus empleados con un muchacho apellidado Cartwright, que mostró cierto talento durante nuestra investigación. —Sí, señor, todavía sigue con nosotros. ¿Podría usted llamarlo? Muchas gracias. Y también me gustaría que me cambiara este billete de cinco libras. Un chico de catorce años, de rostro despierto y mirada inquisitiva, se presentó en respuesta a la llamada del encargado y se quedó mirando al famoso detective con aire reverente. —Déjeme ver la guía de hoteles —dijo Holmes. —Muchas gracias. Vamos a ver, Cat Ryan. —Aquí tiene los nombres de veintitrés hoteles, todos en las inmediaciones de Sharding Cross. —¿Los ves? —Sí, señor. Vas a visitarlos todos, uno a uno. —Sí, señor. Empezarás en cada uno por dar un chelín al portero. Aquí tienes, veintitrés chelines. —Sí, señor. Le dirás que quieres ver el contenido de las papeleras que se vaciaron ayer. Dirás que se ha extraviado un telegrama importante y que lo estás buscando. —¿Entiendes? —Sí, señor. Pero en realidad lo que vas a buscar es un ejemplar del Times de ayer, en cuya página central se hayan hecho unos agujeros con tijeras. —Aquí tienes el periódico. Esta es la página. —¿La reconocerás fácilmente? —¿No es cierto? —Sí, señor. El portero te mandarán cada caso al conserje, a quien también darás un chelín. Aquí tienes otros veintitrés chelines. —Es posible que en veinte de los veintitrés hoteles los papeles desechados del día de ayer hayan sido quemados o eliminados. En los otros tres casos te mostrarán un montón de papel y buscarás en él esta página del Times. Las posibilidades en contra son elevadísimas. Aquí tienes diez chelines más para una emergencia. Mándame un informe por telégrafo a Baker Street antes de la noche. Y ahora, Watson, solo nos queda descubrir mediante el telégrafo la identidad de nuestro cochero, el número dos mil setecientos cuatro. Luego pasaremos por una de las galerías de Bond Street y ocuparemos el tiempo viendo cuadros hasta el momento de nuestra cita en el hotel. Capítulo 5. Tres cabos rotos. Sherlock Holmes poseía, de manera muy notable, la capacidad de desentenderse a voluntad. Por espacio de dos horas pareció olvidarse del extraño asunto que nos tenía ocupados para consagrarse por entero a los cuadros de los modernos maestros belgas. Y desde que salimos de la galería hasta que llegamos al hotel Northumberland, hablo exclusivamente de arte, temas sobre el que tenía ideas muy elementales. Sir Henry Baskerville los espera en su habitación, dijo el recepcionista. Me ha pedido que les hiciera subir en cuanto llegaran. ¿Tienen conveniente en que consulte su registro? Dijo Holmes. Ninguno. En el registro aparecían dos entradas después de la de Baskerville. Teófilos Johnson y familia, de Newcastle, y la señora Allmore con su doncella de High Lodge, Alton. Sin duda este Johnson es un viejo conocido mío, le dijo Holmes al conserje. ¿No se trata de un abogado de cabello gris con una leve cojera? No, señor. Se trata del señor Johnson, propietario de minas de carbón, un caballero muy activo, no mayor que usted. ¿Está seguro de no equivocarse sobre su ocupación? No, señor. Viene este hotel desde hace muchos años y lo conocemos muy bien. En ese caso no hay más que hablar, pero señora Allmore también me parece recordar ese apellido. Perdone mi curiosidad, pero con frecuencia al ir a visitar a un amigo se encuentra otro. Es una dama enferma, señor. Su esposo fue en otro tiempo alcalde de Gloucester. Siempre se aloja en nuestro hotel cuando viene a Londres. Muchas gracias. Me temo que no tengo el honor de conocerla. Hemos obtenido un dato muy importante con esas preguntas, Watson, continuó Holmes en voz baja mientras subíamos juntos la escalera. Sabemos ya que las personas que sienten tanto interés por nuestro amigo no se alojan aquí. Eso significa que si bien, como ya hemos visto, están ansiosos de vigilarlo, les preocupa igualmente que Sir Henry pueda verlos. Y eso es un hecho muy sugerente. ¿Qué es lo que sugiere? ¿Sugiere? Vaya. ¿Qué le sucede, mi querido amigo? Al terminar de subir la escalera nos tropezamos con Sir Henry Váskervil en persona, con el rostro encendido por la indignación y empuñando una bota muy usada y polvorienta. Estaba tan furioso que apenas se le entendía. Y cuando por fin habló con claridad lo hizo con un acento americano mucho más marcado del que había utilizado por la mañana. Me parece que me han tomado por tonto en este hotel, exclamó, pero como no tengan cuidado descubrirán muy pronto que donde las dan, las toman. Por todos los demonios, si ese tipo no encuentra la bota que me falta, aquí va a haber más que palabras. Se aceptar una broma como el que más, señor Holmes, pero esto ya pasa de castaño oscuro. Aún sigue buscando la bota. Así es, y estoy decidido a encontrarla. Pero ¿no dijo usted que era una bota nueva, de color marrón? Así era, señor mío, y ahora se trata de otra, negra y vieja. ¿Cómo? ¿Quiere usted decir? Eso es exactamente lo que quiero decir. Solo tenía tres pares, las marrones nuevas, las negras viejas y los zapatos de charol, que son los que llevo puestos. Anoche se llevaron una marrón y hoy me ha desaparecido una negra. Veamos, ¿la ha encontrado usted? Hable, caramba, no se me quede mirando. Había aparecido en escena un camarero alemán presa de gran nerviosismo. No, señor, he preguntado por todo el hotel, pero nadie sabe nada. Pues o aparece la bota antes de que se ponga el sol o iré a ver al gerente para decirle que me marcho inmediatamente del hotel. Aparecerá, señor. Le prometo que si usted tiene un poco de paciencia la encontraremos. No se le olvide, porque es lo último que voy a perder en esta guarida de ladrones. Perdone, señor Holmes, que le moleste por algo tan insignificante. Creo que está justificado preocupándose. Veo que le parece un asunto serio. ¿Cómo lo explica usted? No trato de explicarlo. Me parece la cosa más absurda y más extraña que me ha sucedido nunca. La más extraña quizá, dijo Holmes pensativo. ¿Cuál es su opinión? No pretendo entenderlo todavía. Este caso suyo es muy complicado, sir Henry. Cuando lo relaciono con la muerte de su tío, dudo de que entre los 500 casos de importancia capital con que me he enfrentado hasta ahora haya habido alguno que presentara más dificultades. Disponemos de varias pistas y es probable que una u otra nos lleve hasta la verdad. Quizá perdamos tiempo siguiendo una falsa, pero más pronto o más tarde daremos con la correcta. El almuerzo fue muy agradable, aunque en su transcurso apenas se dijo nada del asunto que nos había reunido. Tan sólo cuando nos retiramos a una sala de estar privada, Holmes preguntó a Baskerville cuáles eran sus intenciones. Trasladarme a la mansión de los Baskerville. ¿Y cuándo? A fines de semana. Creo que en conjunto, dijo Holmes, su decisión es acertada. Tengo suficientes pruebas de que está usted siendo seguido en Londres y entre los millones de habitantes de esta gran ciudad. Es difícil descubrir quiénes son esas personas y cuál pueda ser su propósito. Si su intención es hacerle el mal, pueden darle un disgusto y no estaríamos en condiciones de impedirlo. ¿Sabía usted, doctor Mortimer, que alguien lo seguía esta mañana al salir de mi casa? El doctor Mortimer tuvo un violento sobresalto. ¿Seguidos? ¿Y por quién? Eso es lo que desgraciadamente no puedo decirles. Entre sus vecinos o conocidos de Dartmouth, ¿hay alguien de pelo negro que se deje la barba? No, espere, déjeme pensar. Sí, claro. Barrymore, el majordomo de Sir Charles, es un hombre muy moreno, con barba. Ajá. ¿Dónde está Barrymore? ¿Tiene su cargo en la mansión de los Baskerville? Será mejor que nos aseguremos de que sigue allí o de sí. Por el contrario, ha tenido la ocasión de trasladarse a Londres. ¿Y cómo puede usted averiguarlo? Deme un impreso para telegramas. ¿Está todo listo para Sir Henry? Eso bastará. Dirigido al señor Barrymore, mansión de los Baskerville. ¿Cuál es la oficina de telégrafo más próxima? Grimpen. De acuerdo, enviaremos un segundo cable al jefe de correos de Grimpen. Telegrama para entregar en mano al señor Barrymore. Si está ausente, devolver, por favor, a Sir Henry Baskerville, Hotel Northumberland. Eso deberá permitirnos saber antes de la noche si Barrymore está en su puesto o si se ha ausentado. Asunto resuelto, dijo Baskerville. Por cierto, doctor Mortimer, ¿quién es ese Barrymore de todas formas? Es el hijo del antiguo guarda que ya murió. Los Barrymore llevan cuatro generaciones cuidando de la mansión. Hasta donde se me alcanza, él y su mujer forman una pareja tan respetable como cualquiera del condado. Al mismo tiempo, dijo Baskerville, está bastante claro que mientras en la mansión no haya nadie de mi familia, esas personas disfrutan de un excelente hogar y carecen de obligaciones. Eso es cierto, dijo Mortimer. ¿Dejó sin echarles algo a los Barrymore en su testamento? —Preguntó Holmes. Él y su mujer recibieron 500 libras cada uno. —Ah, ¿estaban al corriente de que iban a recibir esa cantidad? —Sí, si Charles era muy aficionado a hablar de las disposiciones de su testamento. —Eso es muy interesante. —Espero, dijo el doctor Mortimer, que no considere usted sospechosas a todas las personas que han recibido un legado de Sir Charles, porque también a mí me dejó mil libras. —¡Vaya! ¿Y alguien más? Hubo muchas sumas insignificantes para otras personas, y también se atendió un gran número de obras de caridad. Todo lo demás queda para Sir Henry. —¿Y a cuánto ascendía todo lo demás? —¡740.000 libras! —Holmes alzó las cejas sorprendido. —Ignoraba que se tratase de una suma tan enorme —dijo. —Seraba por sentado que Sir Charles era rico, pero solo hemos sabido hasta qué punto al inventariar sus valores. La herencia ascendía en total a casi un millón. —¡Cielo santo! Por esa apuesta se puede intentar una jugada desesperada. —Y una pregunta más, doctor Mortimer. Si le sucediera algo a nuestro joven amigo aquí presente, perdóneme esta hipótesis tan desagradable, ¿quién heredaría la fortuna de Sir Charles? —Dado que Roger Baskerville, el hermano pequeño, murió soltero, la herencia pasaría a los Desmond, que son primos lejanos. James Desmond es un clérigo de avanzada edad que vive en Westmoreland. —Muchas gracias. Todos estos detalles son de gran interés. —¿Conoce usted, señor Mortimer, al señor James Desmond? —Sí. En una ocasión vino a visitar a Sir Charles. Es un hombre de aspecto venerable y de vida íntegra. Recuerdo que a pesar de la insistencia de Sir Charles, se negó a aceptar la asignación que le ofrecía. —¿Y ese hombre de gustos sencillos sería el heredero de la fortuna? —¿Heredaría la propiedad porque está vinculada? —¿Y también heredaría el dinero a no ser que el actual propietario, que, como es lógico, pueda hacer lo que quiera con él, le diera otro destino en su testamento? —¿Ha hecho usted testamento, Sir Henry? —No, señor Holmes, no lo he hecho. No he tenido tiempo, porque solo desde ayer estoy al corriente de todo. —Pero en cualquier caso, creo que el dinero no debe separarse ni del título ni de la propiedad. —Esa era la idea de mi pobre tío. —¿Cómo sería posible restaurar el esplendor de los Baskervilles si no se dispone del dinero necesario para mantener la propiedad? —La casa, la tierra y el dinero deben ir juntos. —Así es, bien, Sir Henry, estoy completamente de acuerdo con usted en cuanto a la conveniencia de que se traslade sin tardanza a Devonshire. Pero hay una medida que debo tomar. En ningún caso puede usted ir solo. —El doctor Mortimer regresa conmigo. —Pero el doctor Mortimer tiene que atender a sus pacientes y su casa está a varios kilómetros de la suya. —Hasta con la mejor voluntad del mundo puede no estar en condiciones de ayudarle. —No, Sir Henry. Usted tiene que llevar consigo a alguien de confianza que permanezca constantemente a su lado. —¿Existe la posibilidad de que venga usted conmigo, señor Holmes? —Si llegara a producirse una crisis, me esforzaría por estar presente. —Pero sin duda entenderá usted perfectamente que, dada la amplitud de mi clientela y las constantes peticiones de ayuda que me llegan de todas partes, me resulta imposible ausentarme de Londres por tiempo indefinido. —En el momento actual, uno de los apellidos más respetados de Inglaterra está siendo mancillado por un chantajista y únicamente yo puedo impedir un escándalo desastroso. —Comprenderá usted lo imposible que me resulta trasladarme a Dartmoor. —Entonces, ¿a quién recomendaría usted? —Holmes me puso la mano en el brazo. —Si mi amigo está dispuesto a acompañarle, no hay persona que resulte más útil en una situación difícil. —Nadie lo puede decir con más seguridad que yo. —Aquella propuesta fue una sorpresa total para mí, pero antes de que pudiera responder, Vaskerville me tomó la mano y la estrechó cordialmente. —Vaya, doctor Watson, es usted muy amable, me dijo. —Ya ve la clase de persona que soy y sabe de este asunto tanto como yo. Si viene conmigo a la mansión de los Vaskerville y me ayuda a salir del apuro, no lo olvidaré nunca. —Siempre me ha fascinado la posibilidad de una aventura y me sentía además halagado por las palabras de Holmes y por el entusiasmo con que el barronet me había aceptado por compañero. —Iré con mucho gusto —dije. No creo que pudiera emplear mi tiempo de mejor manera. —También se ocupará usted de informarme con toda precisión —dijo Holmes. —Cuando se produzca una crisis, como sin duda sucederá, le indicaré lo que tiene que hacer. —¿Estarán ustedes listos para el sábado? —¿Le convendría ese día al doctor Watson? —No hay ningún problema, Sir Henry. —En ese caso, y si no tiene usted noticias en contra, el sábado nos reuniremos en Paddington para tomar el tren de las 10.30. —Nos habíamos levantado ya para marcharnos cuando Baskerville lanzó un grito de triunfo y, lanzándose hacia uno de los rincones de la habitación, sacó una bota marrón de debajo de un armario. —¡La bota que faltaba! —exclamó. —¡Ojalá todas nuestras dificultades desaparezcan tan fácilmente! —dijo Sherlock Holmes. —Resulta muy extraño, de todas formas —señaló el doctor Mortimer. —Registré cuidadosamente la habitación antes del almuerzo. —¡Y yo hice lo mismo! —añadió Baskerville. —Centímetro a centímetro. No había ninguna bota. —En ese caso, tiene que haberla colocado ahí el camarero mientras almorzábamos. —Se llamó al alemán, quien aseguró no saber nada de aquel asunto y el mismo resultado negativo dieron otras pesquisas. Se había añadido un elemento más a la serie constante de pequeños misterios, en apariencia sin sentido, que se sucedían unos a otros con gran rapidez. Dejando a un lado la macabra historia de la muerte de Sir Charles, contábamos con una cadena de incidentes inexplicables, todos en el espacio de 48 horas, entre los que figuraban la recepción de la carta confeccionada con recortes de periódico, el espía de barba negra en el cabriolet, la desaparición de la bota marrón recién comprada, la de la vieja bota negra, y ahora la reaparición de la nueva. Holmes guardó silencio en el coche de caballo mientras regresábamos a Baker Street, y sus cejas fruncidas y la intensidad de su expresión me hacían saber que su mente, como la mía, estaba ocupada tratando de encontrar una explicación que permitiera encajar todos aquellos extraños episodios sin conexión aparente. De vuelta a casa permaneció toda la tarde y hasta bien entrada la noche sumergido en el tabaco y en sus pensamientos. Poco antes de la cena llegaron dos telegramas. El primero decía así, Acabo de saber que Barrymore está en la mansión Vázquerville. Y el segundo, Veintitrés hoteles visitados siguiendo instrucciones, pero lamento informar ha sido imposible encontrar hoja cortada del Times. Cartwright. Dos de mis pistas que se desvanecen, Watson. No hay nada tan estimulante como un caso en el que todo se pone en contra. ¿Hemos de seguir buscando? Aún nos queda el cochero que transportaba al espía. Exactamente, Watson. He mandado un telegrama al registro oficial para que nos facilite su nombre y dirección. No me sorprendería que esto fuera una respuesta a mi pregunta. La llamada al timbre de la casa resultó, sin embargo, más satisfactoria aún que una respuesta, porque se abrió la puerta y entró un individuo de aspecto tosco que era evidentemente el cochero en persona. La oficina central me ha hecho saber que un caballero que vive aquí ha preguntado por el 2704, dijo. Llevo siete años conduciendo el cabriolet y no he tenido nunca la menor queja. Vengo directamente del depósito para preguntarle cara a cara qué es lo que tiene contra mí. No tengo nada contra usted, buen hombre, dijo Cheryl Holmes. Estoy dispuesto, por el contrario, a darle medio soberano si contesta con claridad a mis preguntas. Bueno, la verdad es que hoy he tenido un buen día. Ya lo creo que sí, dijo el cochero con una sonrisa. ¿Qué quiere preguntarme, caballero? Antes que nada, su nombre y dirección, por si volviera a necesitarle. John Clayton, del número tres de Tarpet Street, en el Borough. Encierro el cabriolet en el depósito Shipley, cerca de la estación de Waterloo. Charlotte Holmes tomó nota. Vamos a ver, Clayton, cuénteme todo lo que sepa acerca del cliente que estuvo vigilando esta casa a las diez de la mañana y siguió después a dos caballeros por Regan Street. El cochero pareció sorprendido y un tanto avergonzado. Vaya, no voy a poder decirle gran cosa, porque al parecer ya sabe usted tanto como yo, respondió. La verdad es que aquel señor me dijo que era detective y que no dijera nada a nadie acerca de él. Se trata de un asunto muy grave, buen hombre, y quizás encontraría usted en una situación muy difícil si tratase de ocultarme algo. ¿El cliente le dijo que era detective? Sí, señor, eso fue lo que dijo. ¿Cuándo se lo dijo? Al marcharse. ¿Dijo algo más? Me dijo, ¿cómo se llamaba? Holmes me lanzó una rápida mirada de triunfo. ¿De manera que le dijo cómo se llamaba? Eso fue una imprudencia. ¿Y cuál era su nombre? Dijo llamarse Sherlock Holmes. Nunca he visto a mi amigo tan sorprendido como ante la respuesta del cochero. Por un instante el asombro le dejó sin palabras. Luego lanzó una carcajada. Tocado Watson, tocado, sin duda, dijo. Advierto la presencia de un florete tan rápido y flexible como el mío. En esta ocasión ha conseguido un blanco excelente. De manera que se llamaba Sherlock Holmes, ¿no es eso? Sí, señor, eso me dijo. Magnífico. Cuénteme dónde lo recogió y todo lo que pasó. Me paró a las nueve y media en Trafalgar Square. Dijo que era detective y me ofreció dos guineas y seguía exactamente sus instrucciones durante todo el día y no hacía preguntas. Acepté con mucho gusto. Primero nos dirigimos al hotel Northumberland y esperamos allí hasta que salieron dos caballeros y alquilaron un coche de la fila que esperaba delante de la puerta. Lo seguimos hasta que se paró en un sitio cerca de aquí. Esta misma puerta, dijo Holmes. Bueno, eso no lo sé con certeza, pero aseguraría que mi cliente conocía muy bien el sitio. Nos detuvimos a cierta distancia y esperamos durante hora y media. Luego los dos caballeros pasaron a nuestro lado a pie y los fuimos siguiendo por Baker Street y a lo largo de... Eso ya lo sé, dijo Holmes. Hasta recorrer las tres cuartas padres de Regent Street. Entonces mi cliente levantó la trampilla y gritó que me dirigiera a la estación de Waterloo lo más deprisa que pudiera. Fustigué a la yegua y llegamos en menos de diez minutos. Después me pagó las dos guineas, como había prometido, y entró en la estación. Pero en el momento de marcharse se dio la vuelta y dijo quizá le interese saber que ha estado llevando al señor Sherlock Holmes. De esa manera supe cómo se llamaba. Entiendo. ¿Y ya no volvió a verlo? No, una vez que entró en la estación. ¿Y cómo describiría usted al señor Sherlock Holmes? El cochero se rascó la cabeza. Bueno, a decir verdad, no era un caballero fácil de describir. Sí, unos cuarenta años de edad y estatura media, cuatro o seis centímetros más bajo que usted. Iba vestido como un dandy, llevaba barba muy negra, cortada en recto por abajo y tenía la test pálida. Me parece que eso es todo lo que recuerdo. ¿Color de los ojos? No, eso no lo sé. ¿No recuerda usted nada más? No, señor, nada más. Bien, en ese caso aquí tiene su medio soberano. Hay otro esperándole si me trae alguna información más. Buenas noches. Buenas noches, señor, y muchas gracias. John Clayton se marchó riendo entre dientes y Holmes se volvió hacia mí con un encogimiento de hombros y una sonrisa de tristeza. Se ha roto nuestro tercer cabo y hemos terminado donde empezamos, dijo. Ese astuto granuja sabía el número de nuestra casa. Sabía que Sir Henry Baskerville había venido a verme. Me reconoció en Regen Street. Supuso que me había fijado en el número del cabriolet y que acabaría por localizar al cochero. Y decidió enviarme ese mensaje impertinente. Se lo aseguro, Watson. Esta vez nos hemos tropezado con un adversario digno de nuestro acero. Me han dado jaque mate en Londres. Solo me cabe desearle que tenga usted mejor suerte en Devonshire. Pero reconozco que no estoy tranquilo. No está tranquilo. No me gusta enviarlo a usted. Es un asunto muy feo, Watson. Un asunto muy feo y peligroso. Y cuanto más sé de él, menos me gusta. Sí, mi querido amigo, ríase usted. Pero le doy mi palabra de que me alegraré mucho de tenerlo otra vez sano y salvo en Baker Street. Capítulo 6 La mansión de los Vaskerville El día señalado, Sir Henry Vaskerville y el doctor Mortimer estaban listos para emprender el viaje y, tal como habíamos convenido, salimos los tres caminos de Devonshire. Charles Holmes me acompañó a la estación y, antes de partir, me dio las últimas instrucciones y consejos. No quiero influir sobre usted sugiriéndole teorías o sospechas, Watson. Limítese a informarme de los hechos de la manera más completa posible y deje para mí las teorías. ¿Qué clase de hechos? Pregunté yo. Cualquier cosa que pueda tener relación con el caso, por indirecta que sea, y, sobre todo, las relaciones del joven Vaskerville con sus vecinos o cualquier elemento nuevo relativo a la muerte de Sir Charles. Por mi parte, he hecho algunas investigaciones en los últimos días, pero mucho me temo que los resultados han sido negativos. Tan solo una cosa parece cierta. Y es que el señor James Desmond, el próximo heredero, es un caballero virtuoso de edad avanzada, por lo que no cabe pensar en él como responsable de esta persecución. Creo, sinceramente, que podemos eliminarlo de nuestros cálculos. Nos quedan las personas que en el momento presente conviven con Sir Henry en el páramo. ¿No habría que librarse, en primer lugar, del matrimonio Barrymore? No, no. Eso sería un error imperdonable. Si son inocentes, cometeríamos una gran injusticia. Y si son culpables, estaríamos renunciando a toda posibilidad de demostrarlo. No, no. Los conservaremos en nuestra lista de sospechosos. Hay, además, un mozo de cuadro en la mansión, si no recuerdo mal. Tampoco debemos olvidar a los dos granjeros que cultivan las tierras del páramo. Viene a continuación nuestro amigo el doctor Mortimer, de cuya honradez estoy convencido, y su esposa, de quien nada sabemos. Hay que añadir a Stapleton, el naturalista, y a su hermana, quien, según se dice, es una joven muy atractiva. Luego está el señor Franklin, de la mansión Lafter, que también es un factor desconocido, y uno o dos vecinos más. Esas son las personas que han de ser para usted objeto muy especial de estudio. Haré todo lo que esté en mi mano. ¿Lleva usted algún arma? Sí, he pensado que sería conveniente. Sin duda alguna. No se aleje de su revólver ni de día ni de noche y manténgase alerta en todo momento. Nuestros amigos ya habían reservado asientos en un vagón de primera clase y nos esperaban en el andén. No, no disponemos de ninguna nueva información, dijo el doctor Mortimer en respuesta a las preguntas de Holmes. De una cosa estoy seguro, y es que no nos han seguido durante los dos últimos días. No hemos salido nunca sin mantener una estrecha vigilancia y nadie nos hubiera pasado inadvertido. Espero que hayan permanecido siempre juntos. Excepto ayer por la tarde, suelo dedicar un día a la diversión cuando vengo a Londres, de manera que pasé la tarde en el museo del colegio de cirujanos. Y yo fui a pasear por el parque y a ver la gente, dijo Baskerville, pero no tuvimos problemas de ninguna clase. Fue una imprudencia de todas formas, dijo Holmes, moviendo la cabeza y poniéndose muy serio. Le ruego, Sir Henry, que no vaya solo a ningún sitio. Le puede suceder una gran desgracia si lo hace. ¿Recuperó usted la otra bota? No, señor, ha desaparecido definitivamente. Vaya, vaya, eso es muy interesante. Bien, hasta la vista, añadió mientras el tren empezaba a deslizarse. Recuerda, Sir Henry, una de las frases de aquella extraña leyenda antigua que nos leyó el doctor Mortimer y evita el páramo en las horas de oscuridad cuando se intensifican los poderes del mal. Volví la vista hacia el andén unos segundos más tarde y comprobé que aún seguía allí la figura alta y austera de Holmes, todavía inmóvil, que continuaba mirándolos. El viaje fue rápido y agradable y lo empleé en conocer mejor a mis dos acompañantes y en jugar con el spaniel del doctor Mortimer. En pocas horas la tierra parda se convirtió en rojiza, el ladrillo se transformó en granito y aparecieron vacas vermejas que pastaban en campos bien cercados, donde la exuberante hierba y la vegetación más frondosa daban testimonio de un clima más fértil, aunque también más húmedo. El joven Baskerville miraba con gran interés por la ventanilla y lanzó exclamaciones de alegría al reconocer los rasgos familiares del paisaje de Devon. He visitado buena parte del mundo desde que salí de Inglaterra, doctor Watson dijo, pero nunca he encontrado lugar alguno que se pueda comparar con estas tierras. No conozco ningún natural de Devonshire que reniegue de su condado, le hice notar. Depende de la raza tanto como del condado, intervino el doctor Mortimer. Una simple mirada a nuestro amigo permite apreciar de inmediato la cabeza redonda de los celtas, que se traduce en el entusiasmo céltico y en la capacidad de afecto. La cabeza del pobre Sir Charles pertenecía a un tipo muy raro, mitad gaélica, mitad irlandesa en sus características. Pero usted era muy joven cuando vio por última vez la mansión de los Baskerville. ¿No es así? No era más que un adolescente cuando murió mi padre y no vi nunca la mansión, porque vivíamos en un pequeño chalet de la costa sur. De allí fui directamente a vivir con un amigo norteamericano. Le aseguro que todo esto es tan nuevo para mí como para el doctor Watson y ardo en deseos de ver el páramo. —¿Es eso cierto? Pues ya tiene usted su meta al alcance de la mano, porque se divisa desde aquí —dijo el doctor Mortimer señalando hacia el paisaje. Por encima de los verdes cuadrados de los campos y de la curva de un bosque se alzaba a lo lejos una colina gris y melancólica, con una extraña cumbre dentada, borrosa y vaga en la distancia, semejante al paisaje fantástico de un sueño. Vázquez Ville permaneció inmóvil mucho tiempo, con los ojos fijos en ella, y supe por la expresión de su rostro lo mucho que significaba para él ver por primera vez aquel extraño lugar que los hombres de su sangre habían dominado durante tanto tiempo y en el que habían dejado una huella tan honda. A pesar de su traje de tweed, de su acento americano y de viajar en un prosaico vagón de ferrocarril, sentí más que nunca, al contemplar su rostro, moreno y expresivo, que era un auténtico descendiente de aquella larga sucesión de hombres de sangre ardiente, tan fogosos como autoritarios. Las cejas espesas, las delicadas ventanas de la nariz y los grandes ojos de color avellana daban fe de su orgullo, de su valor y de su fortaleza. Si en aquel páramo inhóspito no se esperaba una empresa difícil y peligrosa, contaba al menos con un compañero por quien se podía aceptar un riesgo con la seguridad de que lo compartiría con valor. El tren se detuvo en una pequeña estación junto a la carretera y allí descendimos. Fuera, más allá de una cerca blanca de poca altura, esperaba una tartana tirada por dos jacos. Nuestra llegada suponía sin duda todo un acontecimiento, porque el jefe de estación y los mozos de cuerda se arracimaron a nuestro alrededor para llevarnos el equipaje. Era un lugar sencillo y agradable, pero me sorprendió observar la presencia junto al portillo de dos hombres de aspecto marcial con uniforme oscuro que se apoyaban en sus rifles y que nos miraron con mucho interés cuando pasamos. El cochero, un hombrecillo de facciones duras y manos nudosas, saludó a Sir Henry y pocos minutos después volábamos ya por la amplia carretera blanca. Ondulantes tierras de pastos ascendían a ambos lados y viejas casas con glavetes asomaban entre la densa vegetación, pero detrás del campo tranquilo e iluminado por el sol se elevaba siempre, oscura contra el cielo del atardecer, la larga y melancólica curva del páramo, interrumpida por colinas dentadas y siniestras. La tartana se desvió por una carretera lateral y empezamos a ascender por caminos muy hundidos, desgastados por siglos de ruedas, con taludes muy altos a los lados, cubiertos de musgo húmedo y carnosas lenguas de ciervo. El hechos bronceados y zarzas resplandecían bajo la luz del sol poniente. Sin dejar de subir, pasamos sobre un estrecho puente de granito y bordeamos un ruidoso y veloz torrente que espumeaba y rugía entre grandes rocas. Camino y curso de agua discurrían después por un valle donde abundaban los robles achaparrados y los abetos. A cada vuelta del camino, Vaskerville lanzaba una nueva exclamación de placer y miraba con gran interés a su alrededor haciendo innumerables preguntas. A él todo le parecía hermoso, pero para mí había un velo de melancolía sobre el paisaje en el que se marcaba con toda claridad la proximidad del invierno. Los caminos estaban alfombrados de hojas amarillas que también caían sobre nosotros. El traqueteo de las ruedas en Mou decía cuando atravesábamos montones de vegetación podrida. Tristes regalos, en mi opinión, para que la naturaleza los lanzara ante el coche del heredero de Vaskerville que regresaba a su casa solariego. —¡Caramba! —exclamó el doctor Mortimer. —¿Qué es esto? Teníamos delante una pronunciada pendiente cubierta de brezos, una avanzadilla del páramo. En lo más alto, tan destacado y tan preciso como una estatua ecuestre sobre su pedestal, vimos un soldado a caballo, sombrío y austero, el rifle preparado sobre el antebrazo. Estaba vigilando la carretera por la que circulábamos. —¿Qué es lo que sucede, Perkins? —preguntó el doctor Mortimer. El cochero se volvió a medias en su asiento. —Se ha escapado un preso de Princeton, señor. Ya lleva tres días en libertad y los guardianes vigilan todas las carreteras y las estaciones, pero hasta ahora no han dado con él. —A los agricultores de la zona no les gusta nada lo que pasa, se lo aseguro. —Bueno, según tengo entendido, se les recompensará con cinco libras si proporcionan alguna información. —Es cierto, señor, pero la posibilidad de ganar cinco libras es muy poca cosa comparada con el temor a que te corten el cuello. —Porque no se trata de un preso corriente. Es un individuo que no se detendría ante nada. —¿De quién se trata? —Selden, señor, el asesino de Novenhill. Yo recordaba bien el caso que había despertado el interés de Holmes por la peculiar ferocidad del crimen y la absurda brutalidad que había acompañado todos los actos del asesino. Se le había conmutado la pena capital en razón de algunas dudas sobre el estado de sus facultades mentales, precisamente por lo atroz de su conducta. —Nuestra tartana había coronado una cuesta y entonces apareció ante nosotros la enorme extensión del páramo, salpicado de montones de piedras y de peñascos de formas extrañas. Enseguida se nos echó encima un viento frío que nos hizo tiritar. En algún lugar de aquella llanura desolada se escondía el diabólico asesino, oculto en un escondrijo como una bestia salvaje y con el corazón lleno de malevolencia hacia toda la raza humana que lo había expulsado de su seno. Solo se necesitaba aquello para colmar el siniestro poder de su gestión del páramo, junto con el viento helado y el cielo que se empezaba a oscurecer. Hasta el mismo Bacherville guardó silencio y se ciñó más el abrigo. Habíamos dejado atrás y abajo las tierras fértiles. Al volver la vista contemplábamos los rayos oblicuos de un sol muy bajo que convertía los cursos de agua en hebras de oro y que brillaba sobre la tierra roja recién removida por el arado y sobre la extensa maraña de los bosques. El camino que teníamos ante nosotros se fue haciendo más desolado y silvestre por encima de enormes pendientes de color rojizo y verde oliva, salpicadas de peñascos gigantescos. De cuando en cuando pasábamos junto a una de las casas del páramo, con las paredes y el techo de piedra, sin planta trepadora alguna para dulcificar su severa silueta. De repente nos encontramos ante una depresión con forma de taza, salpicada de robles y abetos achaparrados, retorcidos e inclinados por la furia de años de tormentas. Dos altas torres muy estrechas se alzaban por encima de los árboles. El cochero señaló con la fusta. —¡La mansión de los Baskerville! —dijo. Su dueño se había puesto de pie y la contemplaba con mejillas encendidas y ojos brillantes. Pocos minutos después habíamos llegado al portón de la casa del guarda, un laberinto de fantásticas tracerías en hierro forjado, con pilares a cada lado gastados por las inclemencias del tiempo, manchado de líquenes y coronado por las cabezas de jabalías de los Baskerville. La casa del guarda era una ruina de granito negro y desnudas costillas de vigas, pero frente a ella se alzaba un nuevo edificio, construido a medias, primer fruto del oro sudafricano de Sir Charles. A través del portón penetramos en la avenida, donde las ruedas se enmudecieron de nuevo sobre las hojas muertas y donde los árboles centenarios cruzaban sus ramas formando un túnel en sombra sobre nuestras cabezas. Baskerville se estremeció al dirigir la mirada hacia el fondo de la larga y oscura avenida, donde la casa brillaba débilmente como un fantasma. —¿Fue aquí? —preguntó en voz baja. —No, no, el paseo de los tejos está al otro lado. El joven heredero miró a su alrededor con expresión melancólica. —No tiene nada de extraño que mi tío tuviera la impresión de que algo malo iba a sucederle en un sitio como este —dijo. —No se necesita más para asustar a cualquiera. Haré que instalen una hilera de lámparas eléctricas antes de seis meses y no reconocerán ustedes el sitio cuando dispongamos en la puerta misma de la mansión de una potencia de mil bujías de Swan y Edison. La avenida desembocaba en una gran extensión de zedped y teníamos ya la casa ante nosotros. A pesar de la poca luz, pude ver aún que la parte central era un macizo edificio del que sobresalía un pórtico. Toda la fachada principal estaba cubierta de hiedra, con algunos agujeros recortados aquí y allá para que una ventana o un escudo de armas asomara a través del oscuro velo. Desde el bloque central se alzaban las torres gemelas, antiguas, almenadas y horadadas por muchas troneras. A izquierda y derecha de las torres se extendían las alas más modernas de granito negro. Una luz mortecina brillaba a través de las ventanas con gruesos parteluces y de las altas chimeneas que nacían del techo de muy pronunciada inclinación, brotaba una sola columna de humo negro. ¡Bienvenido, Sir Henry! ¡Bienvenido a la mansión de los Baskerville! Un hombre de estatura elevada había salido de la sombra del pórtico para abrir la puerta de la tartana. La figura de una mujer se recortaba contra la luz amarilla del vestíbulo. También esta última se adelantó para ayudar al hombre con nuestro equipaje. —Espero que no lo tome a mal, Sir Henry, pero voy a volver directamente a mi casa —dijo el doctor Mortimer. —Mi mujer me aguarda. —¿No se queda usted a cenar con nosotros? —No, debo marcharme. Probablemente tendré trabajo esperándome. Me quedaría para enseñarle la casa, pero Barrymore será mejor guía que yo. —Hasta la vista, y no duden en mandar a buscarme de día o de noche si puedo serle útil. El ruido de la rueda se perdió avenida abajo, mientras Sir Henry y yo entrábamos en la casa y la puerta se cerraba con estrépito nuestras espaldas. Nos encontramos en una espléndida habitación de nobles proporciones y gruesas vigas de madera de roble ennegrecida por el tiempo que formaban los pares del techo. En la gran chimenea de tiempos pretéritos y detrás de los altos morrillos de hierro crepitaba y chisporroteaba un fuego de leña. Sir Henry y yo extendimos las manos hacia él porque estábamos ateridos después del largo trayecto en la tartana. Luego contemplamos las altas y estrechas ventanas con vidrios antiguos de colores, el revestimiento de las paredes de madera de roble, las cabezas de ciervo, los escudos de armas en las paredes, todo ello borroso y sombrío a la escasa luz de la lámpara central. —Exactamente como lo imaginaba —dijo Sir Henry—, ¿no es la imagen misma de un antiguo hogar familiar? Pensar que en esta sala han vivido los míos durante cinco siglos. Esa simple idea hace que todo me parezca más solemne. Vi como su rostro moreno se iluminaba de entusiasmo juvenil al mirar a su alrededor. Se encontraba en un sitio donde la luz caía de lleno sobre él, pero sombras muy largas descendían por las paredes y colgaban como un docel negro por encima de su cabeza. Barrymore había regresado de llevar el equipaje a nuestras habitaciones y se detuvo ante nosotros con la discreción característica de un criado competente. Era un hombre notable por su apariencia, alto, bien parecido, barba negra cuadrada, despálida y facciones distinguidas. —¿Desea usted que se sirva la cena inmediatamente, Sir Henry? —¿Está lista? —Dentro de muy pocos minutos, señor, encontrarán agua caliente en sus habitaciones. Mi mujer y yo, Sir Henry, seguiremos a su servicio con mucho gusto hasta que disponga usted otra cosa, aunque no se le ocultará que con la nueva situación habrá que ampliar la servidumbre de la casa. —¿Qué nueva situación? —Me refiero únicamente a que Sir Charles llevaba una vida muy retirada y nosotros nos bastábamos para atender sus necesidades. Usted querrá, sin duda, hacer más vida social y, en consecuencia, tendrá que introducir cambios. —¿Quiere eso decir que su esposa y usted desean marcharse? —Únicamente cuando ya no le cause a usted ningún trastorno. —Pero su familia nos ha servido a lo largo de varias generaciones, no es cierto. Lamentaría comenzar mi vida aquí rompiendo una antigua relación familiar. Me pareció discernir signos de emoción en las pálidas facciones del mayordomo. Mis sentimientos son idénticos, Sir Henry, y mi esposa los comparte plenamente. Pero, a decir verdad, los dos estábamos muy apegados a Sir Charles. Su muerte ha sido un golpe terrible y ha llenado esta casa de recuerdos dolorosos. Mucho me temo que nunca recobraremos la paz de espíritu en la mansión de los Baskerville. —¿Pero qué es lo que se proponen hacer? Estoy convencido de que tendremos éxito si emprendemos algún negocio. La generosidad de Sir Charles nos ha proporcionado los medios para ponerlo en marcha. —Y ahora, señor, quizá convenga que los acompañe a ustedes a sus habitaciones. Una galería rectangular con balaustrada, a la que se llegaba por una escalera doble, corría alrededor de la gran sala central. Desde aquel punto, dos largos corredores se extendían a todo lo largo del edificio, y a ellos se abrían los dormitorios. El mío estaba en la misma ala que el de Baskerville, y casi puerta con puerta. Aquellas habitaciones parecían mucho más modernas que la parte central de la mansión. El alegre empapelado y la abundancia de velas contribuyeron un tanto a disipar la sombría impresión que se había apoderado de mi mente desde nuestra llegada. Pero el comedor, al que se accedía desde la gran sala central, era también un lugar oscuro y melancólico. Se trataba de una larga cámara con un escalón que separaba la parte inferior, reservada a los subordinados, del estrado donde se colocaban los miembros de la familia. En un extremo se hallaba situado un palco para los músicos. Vigas negras cruzaban por encima de nuestras cabezas y, más arriba aún, el techo ennegrecido por el humo. Con hileras de antorchas llameantes para iluminarlo, y con el colorido y el tosco jolgorio de un banquete de tiempos antiguos, quizás se hubiera dulcificado su aspecto. Pero ahora, cuando tan solo dos caballeros vestidos de negro se sentaban dentro del pequeño círculo de luz que proporcionaba una lámpara con pantalla, las voces se apagaban y los espíritus se abatían. Una borrosa hilera de antepasados, ataviados de las maneras más diversas, desde el caballero isabelino hasta el petimetre de la regencia, nos miraba desde lo alto y nos intimidaban con su compañía silenciosa. Hablábamos poco y, de manera excepcional, me alegré de que terminara la cena y de que pudiéramos retirarnos a la moderna sala de billar para fumar un cigarrillo. —A fe mía, no se puede decir que sea este un sitio muy alegre —exclamó Sir Henry. Supongo que llegaremos a habituarnos, pero por el momento me siento un tanto desplazado. No me extraña que mi tío se pusiera algo nervioso viviendo solo en una casa como esta. Si no le parece mal, hoy nos retiraremos pronto y quizás las cosas nos parezcan un poco más risueñas mañana por la mañana. Abrí las cortinas antes de acostarme y miré por la ventana de mi cuarto. Daba una extensión de césped situada delante de la puerta principal. Más allá, dos bosquecillos gemían y se balanceaban, agitados por el viento cada vez más intenso. La luna se abrió paso entre las nubes desbocadas. Gracias a su fría luz vi más allá de los árboles una franja incompleta de rocas y la larga superficie casi llana del melancólico páramo. Cerré las cortinas, convencido de que mi última impresión coincidía con las anteriores. Aunque no fue la última en realidad. Pronto descubrí que estaba cansado pero insomne y di muchas vueltas en la cama esperando un sueño que no venía. Muy a lo lejos un reloj de pared daba los cuartos de hora, pero por lo demás un silencio sepulcral reinaba sobre la vieja casa. Y luego, de repente, en la quietud de la noche, llegó hasta mis oídos un sonido claro, resonante e inconfundible. Eran los sollozos de una mujer, los jadeos ahogados de una persona desgarrada por un sufrimiento incontrolable. Me senté en la cama y escuché con atención. El ruido procedía sin duda del interior de la casa. Por espacios de media hora esperé con los nervios en tensión, pero de nuevo reinó el silencio, si se exceptúan las campanadas del reloj y el roce de la hiedra contra la pared. Capítulo 7 Los Stapleton de la casa Mary Pitt Al día siguiente, la belleza de la mañana contribuyó a borrar de nuestras mentes la impresión lúgubre y gris que ambos nos había dejado el primer contacto con la mansión de los Busterville. Mientras Sir Henry y yo desayunábamos, la luz del sol entraba raudales por las altas ventanas y proyectaba pálidas manchas de color procedentes de los escudos de armas que decoraban los cristales. El revestimiento de madera brillaba como bronce bajo los rayos dorados y costaba trabajo convencerse de que estábamos en la misma cámara que la noche anterior había llenado nuestras almas de melancolía. Sospecho que los culpables somos nosotros y no la casa, exclamó el baronet. Llevábamos encima el cansancio del viaje y el frío del páramo de manera que miramos este sitio con malos ojos. Ahora que hemos descansado y nos encontramos bien, nos parece alegre una vez más. Pero no fue todo un problema de imaginación, respondí yo. ¿Acaso no oyó usted durante la noche a alguien, una mujer, en mi opinión, que sollozaba? Es curioso, porque cuando estaba medio dormido me pareció oír algo así. Esperé un rato, pero el ruido no se repitió, de manera que llegué a la conclusión de que lo había soñado. Yo lo oí con toda claridad y estoy seguro de que se trataba de los sollozos de una mujer. Debemos informarnos inmediatamente. Sir Henry tocó la campanilla y preguntó a Barrymore si podía explicarnos lo sucedido. Me pareció comentaba un punto a la palidez del mayordomo mientras escuchaba la pregunta de su señor. No hay más que dos mujeres en la casa, Sir Henry, respondió. Una en la fregona que duerme en la otra sala. La segunda en mi mujer y puedo asegurarle personalmente que ese sonido no procedía de ella. Y sin embargo mentía porque después del desayuno me crucé por casualidad con la señora Barrymore cuando el sol le iluminaba de lleno el rostro en el largo corredor al que daban los dormitorios. La esposa del mayordomo era una mujer grande de aspecto impasible, facciones muy marcadas y un gesto de boca severo y decidido. Pero sus ojos enrojecidos que me miraron desde atrás de unos párpados hinchados la denunciaban. Era ella, sin duda, quien lloraba por la noche y, aunque su marido tenía que saberlo, había optado por correr el riesgo de haberse descubierto al afirmar que no era así. ¿Y por qué lo había hecho? ¿Y por qué lloraba su mujer tan amargamente? En torno a aquel hombre de tez pálida, bien parecido y de barba negra, se estaba creando ya una atmósfera de misterio y melancolía. Barrymore había encontrado el cuerpo sin vida de Sir Charles y únicamente contábamos con su palabra para todo lo referente a las circunstancias relacionadas con la muerte del anciano. ¿Existía la posibilidad de que, después de todo, fuera Barrymore a quien habíamos visto en el cabriolet de Regent Street? Podía muy bien tratarse de la misma barba. El cochero había descrito un hombre algo más bajo, pero no era impensable que se hubiera equivocado. ¿Cómo podía yo aclarar aquel extremo de una vez por todas? Mi primera gestión consistiría en visitar al administrador de correos de Grimpen y averiguar si a Barrymore se le había entregado el telegrama de prueba en propia mano. Fuera cual fuese la respuesta, al menos tendría ya algo que informara Sherlock Holmes. Sir Henry necesitaba examinar un gran número de documentos después del desayuno, de manera que era aquel el momento propicio para mi excursión, que resultó ser un agradable paseo de seis kilómetros siguiendo el borde del páramo y que me llevó finalmente a una aldea gris en la que dos edificios de mayor tamaño que resultaron ser la posada y la casa del doctor Mortimer destacaban considerablemente sobre el resto. El administrador de correos, que era también el tendero del pueblo, se acordaba perfectamente del telegrama. —Así es, caballero —dijo. Hice que se entregara al señor Barrymore tal como se indicaba. —¿Quién lo entregó? —Mi hijo, aquí presente. —James, ¿entregaste el telegrama al señor Barrymore en la mansión la semana pasada? ¿No es cierto? —Sí, padre, lo entregué yo, en propia mano. —Bueno, el señor Barrymore se hallaba en el desván en aquel momento, así que no pudo ser en propia mano, pero se lo di a su esposa, que prometió entregarlo inmediatamente. —¿Viste al señor Barrymore? —No, señor, ya le he dicho que estaba en el desván. —Si no lo viste, ¿cómo sabes que estaba en el desván? —Sin duda, su mujer sabía dónde estaba, dijo de malos modos el administrador de correos. —¿Es que no recibió el telegrama? Si ha habido algún error, que presente la queja el señor Barrymore en persona. Parecía inútil proseguir la investigación, pero estaba claro que, pese a la estratagema de Holmes, seguíamos sin dilucidar si Barrymore se había trasladado a Londres. Suponiendo que fuera así, suponiendo que la misma persona que había visto a Sir Charles con vida por última vez hubiese sido el primero en seguir el nuevo heredero a su regreso a Inglaterra, ¿qué consecuencias podían sacarse? ¿Era agente de terceros o actuaba por cuenta propia con algún propósito siniestro? ¿Qué interés podía tener en perseguir a la familia Baskerville? Recordé la extraña advertencia extraída del editorial del Times. ¿Era obra suya o más bien de alguien que se proponía desbaratar sus planes? El único motivo plausible era el sugerido por Sir Henry. Si se conseguía asustar a la familia de manera que no volviera a la mansión, los Barrymore dispondrían de manera permanente de un hogar muy cómodo. Pero sin duda un motivo así resultaba insuficiente para explicar unos planes tan sutiles como complejos que parecían estar tejiendo una red invisible en torno al joven baronet. Holmes en persona había dicho que de todas sus sensacionales investigaciones, aquella era la más compleja. Mientras regresaba por el camino gris y solitario, recé para que mi amigo pudiera librarse pronto de sus ocupaciones y estuviera en condiciones de venir a Devonshire y de retirar de mis hombros la pesada carga de responsabilidad que había echado sobre ellos. De repente, mis pensamientos se vieron interrumpidos por el ruido de unos pasos veloces y de una voz que repetía mi nombre. Me volví esperando ver al doctor Mortimer, pero para mi sorpresa descubrí que me perseguía un desconocido. Se trataba de un hombre pequeño, delgado, completamente afeitado, de aspecto remilgado, cabello rubio y mandíbula estrecha, entre los 30 y los 40 años de edad, que vestía un traje gris y llevaba sombreros de paja. Del hombro le colgaba una caja de hojalata para especímenes botánicos y en la mano llevaba un cazamariposas verde. Estoy seguro de que sabrá excusar mi atrevimiento, doctor Watson, me dijo el llegar jadeando donde me encontraba. Aquí en el páramos somos gentes llanas y no esperamos a las presentaciones oficiales. Quizá haya usted oído pronunciar mi apellido a nuestro común amigo, el doctor Mortimer. Soy Stapleton y vivo en la casa Merripit. El cazamariposas y la caja me hubieran bastado, le dije, porque sabía que el señor Stapleton era naturalista. Pero, ¿cómo sabe usted quién soy yo? He ido a hacer una visita a Mortimer y al pasar usted por la calle lo he visto desde la ventana de su consultorio. Dado que llevamos el mismo camino, se me ha ocurrido alcanzarlo y presentarme. Confío en que Sir Henry no esté demasiado fatigado por el viaje. Se encuentra perfectamente bien y muchas gracias. Todos nos temíamos que después de la triste desaparición de Sir Charles, el nuevo baronete no quisiera vivir aquí. Es mucho pedir que un hombre acaudarado venga a enterrarse a un sitio como este, pero no hace falta que le diga cuánto significa para toda la zona. ¿Hago bien en suponer que Sir Henry no alberga miedos supersticiosos en esta materia? No creo que sea probable. Por supuesto, usted conoce la leyenda del perro diabólico que persigue a la familia. La he oído. Es notable lo crédulo que son los campesinos por estos alrededores. Muchos de ellos están dispuestos a jurar que han visto en el páramo un animal de esas características. Hablaba con una sonrisa, pero me pareció leer en sus ojos que se tomaba aquel asunto con seriedad. Esa historia llegó a apoderarse de la imaginación de Sir Charles y estoy convencido de que provocó su trágico fin. Pero, ¿y cómo? Tenía los nervios tan desquiciados que la aparición de cualquier perro podría haber tenido un efecto fatal sobre su corazón enfermo. Imagino que vio en realidad algo así aquella última noche en el paseo de los tejos. Yo temía que pudiera suceder un desastre. Sentía por él un gran afecto y no ignoraba la debilidad de su corazón. ¿Y cómo lo sabía? Me lo había dicho mi amigo Mortimer. ¿Piensa usted entonces que un perro persiguió a Sir Charles y que, en consecuencia, el anciano baronet murió de miedo? ¿Tiene usted alguna explicación mejor? No he llegado a ninguna conclusión. Tampoco su amigo, el señor Sherlock Holmes. Aquellas palabras me dejaron sin respiración por un momento, pero la placidez del rostro de mi interlocutor y su mirada impertérrita me hicieron comprender que no se proponía sorprenderme. Es inútil tratar de fingir que no le conocemos, doctor Watson, dijo. Nos han llegado sus relatos de las aventuras del famoso detective y no podría usted celebrar sus éxitos sin darse tan bien a conocer. Cuando Mortimer me dijo su apellido, no pudo negar su identidad. Si está usted aquí y se entiende que el señor Sherlock Holmes se interesa también por este asunto y, como es lógico, siento curiosidad por saber su opinión sobre el caso. Me temo que no estoy en condiciones de responder esa pregunta. ¿Puede usted decirme si nos honrará visitándonos en persona? En el momento presente sus ocupaciones no le permiten abandonar Londres. Tiene otros casos que requieren su atención. ¡Qué lástima! Podría arrojar alguna luz sobre algo que está muy oscuro para nosotros. Pero por lo que se refiere a sus propias investigaciones, doctor Watson, si puedo serle útil de alguna manera, confío en que no vacile en servirse de mí. Y si contara ya con alguna indicación sobre la naturaleza de sus sospechas o sobre cómo se propone usted investigar el caso, quizá pudiera incluso ahora mismo serle de ayuda o darle algún consejo. Siento desilusionarle, pero estoy aquí únicamente para visitar a mi amigo Sir Henry y no necesito ayuda de ninguna clase. ¡Excelente! dijo Steypleton. Tiene usted toda la razón para mostrarse cauteloso y reservado. Me considero justamente reprendido por lo que ha sido sin duda una intromisión injustificada y le prometo que no volveré a mencionar este asunto. Habíamos llegado a un punto donde un estrecho sendero cubierto de hierba se separaba de la carretera para internarse en el páramo. A la derecha quedaba una empinada colina salpicada de rocas que en tiempos remotos se había utilizado como cantera de granito. La cara que estaba vuelta hacia nosotros formaba una sombría escarpadura en cuyos nichos crecían helechos y zarzas. Por encima de una distante elevación se alzaba un penacho gris de humo. Un paseo no demasiado largo por esta senda del páramo nos llevará hasta la casa Mary Pitt dijo mi acompañante. Si dispone usted de una hora tendré el placer de presentarle a mi hermana. Lo primero que pensé fue que mi deber era estar al lado de Sir Henry pero a continuación recordé los muchos documentos y facturas que abarrotaban la mesa de su estudio. Era indudable que yo no podía ayudarlo en aquella tarea y Holmes me había pedido expresamente que estudiara a los vecinos del baronet. Acepté la invitación de Stapleton y torcimos juntos por el sendero. El páramo es un lugar maravilloso dijo mi interlocutor recorriendo con la vista las ondulantes lomas semejantes a grandes olas verdes con crestas de granito dentado que formaban con su espuma figuras fantásticas. Nunca cansa no es posible imaginar los increíbles secretos que contiene. Es tan vasto tan estéril tan misterioso. Lo conoce usted bien no es cierto solo llevo aquí dos años los naturales de la zona me llamarían recién llegado vinimos poco después de que Sir Charles se instalara en la mansión pero mis aficiones me han llevado a explorar todos los alrededores y estoy convencido de que pocos conocen el páramo mejor que yo. Es difícil conocerlo muy difícil fíjese por ejemplo en esa gran llanura que se extiende hacia el norte con las extrañas colinas que brotan de ella ¿observa usted algo notable en su superficie? Debe ser un sitio excepcional para galopar eso es lo que pensaría cualquiera pero ya le ha costado la vida a más de uno ¿advierte usted las manchas de color verde brillante que abundan por toda su superficie? Sí parecen más fértiles que el resto Stapleton se echó a reír es la gran ciénaga de Grimpen dijo donde un paso en falso significa la muerte tanto para un hombre como para cualquier animal ayer mismo vi a uno de los jacos del páramo meterse en ella no volvió a salir durante mucho tiempo aún sobresalía la cabeza pero el fango terminó por tragárselo incluso en las estaciones secas es peligroso cruzarla pero aún resulta peor después de las lluvias de otoño y sin embargo yo soy capaz de llegar hasta el centro de la ciénaga y regresar vivo vaya por Dios allí veo a otro de esos desgraciados jacos algo marrón se agitaba entre las juncias verdes después un largo cuello atormentado se disparó hacia lo alto y un terrible relincho resonó por todo el páramo el horror me heló la sangre en las venas pero los nervios de mi acompañante parecían ser más resistentes que los míos desaparecido dijo la ciénaga se lo ha tragado dos en 48 horas y quizá muchos más porque se acostumbran a ir allí cuando el tiempo es seco y no advierten la diferencia hasta quedar atrapados la gran ciénaga de Grimpen es un sitio muy peligroso y usted dice que penetra en su interior si hay uno o dos senderos que un hombre muy ágil puede utilizar y yo los he descubierto pero qué interés se encuentra en un sitio tan espantoso ve usted aquellas colinas a lo lejos son en realidad islas separadas del resto por la ciénaga infranqueable que ha ido rodeándolas con el paso de los años allí es donde se encuentran las plantas raras y las mariposas si es usted lo bastante hábil para llegar algún día probaré suerte Stapleton me miró sorprendido por el amor de Dios ni se le ocurra pensarlo dijo su sangre caería sobre mi cabeza le aseguro que no existe la menor posibilidad de que regrese con vida yo lo consigo únicamente gracias a recordar ciertas señales de gran complejidad caramba exclamé qué es eso un largo gemido muy profundo indescriptiblemente triste se extendió por el páramo aunque llenaba el aire resultaba imposible decir de dónde procedía de un murmullo apagado pasó a convertirse en un hondísimo rugido para volver de nuevo al murmullo melancólico Stapleton me miró con una expresión peculiar extraño lugar el páramo dijo pero qué era eso los campesinos dicen que es el sabueso de los Vázquez y reclamando su presa lo había oído antes una o dos veces pero nunca con tanta claridad con el frío del miedo en el corazón contemplé la enorme llanura salpicada por las manchas verdes de los juncos nada se movía en aquella gran extensión si se exceptuó una pareja de cuervos que graznaron con fuerza desde un risco a nuestras espaldas usted es un hombre educado no me diga que da crédito a tonterías como esa respondí ¿cuál cree usted que es la causa de un sonido tan extraño? las ciénagas hacen a veces ruidos extraños el barro al moverse o el agua al subir de nivel o algo parecido no, no era la voz de un ser vivo si, quizá le fuera ¿ha oído alguna vez mugir a un ave toro? no, nunca es un pájaro poco común casi extinguido en Inglaterra actualmente pero todo es posible en el páramo si, no me sorprendería que acabáramos de oír el grito del último de los ave toros es la cosa más misteriosa y extraña que he oído en toda mi vida si, estamos en un lugar más bien extraño mire la falda de esa colina ¿qué supone usted que son esas formaciones? toda la empinada pendiente estaba cubierta de grises anillos de piedra una veintena al menos ¿qué son? apriscos para las ovejas no, son los hogares de nuestros dignos antepasados al hombre prehistórico le gustaba vivir en el páramo y como nadie lo ha vuelto a hacer desde entonces encontramos sus pequeñas construcciones exactamente como él las dejó es el equivalente de las tiendas indias y se les quita el techo podrá usted ver incluso el sitio donde hacían fuego así como el lugar donde dormían si la curiosidad le empuja a entrar en uno de ellos se trata entonces de toda una ciudad ¿cuándo estuvo habitada? se remonta al periodo neolítico pero se desconocen las fechas ¿y a qué se dedicaban sus pobladores? el ganado pastaba por esas laderas y ellos aprendían a cavar en busca de estaño cuando la espada de bronce empezaba a desplazar el hacha de piedra fíjese en la gran zanja de la colina de enfrente esa es su marca sí encontrará usted cosas muy peculiares en el páramo doctor Watson perdóneme un instante es sin duda un ejemplar de ciclopides una mosco mariposilla ya se había cruzado en nuestro camino y Stapleton se lanzó al instante tras ella con gran energía y rapidez para consternación mía el insecto voló directamente hacia la gran ciénaga pero mi acompañante no se detuvo ni un instante persiguiéndola a salto de mata en mata con el cazamariposa sanristre su ropa gris y la manera irregular de avanzar a salto sin zigzag no le diferenciaba mucho de un gran insecto alado contemplaba su carrera con una mezcla de admiración por su extraordinario despliegue de facultades y de miedo a que perdiera pie en la ciénaga traicionera cuando oí un ruido de pasos y al volverme vi una mujer que se acercaba hacia mí por el sendero procedía de la dirección en la que gracias al penacho de humo sabía ya que estaba localizada la casa merripit pero la inclinación del páramo me la había ocultado hasta que estuvo muy cerca no tuve ninguna duda de que se trataba de la señorita stapleton puesto que en el páramo no abundan las damas y recordaba que alguien la había descrito como muy bella la mujer que avanzaba en mi dirección lo era desde luego y de una hermosura muy poco corriente no podía darse mayor contrasto entre hermanos porque en el caso del naturalista la tonalidad era neutra con cabezo claro y ojos grises mientras que la señorita stapleton era más oscura que ninguna de las morenas que he visto en Inglaterra y además esbelta elegante y alta su rostro altivo y de facciones delicadas era tan regular que hubiera podido parecer frío de no ser por la boca y los hermosos ojos oscuros y vehementes dada la perfección y elegancia de su vestido resultaba desde luego una extraña aparición en la solitaria senda del páramo seguía con los ojos las evoluciones de su hermano cuando me di la vuelta pero inmediatamente apresuró el paso hacia mí yo me había descubierto y me disponía a explicarle mi presencia con unas frases cuando sus palabras hicieron que mis pensamientos cambiaran por completo de dirección váyase dijo vuelva a Londres inmediatamente no pude hacer otra cosa que contemplarla estupefacto sus ojos echaban fuego al mismo tiempo que su pie golpeaba el suelo con impaciencia ¿por qué tendría que marcharme? no se lo puedo explicar hablaba en voz baja apremiante y con un curioso ceseo en la pronunciación pero por el amor de Dios haga lo que le pido váyase y no vuelva nunca a pisar el páramo pero si acabo de llegar por favor exclamó no es capaz de reconocer una advertencia que se le hace por su propio bien vuélvase a Londres póngase esta misma noche en camino aléjese de este lugar a toda costa silencio vuelve mi hermano ni una palabra de lo que le he dicho le importaría cortarme la orquídea que está ahí entre las colas de caballo las orquídeas abundan en el páramo aunque por supuesto llega usted en una mala estación para disfrutar con la belleza de la zona Stapleton había abandonado la casa y se acercaba a nosotros jadeante y con el rostro encendido por el esfuerzo hola berril dijo y tuve la impresión de que el tono de su saludo no era excesivamente cordial estás muy sofocado Jack sí perseguía unas ciclopides es una mariposa muy poco corriente y raras veces se la encuentra a finales del otoño es una pina que no haya conseguido capturarla hablaba despreocupadamente pero sus ojos claros nos vigilaban a ambos sin descanso se han presentado ya por lo que observo sí estaba explicando a Sir Henry que el otoño no es una buena época para la verdadera belleza del páramo ¿cómo? ¿con quién crees que estás hablando? supongo que se trata de Sir Henry Baskerville no 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 dije yo solo soy un humilde plebeyo aunque Baskerville me honre con su amistad me llamo Watson doctor Watson el disjusto ensombreció por un momento el expresivo rostro de la joven hemos sido víctimas de un malentendido en nuestra conversación dijo la señorita Stapleton en realidad no habéis tenido mucho tiempo comentó su hermano siempre con los mismos ojos interrogadores he hablado como si el doctor Watson fuera residente en lugar de simple visitante dijo la señorita Stapleton no puede importarle mucho si es pronto o tarde para las orquídeas pero una vez que ha llegado hasta aquí espero que nos acompañe para ver la casa Merripit tras un breve paseo llegamos a una triste casa del páramo granja de algún ganadero en los antiguos días de prosperidad arreglada después para convertirla en vivienda moderna la rodeaba un huerto pero los árboles como suele suceder en el páramo eran más pequeños de lo normal y estaban quemados por las heladas el lugar en conjunto daba impresión de pobreza y melancolía nos abrió la puerta un viejo criado una criatura extraña arrugada y de aspecto mohoso muy en consonancia con la casa dentro sin embargo había habitaciones amplias amuebladas con una elegancia en la que me pareció reconocer el gusto de la señorita Stapleton al contemplar desde sus ventanas el interminable páramo salpicado de granito que se extendía sin solución de continuidad hasta el horizonte más remoto no pude por menos de preguntarme qué podía haber traído un lugar así a aquel hombre tan instruido y a aquella mujer tan hermosa extraña elección para vivir no es eso dijo Stapleton como si hubiera adivinado mis pensamientos y sin embargo conseguimos ser aceptablemente felices no es así Beryl muy felices dijo ella aunque faltaba el acento de la convicción en sus palabras yo llevaba un colegio privado en el norte dijo Stapleton para un hombre de mi temperamento el trabajo resultaba monótono y poco interesante pero el privilegio de vivir con jóvenes de ayudar a moldear sus mentes y de sembrar en ellos el propio carácter y los propios ideales era algo muy importante para mí pero el destino se puso en contra nuestra se declaró una grave epidemia en el colegio y tres de los muchachos murieron la institución nunca se recuperó de aquel golpe y gran parte de mi capital se perdió sin remedio de todos modos si no fuera por la pérdida de la encantadora compañía de los muchachos podría alegrarme de mi desgracia porque dada mi intensa afición a la botánica y a la zoología tengo aquí un campo ilimitado de trabajo y mi hermana está tan dedicada como yo a la naturaleza le explico todo esto doctor Watson porque he visto su expresión mientras contemplaba al páramo desde nuestra ventana es cierto se me ha pasado por la cabeza la idea de que todo esto pueda ser quizá un poco menos aburrido para usted que para su hermana no no replicó ella inmediatamente no me aburro nunca disponemos de muchos libros y de nuestros estudios y también contamos con vecinos muy interesantes el doctor Mortimer es un erudito en su campo también el pobre Sir Charles era un compañero admirable lo conocíamos bien y carezco de palabras para explicar hasta qué punto lo echamos de menos cree usted que sería una impertinencia por mi parte hacer esta tarde una visita a Sir Henry para conocerlo estoy seguro de que le encantará recibirlo en ese caso quizá quiere usted tener la amabilidad de mencionarle que me propongo hacerlo dentro de nuestra modestia tal vez podamos facilitarle un poco las cosas hasta que se acostumbra a su nuevo hogar quiere subir conmigo doctor Watson y ver mi colección del Lepidoptera creo que es la más completa del suroeste de Inglaterra para cuando haya terminado de examinarlas el almuerzo estará casi listo pero yo estaba deseoso de volver junto a la persona cuya seguridad se me había confiado todo la melancolía del páramo la muerte del desgraciado jaco el extraño sonido asociado con la sombría leyenda de los Baskerville contribuía a teñir de tristeza mis pensamientos y por si todas aquellas impresiones más o menos vagas no me bastaran había que añadirle la advertencia clara y precisa de la señorita Stapleton hecha con tanta vehemencia que estaba convencido de que la apoyaban razones serias y profundas rechacé los repetidos ruegos de los hermanos para que me quedase a almorzar y emprendí de inmediato el camino de regreso utilizando el mismo sendero crecido de hierba por el que habíamos venido existe sin embargo al parecer algún atajo que utilizan quienes conocen mejor la zona porque antes de alcanzar la carretera me quedé pasmado al ver a la señorita Stapleton sentada en una roca al borde del camino el rubor del esfuerzo embellecía aún más su rostro mientras se apretaba el costado con la mano he corrido todo el camino para alcanzarlo doctor Watson me dijo y me ha faltado hasta tiempo para ponerme el sombrero no puedo detenerme porque de lo contrario mi hermano repararía mi ausencia quería decirle lo mucho que siento la estúpida equivocación que he cometido al confundirle con Sir Henry haga el favor de olvidar mis palabras que no tienen ninguna aplicación en su caso pero no puedo olvidarla señorita Stapleton soy amigo de Sir Henry y su bienestar es de gran importancia para mí dígame por qué estaba usted tan deseosa de que Sir Henry regresara a Londres un simple capricho de mujer doctor Watson cuando me conozca mejor comprenderá que no siempre puedo dar razón de lo que digo o hago no, no recuerdo el temblor de su voz recuerdo la expresión de sus ojos por favor sea sincera conmigo señorita Stapleton porque desde que estoy aquí tengo la sensación de vivir rodeado de sombras mi existencia se ha convertido en algo parecido a la gran ciénaga de Grimpen abundan por todas partes las manchas verdes que ceden bajo los pies y carezco de guía que me señale el camino dígame por favor a qué se refiere usted y le prometo transmitir la advertencia a Sir Henry por un instante apareció en su rostro una expresión de duda pero cuando me respondió su mirada había vuelto a endurecerse se preocupa usted demasiado doctor Watson a mi hermano y a mí nos impresionó mucho la muerte de Sir Charles lo conocíamos muy bien porque su paseo favorito era atravesar el páramo hasta nuestra casa a Sir Charles le afectaba profundamente la maldición que pesaba sobre su familia y al producirse la tragedia pensé como es lógico que debía de existir algún fundamento para los temores que él expresaba me preocupa por tanto que otro miembro de la familia venga a vivir aquí y creo que se le debe avisar del peligro que corre eso es todo lo que me proponía transmitir con mis palabras pero y cuál es el peligro conoce usted la historia del sabueso no creo en semejante tontería pues yo sí si tiene usted alguna influencia sobre Sir Henry aléjelo de un lugar que siempre ha sido funesto para su familia el mundo es muy grande porque tendría que vivir en un lugar donde corre tanto peligro precisamente por eso esa es la manera de hacer decir Henry mucho me temo que si no me da usted una información más precisa no logrará que se marche no puedo decir nada más preciso porque no lo sé permítame que le haga una pregunta más señorita Stapleton si únicamente era eso lo que quería usted decir cuando habló conmigo por vez primera ¿por qué tenía tanto interés en que su hermano no oyera lo que me decía? no hay en sus palabras nada a lo que ni él ni nadie pueda poner objeciones mi hermano está deseosísimo de que la mansión de los Baskerville siga ocupada porque cree que eso beneficia a los pobres que viven en el páramo se enojaría si supiera que ha dicho algo que puede impulsar a Sir Henry a marcharse pero ya he cumplido con mi deber y no voy a decir nada más tengo que volver a casa o de lo contrario Jacques me echará de menos y sospechará que he estado con usted hasta la vista se dio la vuelta y en muy pocos minutos había desaparecido entre los peñascos desperdigados por el páramo mientras yo con el alma llena de vagos temores proseguía mi camino hacia la mansión de los Baskerville capítulo 8 primer informe del doctor Watson a partir de ahora seguiré el curso de los acontecimientos mediante la transcripción de mis cartas a Sherlock Holmes que tengo delante mío sobre la mesa falta una página pero por lo demás la reprodujo exactamente como fueron escritas y muestran mis sentimientos y sospechas del momento con más precisión de lo que podría hacerlo mi memoria a pesar de la claridad con que recuerdo aquellos trágicos sucesos Mansión de los Baskerville 13 de octubre mis queridos Holmes mis cartas y telegramas anteriores le han mantenido al día sobre todo lo que ha ocurrido en este rincón del mundo tan olvidado de Dios cuanto más tiempo se pasa aquí más profundamente se mete en el alma el espíritu del páramo su inmensidad y también su terrible encanto tan pronto como se penetra en él queda atrás toda huella de la Inglaterra moderna y en cambio se advierte por doquier la presencia de los hogares y de las obras del hombre prehistórico se vaya por donde se vaya siempre aparecen las casas de esas gentes olvidadas con sus tumbas y con los enormes monolitos que al parecer señalaban el emplazamiento de sus templos cuando se contemplan su refugio de piedra gris sobre un fondo de laderas agrestes se deja a la espalda la época actual y si viéramos a un peludo ser humano cubierto con pieles de animales salir a gatas por una puerta que es como la boca de una madriguera y colocar una flecha con punta de pedernal en la cuerda de su arco pensaríamos que su presencia en este sitio está mucho más justificada que la nuestra lo más extraño es que vivieran tantos en lo que siempre ha debido de ser una tierra muy poco fértil no soy experto en prehistoria pero imagino que se trataba de una raza nada belicosa y frecuentemente acosada que se vio forzada a aceptar las tierras que nadie más estaba dispuesto a ocupar todo esto sin embargo nada tiene que ver con la misión que usted me confió y probablemente carecerá por completo de interés para una mente tan estrictamente práctica como la suya todavía recuerdo su completa indiferencia en cuanto si el sol se movía alrededor de la tierra o la tierra alrededor del sol permítame por lo tanto que vuelva a los hechos relacionados con Sir Henry Vaskerville el hecho de que no haya usted recibido ningún informe en los últimos días obedece a que hasta hoy no tenía nada importante que relatarle luego ha ocurrido algo muy sorprendente que le contaré a su debido tiempo pero antes de nada debo ponerlo al corriente acerca de otros elementos de la situación uno de ellos al que apenas he aludido hasta este momento es el preso escapado que rondaba por el páramo ahora existen razones poderosas para creer que se ha marchado lo que supone un considerable alivio para aquellos habitantes del distrito que viven aislados han transcurrido dos semanas desde su huida y en esos 15 días no se le ha visto ni se ha oído nada relacionado con él esa toda luz es inconcebible que haya podido resistir en el páramo durante tanto tiempo habría podido esconderse sin ninguna dificultad desde luego cualquiera de los habitáculos de piedra podría haberle servido de refugio pero no hay nada que le proporciona alimento a no ser que capture y sacrifique una de las ovejas del páramo creemos por lo tanto que se ha marchado y el resultado es que los granjeros que están más aislados duermen mejor en esta casa nos alojamos cuatro varones en buen estado de salud de manera que podemos cuidarnos sin ayuda de nadie pero confieso que he tenido momentos de inquietud al pensar en los Stapleton que se hallan a kilómetros del vecino más próximo en la casa Mary Pitt solo vive en una criada un anciano sirviente la hermana de Stapleton y el mismo Stapleton que no es una persona de gran fortaleza física si el preso lograra entrar en la casa estarían indefensos en manos de un individuo tan desesperado como este criminal de Notting Hill tanto a Sir Henry como a mí nos preocupa mucho su situación y le sugerimos que Perkins el mozo de cuadra fuese a dormir a su casa pero Stapleton no ha querido ni oír hablar de ello lo cierto es que nuestro amigo el varón empieza a interesarse mucho por su hermosa vecina no tiene nada de sorprendente porque para un hombre tan activo como él el tiempo se hace muy largo en este lugar tan solitario y la señorita Stapleton es una mujer muy hermosa y fascinante hay en ella un algo tropical y exótico que crea un contraste singular con su hermano tan frío e impasible también él sin embargo sugiere la idea de fuegos escondidos Stapleton tiene sin duda una marcada influencia sobre su hermana porque he comprobado que cuando habla lo mira continuamente como si buscara su aprobación para todo lo que dice espero que sea afectuoso con ella el brillo seco de los ojos de Stapleton y la firma expresión de su boca de labios muy finos denuncian un carácter dominante y posiblemente despótico sin duda será para usted un interesante objeto de estudio vino a saludar a Vaskerville el mismo día en que lo conocí y a la mañana siguiente nos llevó a los dos al sitio donde se supone que tuvo origen la leyenda sobre el malvado Hugo fue una excursión de varios kilómetros a través del páramo hasta un lugar que pudo por sí solo haber sugerido la historia dado lo deprimente que resulta encontramos un valle de poca longitud entre peñascos escarpados que desembocaba en un espacio abierto y verde salpicado de juncias en el centro se alzaban dos grandes piedras muy gastadas y bien afiladas por la parte superior de manera que parecían los enormes colmillos en proceso de descomposición de un animal monstruoso el lugar se corresponde en todos los detalles con el escenario de la antigua tragedia que ya conocemos Sir Henry manifestó gran interés y preguntó más de una vez a Stapleton si creía realmente en la posibilidad de que los poderes sobrenaturales intervengan en los asuntos humanos hablaba con desenfado pero no cabe duda de que sentía mucho interés Stapleton se mostró cauto en sus respuestas aunque se comprendía enseguida que decía menos de lo que sabía y opinaba y que no se sinceraba por completo en consideración a los sentimientos del baronet nos contó casos semejantes de familias víctimas de alguna influencia maligna y nos dejó con la impresión de que compartía la opinión popular sobre el asunto a la vuelta nos detuvimos en la casa Merripit para almorzar y fue allí donde Sir Henry conoció a la señorita Stapleton desde el primer momento Baskerville pareció sentir una fuerte atracción y si no estoy muy equivocado el sentimiento fue mutuo nuestro baronet habló de ella una y otra vez mientras volvíamos a casa y desde entonces apenas ha transcurrido un día sin que veamos en algún momento a los dos hermanos esta noche cenarán aquí y ya se habla de que iremos a su casa la semana que viene cualquiera pensaría que semejante enlace debería llenar de satisfacción a Stapleton y sin embargo más de una vez he captado una mirada suya de intensísima desaprobación cuando Sir Henry tenía alguna atención con su hermana sin duda está muy unido a ella y llevará una vida muy solitaria si se ve privado de su compañía pero parecería el colmo del egoísmo que pusiera obstáculos a un matrimonio tan conveniente estoy convencido de todos modos de que Stapleton no desea que la amistad entre ambos llegue a convertirse en amor y en varias ocasiones se ha observado sus esfuerzos para impedir que se queden a solas le diré entre paréntesis que sus instrucciones en cuanto a no permitir que Sir Henry salga solo de la mansión sería mucho más difícil de cumplir si una intriga amorosa viniera a añadirse a las otras dificultades mis buenas relaciones con el baronet se resentirían muy pronto si insistieran seguir al pie de la letra sus órdenes el otro día el jueves para ser más precisos almorzó con nosotros el doctor Mortimer ha realizado excavaciones en un túmulo funerario de Long Dan y está muy contento por el hallazgo de un cráneo prehistórico no ha habido nunca un entusiasta tan resuelto como él los Stapleton se presentaron después y el bueno del doctor nos llevó a todos al paseo de los tejos a petición de Sir Henry para mostrarnos exactamente cómo sucedió la tragedia aquella noche hacia la el paseo de los tejos es un camino muy largo y sombrío entre dos altas paredes de seto recortado con una estrecha franja de hierba a ambos lados en el extremo más distante se halla un pabellón de verano viejo y ruinoso a mitad de camino está el portillo que da el páramo donde el anciano caballero dejó caer la ceniza de su cigarro puro se trata de un portillo de madera pintado de blanco con un pestillo del otro lado se extiende el vasto páramo yo me acordaba de su teoría y traté de imaginar todo lo ocurrido mientras Charles estaba allí vio algo que se acercaba atravesando el páramo algo que le aterrorizó hasta el punto de hacerle perder la cabeza por lo que corrió y corrió hasta morir de puro horror y agotamiento teníamos delante el largo y melancólico túnel de césped por el que huyó pero ¿de qué? ¿de un perro pastor del páramo? ¿de un sabueso espectral negro enorme y silencioso? ¿hubo intervención humana en el asunto? ¿acaso Barrymore tan pálido y siempre vigilante sabe más de lo que contó? todo resulta muy confuso y vago pero siempre aparece detrás la oscura sombra del delito desde la última vez que escribí he conocido a otro de los habitantes del páramo se trata del señor Franklin de la mansión laughter que vive unas seis kilómetros al sur de nosotros es un caballero anciano de cabellos blancos rubicundo y colérico le apasiona las leyes británicas y ha invertido una fortuna en pleitear lucha por el simple placer de enfrentarse con alguien y está siempre dispuesto a defender los dos lados en una discusión por lo que no es sorprendente que pleitearle haya resultado una diversión costosa en ocasiones cierra un derecho de paso y desafía al ayuntamiento para que le obligue a abrirlo en otros casos rompe con sus propias manos el portón de un propietario y afirma que desde tiempo inmemorial ha existido allí una senda por lo que reta al propietario a que lo lleve a juicio por entrada ilegal es un erudito en el antiguo derecho señorial y comunal y unas veces aplica sus conocimientos en favor de los habitantes de Fairworth y otras en contra de manera que periódicamente lo llevan a hombros en triunfo por la calle mayor del pueblo o lo queman en efigie de acuerdo con su última hazaña se dice que en el momento actual tiene entre manos unos siete pleitos que probablemente se tragarán lo que le resta de fortuna por lo que se quedará sin aguijón y será inofensivo en el futuro aparte de las cuestiones jurídicas parece una persona cariñosa y afable y solo hago mención de él porque usted insistió en que le enviara una descripción de todas las personas que nos rodean en el momento actual su ocupación es bien curiosa ya que por su afición a la astronomía dispone de un excelente telescopio con el que se tumba en el tejado de su casa y escudriña al páramo de la mañana a la noche con la esperanza de ponerle la vista encima al preso escapado si consagrara esto la totalidad de sus energías las cosas se irían a pedir de boca pero se rumorea que tiene intención de pleitear contra el doctor Mortimer por abrir una tumba sin el consentimiento de los parientes más próximos del difunto dado que extrajo un cráneo neolítico del túmulo funerario de Longdown contribuye sin duda a alejar de nuestras vidas la monotonía y nos proporciona pequeños intermedios cómicos de los que estamos muy necesitados y ahora después de haberle puesto al día sobre el preso fugado sobre los Stapleton el doctor Mortimer y el señor Farkland de la mansión Lafter permítame que termine con lo más importante y vuelva a hablarle de los Barrymore y en especial de los sorprendentes acontecimientos de la noche pasada antes que nada de mencionar el telegrama que envió usted desde Londres para asegurarse de que Barrymore estaba realmente aquí ya le expliqué que el testimonio del administrador de correos invalida su estratagema por lo que carecemos de pruebas en un sentido u otro expliqué a Sir Henry cuál era la situación e inmediatamente con su franqueza característica hizo llamar a Barrymore y le preguntó si había recibido en persona el telegrama Barrymore respondió que sí se lo entregó el chico en propia mano preguntó Sir Henry Barrymore pareció sorprendido y estuvo pensando unos momentos no dijo me hallaba en el ático en aquel momento y me lo trajo mi esposa lo contestó usted mismo no le dije a mi esposa cuál era la respuesta y ella bajó a escribirla por la noche fue el mismo Barrymore quien sacó el tema no consigo entender el objeto de su pregunta de esta mañana a Sir Henry dijo espero que no signifique que mi comportamiento le ha llevado a perder su confianza en mí Sir Henry le aseguró que no era ese el caso y lo aplacó regalándole buena parte de su antiguo vestuario dado que había llegado ya el nuevo equipo encargado en Londres la señora Barrymore me interesa mucho es una mujer corpulenta no demasiado brillante muy respetuosa y con inclinación al puritanismo es difícil imaginar una persona menos propensa en apariencia a excesos emotivos y sin embargo tal como ya le he contado a usted la oí sollozar amargamente durante nuestra primera noche aquí y desde entonces se ha observado en más de una ocasión huella de lágrimas en su rostro alguna honda aflicción le desgarra sin tregua al corazón a veces me pregunto si la obsesión al recuerdo de alguna culpa y en otras ocasiones sospecho que Barrymore puede ser un tirano en el seno de su familia siempre he tenido la impresión de que había algo singular y dudoso en el carácter de este hombre pero la aventura de la noche pasada ha servido para dar cuerpo a mis sospechas y sin embargo podría parecer una cuestión de poca importancia usted sabe que nunca he dormido a pierna suelta pero desde que vivo en guardia en esta casa tengo el sueño más ligero que nunca anoche a eso de las 2 de la madrugada me despertaron los pasos sigilosos de alguien que cruzaba por delante de mi habitación me levanté abrí la puerta y miré una larga sombra negra se deslizaba por el corredor producida por un hombre que avanzaba en silencio con una vela en la mano se cubría tan solo con la camisa y los pantalones e iba descalzo no pude ver más que su silueta pero su estatura me indicó que se trataba de Barrymore caminaba muy despacio y tomando muchas precauciones y había un algo indescriptiblemente culpable y furtivo en todo su aspecto ya le he explicado que el corredor quedó interrumpido por la galería que rodea la gran sala pero que continúa por el otro lado esperé a que Barrymore se perdiera de vista y luego lo seguí cuando llegué a la galería ya estaba al final del otro corredor y gracias al resplandor de la vela a través de una puerta abierta vi que había entrado en una de las habitaciones ahora bien todas esas habitaciones carecen de muebles y están desocupadas de manera que aquella expedición resultaba todavía más misteriosa la luz brillaba con fijeza como si Barrymore se hubiera inmovilizado me deslicé por el corredor lo más silenciosamente que pude hasta asomarme apenas por la puerta abierta Barrymore agachado junto a la ventana mantenía la vela pegada al cristal su rostro estaba vuelto a medias hacia mí y sus facciones manifestaban la tensión de la espera mientras escudriñaba la negrura del páramo por espacio de varios minutos mantuvo la intensa vigilancia luego dejó escapar un hondo gemido y con un gesto de impaciencia apagó la vela yo regresé inmediatamente a mi habitación y muy poco después volví a oír los pasos sigilosos en su viaje de regreso mucho más tarde cuando estaba hundiéndome ya en un sueño ligero oí como una llave giraba en una cerradura pero me fue imposible precisar de dónde procedía el ruido no soy capaz de adivinar el significado de lo sucedido pero sin duda en esta casa tan melancólica está en marcha algún asunto secreto que más pronto o más tarde terminaremos por descubrir no quiero molestarle con mi teoría porque usted me pidió que sólo le proporcionará hechos esta mañana he tenido una larga conversación con sir henry y hemos elaborado un plan de campaña basado en mis observaciones de la noche pasada que no tengo intención de explicarle a usted ahora mismo pero que sin duda contribuirá a que mi próximo informe resulte muy interesante capítulo 9 la luz en el páramo segundo informe del doctor Watson mansión de los Vaskerville 15 de octubre mi querido Holmes aunque durante los primeros días de mi misión no prodigara demasiado las noticias ahora reconocerá usted que estoy recuperando el tiempo perdido y que los acontecimientos se suceden sin interrupción en mi último informe di el do de pecho con el hallazgo de Barrymore en la ventana y ahora tengo ya una excelente segunda parte que si no estoy muy equivocado le sorprenderá bastante los acontecimientos han tomado un sesgo que yo no podía prever en ciertos aspectos las cosas se han aclarado mucho durante las últimas 48 horas y en otros se han complicado todavía más pero voy a contárselo todo y así podrá juzgar usted por sí mismo a la mañana siguiente antes de bajar a desayunar examiné la habitación que Barrymore había visitado la noche anterior la ventana orientada al oeste por la que miraba con tanto interés tiene según he podido advertir una peculiaridad que la distingue de todas las demás ventanas de la casa es la que permite ver el páramo desde más cerca gracias a una abertura entre los árboles mientras que desde todas las otras se vislumbra con dificultad de ahí se sigue que Barrymore dado que solo esa ventana se ajusta a sus necesidades buscaba algo o alguien que se encontraba en el páramo la noche era muy oscura por lo que es difícil comprender cómo esperaba ver a nadie a mí se me ocurrió la posibilidad de que se tratara de alguna intriga amorosa ello explicaría el sigilo de sus movimientos y también el desasosiego de su esposa Barrymore es un individuo con mucho atractivo perfectamente capacitado para robarle el corazón a una campesina de manera que esta teoría parecía tener algunos elementos a su favor la apertura de la puerta que yo había oído después de regresar a mi dormitorio podía querer decir que Barrymore abandonaba la casa para dirigirse a una cita clandestina así razonaba yo conmigo mismo por la mañana y le cuento la dirección que tomaron mis sospechas pese a que nuestras posteriores averiguaciones han demostrado que carecían por completo de fundamento pero fuera cual fuese la verdadera explicación de los movimientos de Barrymore consideré superior a mi fuerza la responsabilidad de guardar el secreto sobre sus actividades hasta que pudiera explicarla de manera satisfactoria por lo que después del desayuno me entrevisté con el baronet en su estudio y le conté todo lo que había visto Sir Henry se sorprendió menos de lo que yo esperaba sabía que Barrymore andaba por las noches por la casa y había pensado hablar con él sobre eso me dijo he oído dos o tres veces sus pasos en el corredor siendo y viniendo más o menos a la hora que usted menciona en ese caso quizá visite precisamente esa ventana todas las noches sugerí tal vez lo haga si es así estaremos en condiciones de seguirlo y de ver qué es lo que trae entre manos me pregunto qué haría su amigo Holmes si estuviera aquí creo que haría exactamente lo que acaba usted de sugerir le respondí seguiría a Barrymore y vería qué es lo que hace entonces lo haremos juntos pero sin duda nos oirá es bastante sordo y de todos modos hemos de correr el riesgo aguardaremos en mi habitación a que pase Sir Henry se frotó las manos encantado y era evidente que acogía aquella aventura como un agradable descanso de la vida excesivamente tranquila que llevaban el páramo el baroneta ha estado en contacto con el arquitecto que preparó los planes para Sir Charles y también con el contratista londinense que se encargó de las obras de manera que quizá muy pronto empiecen a producirse aquí grandes cambios también han venido de Plymouth decoradores y evanistas sin duda nuestro amigo tiene grandes ideas y no quiere escatimar esfuerzos ni gastos para restaurar el antiguo esplendor de su familia con la casa arreglada y amueblada de nuevo solo necesitará una esposa para que todo esté en orden le diré entre nosotros que hay signos muy evidentes de que eso no tardará en producirse si la dama consiente porque rara a veces he visto un hombre más prendado de una mujer de lo que lo está sin Henry de nuestra hermosa vecina la señorita Stapleton sin embargo el progreso del amor verdadero no siempre se produce con toda la suavidad que cabría esperar dadas las circunstancias hoy por ejemplo la buena marcha del idilio se ha visto perturbada por un obstáculo inesperado que ha causado considerable perplejidad y enojo a nuestro amigo después de la conversación acerca de Barrymore que ya he citado Sir Henry se caló el sombrero y se dispuso a salir como la cosa más natural yo hice lo mismo como viene usted conmigo Watson me preguntó mirándome de una forma muy particular eso depende de que se dirija usted al páramo le respondí si eso es lo que voy a hacer bien sabe usted cuáles son mis instrucciones siento entrometerme pero sin duda recuerda usted en lo mucho que Holmes insistió en que no lo dejase solo y sobre todo en que no se internara por el páramo sin compañía Sir Henry me puso la mano en el hombro acompañando el gesto de una cordial sonrisa mi querido amigo dijo pese a toda su sabiduría Holmes no previó alguna de las cosas que han sucedido desde que llegué al páramo me entiende estoy seguro de que no desea usted convertirse en aguafiestas he de salir solo sus palabras me colocaron en una situación muy incómoda no sabía qué hacer ni qué decir y antes de que tomara una decisión Sir Henry tomó el bastón y se marchó pero cuando empecé a reflexionar sobre el asunto mi conciencia me reprochó amargamente que lo perdiera de vista cualquiera que fuese el pretexto imaginé cómo me sentiría si tuviera que presentarme ante usted y confesarle que había sucedido una desgracia por no seguir sus instrucciones al pie de la letra le aseguro que se me encendieron las mejillas ante semejante idea quizá no fuera un demasiado tarde para alcanzarlo de manera que me puse al instante en camino hacia la casa Mary Pitt me apresuré todo lo que pude carretera adelante sin encontrar rastro alguno de Sir Henry hasta llegar al punto en que nace el sendero del páramo una vez allí temiendo que quizás después de todo había seguido una dirección equivocada trepé por una colina utilizada en otro tiempo como cantera de granito negro desde donde se divisa un panorama bastante amplio una vez en la cima vi de inmediato a Sir Henry se hallaba en el sendero del páramo a unos cuatrocientos o quinientos metros de distancia y le acompañaba una dama que sólo podía ser la señorita Stapleton estaba claro que existía un entendimiento entre ellos y que se habían dado cita caminaban despacio absortos en la conversación que mantenían y vi que ella hacía rápidos movimientos con las manos como si pusiera mucha vehemencia en sus palabras mientras él escuchaba con atención y una o dos veces movía la cabeza en un gesto enérgico de desacuerdo permanecí entre las rocas contemplándolos sin saber en absoluto lo que debía hacer a continuación acercarme a interrumpir una conversación tan íntima parecía inconcebible mi deber sin embargo era muy claro no perder de vista sin Henry actuar como espía tratándose de un amigo era una tarea odiosa no fui capaz de encontrar mejor línea de acción que seguir observándolos desde la colina y luego descargarme la conciencia confesando a Sir Henry lo que había hecho es cierto que si le hubiera amenazado algún peligro repentino habría estado demasiado lejos para hacerle de utilidad pero sin duda convendrá usted conmigo en que mi situación era muy difícil y no estaba en mi mano hacer otra cosa nuestro amigo el varonet y la dama se habían detenido en la senda y seguían hablando absortos cuando observé de repente que no era yo el único testigo de su entrevista una mancha verde que flotaba en el aire atrajo mi atención y al mirarla con más detenimiento vi que iba sujeta a un mango y que la llevaba un hombre que avanzaba por terreno accidentado era Stapleton con su casa mariposas estaba mucho más cerca de la pareja que yo y daba la impresión de moverse hacia ellos en aquel instante Sir Henry atrajo de repente a la señorita Stapleton nace así y le pasó la mano por la cintura pero a mi me pareció que ella se esforzaba por separarse y que apartaba el rostro nuestro amigo inclinó la cabeza y ella alzó una mano como para protestar un instante después vi que se separaban y se volvían bruscamente Stapleton que corría velozmente hacia ellos con el absurdo cazamariposas a la espalda era la causa de la interrupción al llegar a su lado empezó a gesticular y casi a bailar de excitación delante de los enamorados no entendí bien el sentido de la escena pero me pareció que Stapleton insultaba a Sir Henry a pesar de sus explicaciones y que este último se enfadaba cada vez más al comprobar que el otro se negaba a aceptarlas la dama se mantenía a un lado en altivo silencio finalmente Stapleton se dio la vuelta y llamó de manera perentoria a su hermana quien después de mirar indecisa a Sir Henry se alejó en su compañía los gestos coléricos del naturalista ponían de manifiesto que también la señorita Stapleton había incurrido en su desagrado el baronet lo siguió unos momentos con la vista y luego regresó lentamente por donde había venido con la cabeza baja convertido en la imagen misma del desaliento yo no lograba entender lo que significaba todo aquello pero estaba muy avergonzado por haber presenciado una escena tan íntima sin que mi amigo lo supiera de manera que corrí colina abajo hasta reunirme con él Sir Henry tenía el rostro encendido por la cólera y fruncía el seño como alguien que no sabe en absoluto qué hacer vaya Watson ¿de dónde sale usted? me preguntó ¿no irá a decirme que me ha seguido a pesar de todo? le expliqué lo sucedido cómo me había parecido imperdonable quedarme atrás cómo le había seguido y cómo había presenciado todo lo ocurrido por un instante los ojos le echaron llamas pero mi franqueza lo desarmó y se echó a reír de una manera bastante triste cualquiera hubiera creído que el centro de esa llanura era un sitio suficientemente apartado dijo pero voto abríos se diría que todos los habitantes de la zona habían salido a verme cortejar y además con muy poco acierto ¿dónde tenía usted reservado el asiento? estaba en esa colina una de las últimas filas no es cierto pero Steypleton estaba mucho más cerca ¿lo vio acercarse a nosotros? efectivamente ¿ha tenido alguna vez la sensación de que está loco? no nunca lo he pensado yo tampoco siempre me había parecido que estaba en mi sano juicio hasta hoy pero me puede usted creer si le digo que a él o a mí deberían ponernos una camisa de fuerzas ¿qué es lo que me pasa de todos modos? usted lleva varias semanas viviendo conmigo Watson dígamelo con sinceridad ahora mismo ¿hay algo que me impida ser un buen esposo para la mujer que ame? yo diría que no sin duda Steypleton no desaprueba mi posición social de manera que se trata de mi persona pero ¿qué tiene contra mí? que yo sepa nunca ha hecho daño a nadie sin embargo no está dispuesto siquiera a permitir que roce la mano de su hermana ¿es eso lo que ha dicho? eso y mucho más pero le aseguro Watson que a pesar de las pocas semanas transcurridas desde el primer momento comprendí que estaba hecha para mí y que yo también que la señorita Steypleton era feliz cuando estaba conmigo y eso puedo jurarlo hay un brillo en los ojos de una mujer que habla con más claridad que las palabras pero Steypleton nunca nos ha dejado a solas y hoy tenía por fin la primera oportunidad de decirle unas palabras sin testigos ella se ha alegrado de verme pero no quería hablar de amor y me habría impedido mencionarlo si hubiera estado en su mano no he hecho más que repetirme que este sitio es muy peligroso y que solo será feliz cuando me haya marchado entonces le dije que desde que la vi no tengo ninguna prisa por marcharme y que si realmente quiere que me vaya la única manera de lograrlo es arreglar las cosas para acompañarme a continuación le pedí sin más rodeos que se casara conmigo pero antes de que pudiera responder apareció ese hermano suyo corriendo hacia nosotros con cara de loco se le veía líbido de rabia y hasta esos ojos suyos tan claros echaban fuego qué estaba haciendo con Beril cómo me atreví a ofrecerle unas atenciones que ella encontraba sumamente desagradables acaso creía que por ser varonet podía hacer lo que me vinieran ganas de no tratarse de su hermano habría sabido mejor cómo responderle pero dada la situación le dije que mis sentimientos hacia su hermana eran tales que no tenía por qué avergonzarme de ellos y que esperaba que me hiciera el honor de casarse conmigo aquello no pareció contribuir a mejorar la situación de manera que también yo perdí la paciencia y le respondí quizá con más acaloramiento del debido si se piensa que estaba ella adelante y la cosa ha terminado con Stapleton marchándose con su hermana como usted ha visto y quedándome yo tan desconcertado como el que más haga el favor de explicarme qué significa todo esto Watson y quedaré tan en deuda con usted que nunca podré terminar de pagársela intenté hallar una o dos explicaciones pero a decir verdad también yo estaba desconcertado el título nobiliario de nuestro amigo su fortuna su edad su manera de ser y su aspecto están a su favor y no me consta que haya nada en contra suya si se exceptúa el triste destino que parece perseguirle que su propuesta de matrimonio se rechace de manera tan brusca sin referencia alguna a los deseos de la propia interesada y que la dama misma acepte la situación sin protestar es de todo punto sorprendente sin embargo las aguas volvieron a su cauce gracias a la visita que Stapleton en persona hizo al baronet aquella misma tarde se presentó para pedir disculpas por su comportamiento grosero de la mañana y después de una larga entrevista privada con Sir Henry en el estudio la conversación concluyó con una reconciliación total como prueba de ello cenaremos en la casa Mary Pitt el viernes próximo tampoco es que ahora me atreva a afirmar que está del todo en su sano juicio me comentó Sir Henry después de la entrevista porque no olvido cómo me miraba mientras corría hacia mí esta mañana pero tengo que reconocer que nadie podría disculparse con más elegancia ha dado alguna explicación por su conducta su hermana lo es todo en su vida dice eso es bastante lógico y me alegro de que se dé cuenta de lo mucho que vale siempre han estado juntos y según lo que Stépleton cuenta siempre ha sido un hombre muy solitario sin otra compañía que su hermana de manera que la idea de perderla le resulta terrible no se había percatado ha dicho de mis sentimientos hacia ella y cuando ha visto con sus propios ojos que era efectivamente así y que podía perderla la intensidad del sobresalto ha hecho que durante algún tiempo no fuera responsable ni de sus palabras ni de sus acciones lamenta mucho lo sucedido y reconoce lo estúpido y lo egoísta que es imaginar que podrá retener toda la vida a una mujer como su hermana si ella tiene que dejarlo prefiere que se trate de un vecino como yo antes que de cualquier otra persona pero de todos modos es un golpe para él y le llevará algún tiempo prepararse para encajarlo dejará por completo de oponerse si yo le prometo mantener las cosas como están por espacio de tres meses y contentarme durante ese tiempo con la amistad de su hermana sin exigir su amor eso es lo que le he prometido y así han quedado las cosas de manera que eso aclara uno de nuestros pequeños misterios ya es algo tocar fondo en algún sitio de esta ciénaga en la que estamos metidos ahora sabemos por qué Stapleton miraba con desagrado al pretendiente de su hermana pese a tratarse de un partido tan conveniente como Sir Henry y a continuación paso a ocuparme de otro hilo que ya he separado de esta madeja tan enredada me refiero al misterio de los sollozos nocturnos de las lágrimas en el rostro de la señora Barrymore y de los viajes secretos del mayordomo a la ventana con celosía que da al occidente felicíteme mi querido Holmes y dígame que no le he defraudado como agente suyo que no lamenta la confianza que me demostró al enviarme aquí todos estos puntos han quedado completamente aclarados gracias al trabajo de una noche he dicho el trabajo de una noche pero en realidad han sido dos las noches porque la primera nos llevamos un buen chasco estuve con Sir Henry en su habitación hasta cerca de las tres de la madrugada pero no oímos otro ruido que las campanadas del reloj en lo alto de la escalera fue una velada sumamente melancólica y los dos nos quedamos dormidos en nuestras sillas por fortuna no nos desanimamos y decidimos intentarlo de nuevo a la noche siguiente redujimos la luz de la lámpara y fumamos cigarrillos sin hacer el menor ruido era increíble lo despacio que se arrastraban las horas y sin embargo nos ayudaba el mismo tipo de paciente interés que debe de sentir el cazador mientras vigila la trampa en la que espera que acabe por caer la pieza el reloj dio la una luego las dos y desesperados casi habíamos renunciado ya por segunda vez cuando nos inmovilizamos de repente olvidados del cansancio y una vez más en tensión habíamos oído el crujido de una pisada en el corredor sentimos pasar a Barrymore por delante del cuarto con mucha cautela y perderse luego en la distancia después el baronet abrió la puerta sin hacer ruido y salimos en su persecución el mayordomo había atravesado ya la galería y nuestro lado del corredor estaba completamente oscura nos deslizamos en silencio hasta la otra sala llegamos a tiempo de vislumbrar la alta figura de barba negra y hombros arqueados que avanzaba de puntillas hasta entrar por la misma puerta donde yo le había visto dos noches antes y también como la vela con su luz hacía que el marco destacara en la oscuridad al tiempo que un único rayo amarillo iluminaba la oscuridad del corredor nos acercamos cautelosamente probando las tablas del suelo antes de apoyarnos con todo nuestro peso habíamos tenido la precaución de quitarnos las botas pero incluso así el viejo entarimado crujía y chasqueaba bajo nuestros pies a veces parecía imposible que Barrymore no advirtiera nuestra proximidad pero afortunadamente estaba bastante sordo y se hallaba absorto en lo que hacía cuando por fin llegamos a la habitación y miramos dentro lo encontramos agachado junto a la ventana la vela en la mano y el rostro pálido y ensimismado junto al cristal exactamente igual que dos noches antes habíamos preparado un plan de campaña pero para el baronet las formas de actuar más directas son siempre las más naturales de manera que entró sin más preámbulos en la habitación Barrymore jadeante se hirvió de un salto de su sitio junto a la ventana y se inmovilizó líbido y tembloroso ante nosotros sus ojos oscuros que resaltaban mucho sobre la máscara blanca que era su rostro nos miraron a uno tras otro llenos de horror y de asombro ¿qué está usted haciendo aquí Barrymore? nada señor su agitación era tan intensa que apenas podía hablar y la vela que empuñaba le temblaba tanto que las sombras saltaban arriba y abajo es por el viento señor por la noche hago la ronda para ver si las ventanas están bien cerradas en el piso alto sí señor todas las ventanas mire Barrymore dijo sir Henry con gran firmeza estamos decididos a que nos diga usted la verdad de manera que se ahorrará molestia sincerándose cuanto antes vamos basta de mentiras ¿qué hacía usted junto a esa ventana? el mayordomo nos miró con aire desvalido y se retorció las manos como alguien que se haya al límite de la duda y del sufrimiento no hacía nada malo señor solo estaba delante de la ventana con una vela encendida ¿y por qué estaba usted con una vela encendida delante de la ventana? no me lo pregunte sir Henry no me lo pregunte le doy mi palabra de que el secreto no me pertenece y no me es posible decírselo si solo dependiera de mí no trataría de ocultárselo de repente se me ocurrió una idea y recogí la vela del alféizar donde la había dejado el mayordomo debe servirle como señal dije veamos si hay respuesta sostuve la vela como la había hecho él al mismo tiempo que escudriñaba la oscuridad exterior como las nubes ocultaban la luna solo distinguía vagamente la hilera de árboles y la tonalidad más clara del páramo pero enseguida se me escapó un grito de júbilo porque un puntito de luz amarilla había traspasado de repente el oscuro velo y después siguió brillando de manera uniforme en el centro del rectángulo negro que enmarcaba la ventana ahí está exclamé no señor no no es nada nada en absoluto intervino el mayordomo le aseguro que mueva la luz de un lado a otro de la ventana Watson exclamó el baronet ve la otra también se mueve qué nos dice ahora bribón sigue negando que es una señal vamos hable quién es su compinche y qué fechoría es la que se traen entre manos la expresión de Barrymore se hizo desafiante es asunto mío y no suyo no se lo diré en ese caso deja usted de estar a mi servicio ahora mismo muy bien señor si así ha de ser que así sea y se marcha deshonrado por todos los demonios tiene usted motivos para avergonzarse de sí mismo su familia ha vivido con la mía durante más de 100 años bajo este techo y aquí que lo encuentro metido hasta el cuello en alguna siniestra intriga en mi contra no señor no no en contra suya era la voz de una mujer la señora Barrymore más pálida y más asustada aún que su marido se hallaba junto a la puerta su voluminosa figura envuelta en un chal y una falda podría haber resultado cómica de no ser por la intensidad de los sentimientos que se leían en su rostro tenemos que marcharnos Elisa esto es el fin ya puedes hacer el equipaje dijo el mayordomo John John voy a ser yo la causa de tu ruina todo es sobre mí a Sir Henry yo soy la responsable todo lo que he hecho lo he hecho por mí y porque yo se lo he pedido habla entonces ¿qué significa todo esto? mi desgraciado hermano se está muriendo de hambre en el páramo no podemos dejarlo perecer a las puertas mismas de nuestra casa la luz es una señal para decirle que tiene comida preparada y él con su luz nos indica el lugar donde hemos de llevársela entonces su hermano es el preso escapado señor Selden el criminal así es señor intervino Barrymore como le he dicho el secreto no era mío y no se lo podía contar pero ahora ya lo sabe y se dará cuenta de que si había una intriga no era contra usted esa era por tanto la explicación de las sigilosas expediciones nocturnas y de la luz en la ventana tanto Sir Henry como yo nos quedamos mirando a la señora Barrymore sin esconder nuestro asombro cabía imaginar que aquella persona de respetabilidad tan impasible llevar a la misma sangre que uno de los delincuentes más tristemente célebres del país sí señor mi apellido de soltera era Selden y el preso es mi hermano pequeño lo consentimos demasiado cuando niño y le dejamos que hiciera en todo su santa voluntad por lo que llegó a creer que el mundo no tenía otra finalidad que proporcionarle placeres y que podía hacer lo que le apeteciera más tarde al hacerse mayor frecuentó malas compañías y el diablo se le metió en el cuerpo hasta que a mi madre le destrozó el corazón y arrastró nuestro apellido por el barro de delito en delito fue cayendo cada vez más bajo hasta que sólo la clemencia de Dios lo ha librado del patíbulo pero para mí nunca ha dejado de ser el niñito de cabellos rizados al que cuidé y con el que jugué como cualquier hermana mayor esa es la razón de que se escapara señor sabía que yo vivía en esta casa y que no me negaría ayudarlo cuando se arrastró una noche hasta aquí agotado y hambriento con los guardianes pisándole los talones ¿qué podíamos hacer? lo recogimos lo alimentamos y lo cuidamos luego regresó usted señor y mi hermano pensó que estaría más seguro en el páramo que en cualquier otro sitio hasta que amainara la persecución de manera que allí se escondió pero cada dos noches nos comunicábamos con él poniendo una luz en la ventana y si respondía mi marido le llegaba un poco de pan y carne todos los días vivíamos con la esperanza de que se hubiera marchado pero mientras tanto no podíamos abandonarlo soy una buena cristiana y esa es toda la verdad comprende usted que si hemos hecho algo malo no es mi marido quien tiene la culpa sino yo porque todo lo que ha hecho lo ha hecho por mí las palabras de la mujer estaban llenas de una vehemencia que las hacía muy convincentes ¿es esa la verdad Barrymore? si sir Henry del principio al fin bien no puedo culparlo por apoyar a su esposa olvide lo que le he dicho antes vuelvan los dos a su habitación y mañana por la mañana seguiremos hablando de este asunto cuando se marcharon miramos de nuevo por la ventana sir Henry la había abierto y el frío viento nocturno nos golpeaba en la cara muy lejos en la oscuridad brillaba aún el puntito de luz amarilla me sorprende que se atreva a descubrirse tanto dijo sir Henry tal vez sitúa la vela de modo que solo sea visible desde aquí es muy posible ¿a qué distancia cree que se encuentra? calculo que a la altura de Cliff's Tor no más de dos o tres kilómetros menos probablemente no puede ser muy lejos si Barrymore tenía que llevarle la comida y ese canalla está esperando junto a la vela voy a salir a capturarlo la misma idea me había pasado por la cabeza no era como si los Barrymore nos hubieran hecho una confidencia les habíamos arrancado el secreto a la fuerza aquel individuo era un peligro para la comunidad un delincuente implacable que no tenía excusa ni merecía compasión no hacíamos más que cumplir con nuestro deber al aprovechar la oportunidad de devolverlo de nuevo donde no pudiera hacer daño debido a su carácter brutal y violento otros tendrían que pagar las consecuencias si nos cruzábamos de brazos cualquier noche por ejemplo podía atacar a nuestros vecinos a los Stapleton y tal vez esa idea hizo que Sir Henry se interesara tanto por aquella aventura le acompañaré le dije entonces recoja su revólver y póngase las botas cuanto antes salgamos mejor porque ese individuo puede apagar la luz y marcharse cinco minutos después habíamos iniciado ya nuestra expedición apresuramos el paso entre los oscuros arbustos en medio de los apagados gemidos del viento del otoño y del crujir de las hojas caídas el aire nocturno estaba cargado de olor a humedad y a putrefacción de cuando en cuando la luna se asomaba unos instantes pero las nubes casi cubrían el cielo por completo y en el momento en que salíamos al páramo empezó a caer una lluvia ligera la luz seguía brillando delante de nosotros ¿está usted armado? pregunté tengo una fusta hemos de caer sobre él rápidamente porque se dice que es un hombre desesperado debemos tomarlo por sorpresa y tenerlo a nuestra merced antes de que se resista escuche Watson ¿qué diría Holmes de esto? ¿qué diría sobre esta hora de oscuridad en la que se intensifican los poderes del mal? como respuesta a sus palabras se alzó de repente en la inmensa tristeza del páramo el extraño sonido que yo había oído ya cerca de la gran ciénaga de Grimpen nos llegó traído por el viento a través del silencio de la noche un murmullo largo y profundo luego un aullido cada vez más poderoso y finalmente el triste gemido con que acababa resonó una y otra vez todo el aire palpitando con él estridente salvaje y amenazador el baronet me tomó de la manga y palideció tanto que el rostro le brilló tenuemente en la oscuridad cielo santo ¿qué ha sido eso Watson? no lo sé se trata de un sonido que se oye en el páramo es la segunda vez que lo escucho los aullidos cesaron y un silencio absoluto descendió sobre nosotros agusamos el oído pero sin el menor resultado Watson dijo el baronet eso era el aullido de un sabueso la sangre se me heló en las venas porque la voz se le quebró de una manera que ponía de manifiesto el terror repentino que se había apoderado de él ¿qué dicen de ese sonido? preguntó ¿quiénes? los habitantes de la zona son gente ignorante que maledad lo que digan cuéntemelo Watson ¿qué dicen? vacilé un momento pero no me podía escabullir dicen que es el aullido del sabueso de los Baskerville Sir Henry dejó escapar un gemido y luego guardó silencio unos instantes era un sabueso dijo por fin pero parecía venir de una distancia de varios kilómetros en aquella dirección según creo es difícil saber de dónde procedía subía y bajaba con el viento ¿no es esa la dirección de la gran ciénaga de Grimpen? sí es esa bien pues era por allí dígame la verdad ¿a usted no le pareció tan bien que era el aullido de un sabueso? ya no soy un niño no tenga reparos en decirme la verdad Stapleton se hallaba conmigo la otra vez dijo que podía ser el canto de un extraño pájaro no, no era un sabueso Dios mío habrá algo de verdad en todas esas historias es posible que esté realmente en peligro por una causa tan misteriosa usted no lo cree ¿no es así Watson? no, claro que no y sin embargo una cosa es reírse de ello en Londres y otra muy distinta es estar aquí en la oscuridad del páramo y oír un aullido como ese y mi tío encontraron la huella del sabueso muy cerca de donde cayó todo concuerda no creo ser cobarde Watson pero ese sonido me ha helado la sangre tóqueme la mano estaba tan fría como un bloque de mármol mañana se encontrará usted perfectamente no creo que la luz del día consiga sacarme ese aullido de la cabeza ¿qué le parece que hagamos ahora? ¿quiere que regresemos? no, votó Abríos hemos salido a capturar a nuestro hombre y eso es lo que haremos nosotros vamos tras el preso y es probable que un sabueso del infierno vaya tras nuestro adelante haremos lo que nos hemos propuesto aunque corran por el páramo todos los demonios del averno proseguimos lentamente nuestro camino en la oscuridad con la borrosa silueta de las colinas cubiertas de peñascos a nuestro alrededor y el punto de luz amarilla brillando delante nuestro no hay nada tan engañoso como la distancia de una luz en una noche oscura como boca de lobo y unas veces el resplandor parecía estar tan lejano como el horizonte y otras encontrarse a pocos metros pero finalmente vimos de dónde procedía y entonces supimos que estábamos muy cerca una vela ya muy derretida estaba clavada en una grieta entre las rocas que la flanqueaban por ambos lados para protegerla del viento y también para lograr que sólo fuera visible desde la mansión de los Baskerville una roca de granito nos ocultó mientras nos acercábamos y pudimos asomarnos por encima para contemplar la luz de la señal era extraño ver aquella vela solitaria ardiendo allí en mitad del páramo sin el menor signo de vida a su alrededor tan sólo la llama amarilla y el brillo de las rocas a ambos lados y ahora qué hacemos susurró Sir Henry esperar aquí tiene que estar cerca quizá podamos verlo apenas pronunciamos aquellas palabras lo vimos ambos sobre las rocas en la grieta donde ardía la vela surgió un maligno rostro amarillo una terrible cara bestial toda ella marcada y arrugada por las pasiones más viles manchada de sieno con una barba irsuta y coronada de cabellos enmarañados podía muy bien haber pertenecido uno de aquellos antiguos salvajes que habitaban en los refugios de las colinas la luz de abajo se reflejaba en sus ojillos astutos que escudriñaban con fiereza la oscuridad a derecha a izquierda como un animal taimado y salvaje que ha oído pasos de cazadores sin duda algo había despertado sus sospechas puede que barrimor acostumbrara darle alguna señal privada que nosotros habíamos omitido o bien nuestro hombre tenía alguna otra razón para pensar que las cosas no marchaban como debían en cualquier caso el miedo era visible en sus perversas facciones y de un momento a otro podía apagar la luz de un manotazo y esfumarse en la oscuridad salté hacia adelante y Sir Henry me imitó en el mismo instante el preso nos lanzó una maldición y tiró una piedra que se hizo añicos contra la roca que nos había cobijado aún vislumbré por un momento su silueta rechoncha y músculos mientras se ponían pie y giraban redondo para escapar por una feliz coincidencia la luna salió entonces de entre las nubes alcanzamos a toda prisa la cima de la colina y vimos que nuestro hombre descendía a gran velocidad por la otra ladera saltando por encima de las rocas que hallaban su camino con la agilidad de una cabra montesa con suerte tal vez habría podido detonarlo con un disparo de mi revólver pero la finalidad de aquel arma era tan solo defenderme si se me atacaba y no disparar contra un hombre desarmado que huía tanto el baronet como yo somos aceptables corredores y estamos en buena forma pero pronto descubrimos que no teníamos posibilidad alguna de alcanzarlo seguimos viéndolo durante un buen rato a la luz de la luna hasta que se convirtió en un puntito que avanzaba con celeridad entre las rocas que salpicaban la falda de una colina distante corrimos y corrimos hasta quedar completamente agotados pero la distancia era cada vez mayor finalmente nos detuvimos y nos sentamos jadeantes en sendas rocas desde donde seguimos viéndolo hasta que se perdió en la lejanía y en aquel momento cuando nos levantábamos de las rocas para darnos la vuelta y regresar a casa abandonadas a la inútil persecución ocurrió la cosa más extraña e inesperada la luna quedaba muy baja hacia la derecha y la cima aventada de un risco de granito se alzaba hasta la parte inferior de su disco de plata allí recortada con la negrura de una estatua de ébano sobre el fondo brillante vi encima del risco la figura de un hombre no piense que fue una alucinación Holmes le aseguro que en toda mi vida no he visto nada con mayor claridad hasta donde se me alcanza era la figura de un hombre alto y delgado mantenía las piernas un poco separadas estaba cruzado de brazos e inclinaba la cabeza como si meditara sobre el enorme desierto de turba y granito que quedaba a su espalda podía haber sido el espíritu mismo de aquel terrible lugar desde luego no era el preso aquel hombre se hallaba muy lejos del sitio donde el otro había desaparecido además era mucho más alto con una exclamación de sorpresa quise mostrárselo al baronet pero durante el momento en que me volví para agarrarlo del brazo la figura desapareció la cima dentada del risco seguía cortando el borde inferior de la luna pero ya no quedaba el menor rastro de la figura silenciosa e inmóvil quise marchar en aquella dirección e investigar los alrededores del risco pero quedaba bastante lejos los nervios del baronet seguían en tensión a consecuencia de aquel aullido que le había recordado la oscura historia de su familia y no estaba de humor para nuevas aventuras tampoco había visto al hombre solitario sobre el risco y no sentía la emoción que su extraña presencia y su aire de autoridad me habían producido un vigilante del penal sin duda dijo abundan en el páramo desde que se escapó ese sujeto cabe que esa aplicación sea la justa pero me gustaría tener pruebas más concluyentes hoy nos proponemos hacer saber a las autoridades de Princeton donde tienen que buscar al oído pero sentimos no haberlo capturado nosotros tales son las aventuras de la pasada noche tendrá usted que reconocer mi querido Holmes que no le estoy fallando en materia de información mucho de lo que le cuento no tiene sin duda mayor importancia pero sigo pensando que lo mejor es transmitirle todos los hechos y dejarle que elija a usted los que le resulten más útiles no hay duda de que estamos haciendo progresos por lo que se refiere a los bárrimos hemos descubierto el motivo de sus acciones y eso ha aclarado mucho la situación pero el páramo con sus misterios y sus extraños habitantes sigue tan inescrutable como siempre quizá en mi próxima comunicación esté también tienen condiciones de arrojar alguna luz sobre eso aunque lo mejor sería que viniera usted a reunirse con nosotros capítulo 10 fragmento del diario del doctor Watson hasta este momento he podido utilizar los informes que envía Sherlock Hall durante los primeros días de mi estancia en el páramo pero he llegado ya a un punto en mi narración en el que me veo obligado a abandonar ese método y recurrir una vez más a mis recuerdos con la ayuda del diario que llevaba por entonces algunos fragmentos de este último me permitirán enlazar con las escenas que están indeleblemente grabadas en mi memoria continúo por lo tanto en la mañana siguiente nuestra infructuosa persecución de Selden y a nuestras extrañas experiencias en el páramo 16 de octubre día brumoso y gris con algo de llovizna la casa está cubierta de nubes en movimiento que se abren de vez en cuando para mostrar las monótonas curvas del páramo con delgadas vetas plateadas en las faldas de las colinas y rocas distantes que brillan cuando su sumeda superficie reflejan la luz reina en la melancolía fuera y dentro el baronet ha reaccionado mal ante las emociones de la noche pasada yo mismo me noto un peso en el corazón y el sentimiento de la inminencia de un peligro siempre al acecho precisamente más terrible porque no soy capaz de definirlo y acaso no está justificado ese sentimiento pienses en la larga sucesión de incidentes que delatan las fuerzas siniestras que actúan a nuestro alrededor primero la muerte del anterior ocupante de la mansión en la que se cumplieron con toda exactitud las condiciones de la leyenda familiar y en segundo lugar las repetidas afirmaciones por parte de los campesinos de la zona de que ha aparecido en el páramo una extraña criatura en dos ocasiones he escuchado ya un sonido que recuerda el aullido distante de un sabueso no puede tratarse de algo ajeno a las leyes ordinarias de la naturaleza un sabueso espectral que deje huellas visibles y que llene el aire con sus aullidos es sin duda impensable quizá Stapleton acepte esa superstición y a Mortimer tal vez le suceda lo mismo pero si yo tengo una cualidad es el sentido común y nada logrará convencerme de una cosa así hacerlo sería rebajarse al nivel de esos pobres campesinos que no se contentan con un simple perro asilvestrado sino que necesitan describirlo arrojando fuego por ojos y boca Holmes nunca prestaría atención a semejantes fantasías y yo soy su representante pero los hechos son los hechos y ya he oído dos veces ese aullido en el páramo supongamos que hubiera realmente un enorme sabueso en libertad eso contribuiría mucho a explicarlo todo pero ¿dónde se escondería? ¿dónde conseguiría la comida? ¿de dónde procedería? ¿cómo sería posible que nadie lo hubiera visto durante el día? hay que confesar que la teoría del perro de carne y hueso presenta casi tantas dificultades como la otra y además dejando de lado al sabueso que da la intervención del individuo del cabriol en Londres y la carta en la que se advertía Sir Henry del peligro que corría eso por lo menos es real pero tanto podría ser obra de un amigo deseoso de protegerlo como de un enemigo ¿dónde está ahora ese amigo o enemigo? ¿se ha quedado en Londres o nos ha seguido hasta el páramo? ¿podría ser el desconocido que vi sobre el risco? es verdad que solo lo contemplé unos instantes pero hay algunas cosas de las que estoy completamente seguro como conozco ya todos nuestros vecinos puedo afirmar que no es ninguno de ellos el individuo que estaba sobre el risco era más alto que Stapleton y más delgado que Franklin cabría que se tratara de Barrymore pero lo dejamos en la mansión y estoy seguro de que no pudo seguirnos por lo tanto hay un desconocido que nos sigue aquí de la misma manera que un desconocido nos siguió en Londres no nos hemos librado de él si pudiera ponerle las manos encima tal vez resolveríamos todas nuestras dificultades a esta única finalidad debo consagrar todas mis energías a partir de ahora mi primer impulso fue contar mis planes a Sir Henry el segundo y más prudente ha sido hacer mi juego y hablar lo menos posible el baronet está silencioso y distraído el aullido en el páramo lo ha conmocionado extrañamente no diré nada que contribuya a aumentar su ansiedad pero tomaré las medidas oportunas para lograr lo que me propongo esta mañana tuvimos una pequeña cena después del desayuno Barrymore pidió permiso para hablar con Sir Henry y se encerraron en el estudio del baronet durante unos minutos desde mi asiento en la sala de billar oí más de una vez como ambos alzaban la voz y reconozco que tenía una idea bastante exacta del motivo de la discusión finalmente Sir Henry abrió la puerta y me llamó Barrymore considera que tiene motivos para quejarse opina que no hemos sido justos al dar casa a su cuñado cuando él libremente nos había revelado el secreto el mayordomo se hallaba delante de nosotros muy pálido pero muy dueño de sí mismo quizá haya hablado con demasiado calor dijo y en ese caso le pido sinceramente que me perdone pero me ha sorprendido mucho enterarme de que han regresado ustedes de madrugada y de que han estado persiguiendo a Selden el pobrecito ya tiene suficientes enemigos sin necesidad de que yo contribuya a crearle más si nos lo hubiera usted revelado por decisión propia habría sido distinto dijo el baronet pero nos lo contó o más bien lo hizo su mujer cuando le obligamos y no tuvo otro remedio nunca pensé que se aprovechara de ello Sir Henry nunca lo hubiera creído ese hombre es un peligro público hay casas solitarias repartidas por el páramo y Selden no se detendría ante nada basta con ver su rostro un instante para darse cuenta piense por ejemplo en la casa del señor Stapleton sin nadie excepto él para defenderla todo el mundo correrá peligro hasta que se le vuelva a poner a buen recaudo Selden no entrará en ninguna casa señor le doy solemnemente mi palabra ni volverá a molestar a nadie en este país le aseguro sin Henry que dentro de muy pocos días habrán tomado las medidas necesarias y estará camino de América del Sur por el amor de Dios señor le ruego que no informe a la policía de que mi cuñado sigue aún en el páramo han abandonado la persecución y será un buen refugio hasta que el barco esté preparado y si lo denuncia nos causará problemas a mi mujer y a mí se lo suplico señor no diga nada a la policía ¿qué opina usted Watson? me encogí de hombros si Selden saliera del país sin causar problemas los contribuyentes se verían libres de una carga pero ¿qué me dice de la posibilidad de que asalte a alguien antes de marcharse? no era una locura semejante señor le hemos proporcionado todo lo que necesita cometer un delito sería lo mismo que proclamar donde está escondido eso es cierto dijo Sir Henry bien Barrymore que Dios le bendiga se lo agradezco de todo corazón mi pobre mujer se moriría de pena si lo capturasen otra vez supongo que estamos haciéndonos cómplices de un delito no es eso Watson pero después de lo que acabamos de oír no me creo capaz de entregar a ese hombre de manera que punto final de acuerdo Barrymore puede usted marcharse con unas inconexas palabras de gratitud el mayordomo se dirigió hacia la puerta pero luego vaciló y volvió sobre sus pasos se ha portado usted tan bien con nosotros señor que a cambio quisiera hacer por usted todo lo que esté en mi mano sea algo Sir Henry que quizá debiera haber dicho antes pero solo lo descubrí mucho tiempo después de terminada la investigación nunca lo he comentado con nadie y tiene que ver con la muerte del pobre Sir Charles tanto el baronet como yo nos pusimos de pie ¿acaso sabe usted cómo murió? no señor eso no lo sé ¿de qué se trata entonces? sé por qué estaba en el portillo a aquella hora se había citado con una mujer ¿citado con una mujer? ¿Sir Charles? sí señor ¿sabe usted quién era? no le puedo decir el nombre señor pero sí las iniciales LL ¿cómo ha sabido usted todo eso Barrymore? verá Sir Henry su tío recibió una carta aquella mañana de ordinario recibía muchas a diario porque era un hombre conocido y todo el mundo se hacía lenguas de su buen corazón así que las personas con problemas recorrían a él pero aquella mañana por casualidad solo recibió una carta de manera que me fijé en ella venía de Cumbay Tracy y la letra del sobre era de mujer y verá señor yo no hubiera vuelto a pensar en ello de no ser por mi mujer que hace tan solo unas semanas cuando estaba limpiando el estudio de Sir Charles no se había tocado desde su muerte encontró las cenizas de una carta en el hogar de la chimenea aunque las cuartillas estaban prácticamente carbonizadas había un trocito el final de una página que no se había digregado y aún era posible leer lo que estaba escrito en gris sobre fondo negro nos pareció que se trataba de una postdata y decía lo siguiente por favor por favor como es usted un caballero queme esta carta y esté junto al portillo a las 10 en punto debajo alguien había firmado con las iniciales LL ¿has conservado ese trocito de papel? no señor se deshizo cuando lo movimos había recibido Sir Charles otras cartas con la misma letra a decir verdad no me fijaba mucho en sus cartas y tampoco me hubiera fijado en esa de no llegar sola y no tiene idea de quién puede hacer LL no señor estoy tan oscura como usted pero creo que si pudiéramos localizar a esa dama sabríamos más acerca de la muerte de Sir Charles lo que no entiendo Barrymore es cómo ha podido ocultar una información tan importante compréndalo señor nuestros problemas empezaron inmediatamente después y por otra parte como es lógico si se piensa en todo lo que hizo por nosotros los dos sentíamos un gran cariño por Sir Charles revolver en ese asunto no podía ayudar a nuestro pobre señor y conviene andar contiento cuando hay una dama por medio hasta los mejores de entre nosotros cree usted que podría dañar su reputación verá señor pensé que no saldría nada bueno pero después de haberse portado usted tan bien con nosotros me parece que le trataría injustamente si no le contara todo lo que sé muy bien Barrymore puede marcharse cuando el mayordomo nos hubo dejado Sir Henry se volvió hacia mí bueno Watson qué piensa usted de esta nueva pista me parece que sólo sirve para aumentar la oscuridad eso pienso yo pero si pudiéramos encontrar a LL se aclararía todo este asunto al menos algo hemos ganado sabemos que hay una persona que conoce los hechos y lo único que necesitamos es encontrarla qué cree que debemos hacer informar a Holmes inmediatamente le proporcionará el indicio que ha estado buscando yo mucho me equivoco o eso hará que se presente aquí regresé inmediatamente a mi habitación y redacté para Holmes el informe sobre nuestra conversación matutina era evidente que mi amigo había estado muy ocupado últimamente porque las notas que me llegaban de Baker Street eran pocas y breves sin comentarios sobre la información que le había suministrado y casi sin referencia alguna a mi misión no había duda de que el caso del chantaje absorbía todas sus facultades y sin embargo este nuevo factor debería con toda seguridad llamar su atención y renovar su interés ojalá estuviese aquí 17 de octubre ha llovido a cántaros todo el día y las gotas resuenan sobre la hiedra y caen desde los aleros me he acordado del fugitivo en el frío páramo desolado sin sitio donde guarecerse pobrecito sean cual fueren sus delitos está sufriendo para espiarlos y luego me acordé del otro del rostro en el cabriolet de la figura recortada contra la luna también el que vigilaba sin ser visto el hombre de la oscuridad se hallaba a la intemperie bajo aquel diluvio a la caída de la tarde me puse el impermeable y pasé hasta muy lejos por el páramo empapado de agua lleno de imágenes oscuras con la lluvia golpeándome el rostro y el viento silbándome en los oídos que Dios tenga de su mano a quienes se acerquen a la gran siénaga en tales momentos porque incluso las tierras altas firmes de ordinario se están convirtiendo en un pantano encontré el risco negro sobre el que había visto al vigía solitario y desde su cima dentada contemplé las melancólicas lomas ráfagas de lluvia iban a la deriva sobre sus superficies rojizas y las densas nubes de color pizarra colgaban muy bajas sobre el paisaje cayendo en jirones grises por las laderas de las fantásticas colinas en la lejana concavidad hacia la izquierda escondidas a media por la niebla se alzaban por encima de los árboles las dos delgadas torres de la mansión de los Baskerville eran los únicos signos visibles de vida humana si se exceptuaban los refugios prehistóricos que tanto abundan en la falda de las colinas en ningún sitio había rastro alguno del extraño vigía del páramo mientras regresaba a la mansión me alcanzó el doctor Mortimer que conducía su coche por un tosco sendero de regreso de la remota granja de Fullmire ha estado siempre pendiente de nosotros y apenas ha pasado un día sin presentarse por la mansión para ver cómo nos va me insistió para que subiera al coche y le acompañara hasta la casa lo encontré muy preocupado por la desaparición de su pequeño Spaniel que se había adentrado por el páramo y no había vuelto lo consolé como pude pero al acordarme del poni sepultado en la ciénaga de Grimpen temí que no volviera a ver a su perrito por cierto Mortimer le dije mientras avanzábamos a salto por aquel camino tan desigual supongo que serán muy pocas las personas de la zona que usted no conozca prácticamente ninguna creo yo puede usted en ese caso decirme el nombre de alguna mujer cuyas iniciales sean LL el doctor Mortimer estuvo pensando unos minutos no dijo hay algunos gitanos y jornaleros de los que no puedo responder pero entre los granjeros o la burguesía y pequeña nobleza no hay nadie con iniciales como esas espere un momento añadió después de una pausa está Laura Lyons sus iniciales son LL aunque vive en Combe y Tracy y quien es pregunté es la hija de Franklin como Franklin el viejo chiflado exactamente se casó con un artista llamado Lyons que vino a hacer unos bocetos en el páramo resultó ser un sinvergüenza y la abandonó aunque quizá la culpa por lo que he oído no fuera toda del pintor su padre se negó a tener nada que ver con ella porque se había casado sin su consentimiento y quizá también por una o dos razones más de manera que entre los dos pecadores el viejo y el joven la pobre chica lo ha pasado bastante mal ¿cómo vive? imagino que su padre le pasa una asignación pero debe de ser una miseria porque la situación económica de Franklin deja mucho que desear por mal que se hubiera portado no se podía consentir que se hundiera definitivamente su historia llegó a saberse y varias personas de los alrededores colaboraron para permitirle que se ganara la vida honradamente Stapleton fue uno de ellos y Sir Charles otro también yo contribuí modestamente se trataba de que pusiera en marcha un servicio de mecanografía Mortimer quiso saber el motivo de mis investigaciones pero logré satisfacer su curiosidad sin decirle demasiado porque no hay razón para confiar en nadie mañana por la mañana me pondré en camino hacia Comba y Tracy y si puedo ver a la señora Laura Lyons de dudosa reputación se habrá dado un gran paso para aclarar uno de los incidentes de esta cadena de misterios sin duda estoy adquiriendo la prudencia de la serpiente porque cuando Mortimer insistió en sus preguntas hasta extremos inconvenientes me interesé como por casualidad por el tipo de cráneo de Franklin de manera que solo oía hablar de craneología durante el resto del trayecto de algo ha de servirme haber vivido durante años con Sherlock Holmes solo tengo un último incidente que anotar en este melancólico día de tormenta se trata de mi conversación con Barrymore de hace unos instantes el mayordomo me ha proporcionado un triunfo más que podré utilizar en su momento Mortimer se ha quedado a cenar y el baronet y él han jugado después a Lecarte el mayordomo me ha llevado al café a la librería y ha aprovechado la oportunidad para hacerle unas preguntas bien dije se ha marchado ese inapreciable pariente suyo o sigue todavía escondido en el páramo no lo sé señor le pido a Dios que se haya ido porque a nosotros no nos ha causado más que problemas no he sabido nada de él desde que le dejé comida la última vez y de eso hace ya tres días usted lo vio no señor pero la comida había desaparecido cuando volvió a pasar por allí entonces es seguro que sigue en el páramo parece lo lógico señor a no ser que se la haya llevado el otro no terminé de llevarme la taza a la boca y miré fijamente a Barrymore entonces usted sabe que hay otro sí señor hay otro hombre en el páramo lo ha visto no señor como sabe de su existencia selden me habló de él hace una semana o poco más también se esconde pero no es un preso por lo que he podido deducir no me gusta nada doctor Watson le digo con toda sinceridad que no me gusta nada hablaba con repentina vehemencia ahora escúcheme usted Barrymore yo no tengo otro interés en este asunto que el de su señor estoy aquí para ayudarlo dígame con toda franqueza que es lo que no le gusta Barrymore vaciló un momento como si lamentara su arranque o lo resultara difícil expresar con palabras sus sentimientos son todas estas cosas que están pasando exclamó por fin agitando la mano en dirección a la ventana que daba el páramo se está jugando sucio en algún sitio y se está tramando alguna maldad muy negra eso lo puedo jurar me alegraría mucho de que Sir Henry volviera a Londres pero ¿qué es lo que le inquieta? fíjese en la muerte de Sir Charles aquello ya fue terrible a pesar de todo lo que dijera el corner fíjese en los ruidos que se oyen en el páramo por la noche no hay una sola persona que quiera cruzarlo después de ponerse el sol ni aunque le paguen por hacerlo fíjese en ese desconocido que se esconde que vigila y espera ¿qué es lo que espera? ¿qué significa todo esto? seguro que no significa nada bueno para cualquiera que se llame Baskerville y me marcharé con mucho gusto el día que los nuevos criados puedan hacerse cargo de la mansión pero en cuanto a ese desconocido dije ¿no sabe usted nada más acerca de él? ¿qué le contó Selden? ¿había descubierto dónde se escondía o qué era lo que estaba haciendo? lo vio una o dos veces pero es muy astuto y no enseña su juego al principio mi cuñado pensó que era de la policía pero pronto comprendió que trabaja por su cuenta alguien muy parecido a un caballero por lo que él se le alcanzaba pero no consiguió averiguar qué era lo que estaba haciendo ¿y dónde le dijo que vivía? en los viejos refugios de las colinas los viejos refugios de piedra donde vivían los antiguos pero ¿cómo se las arregla para comer? Selden descubrió que tiene un chico que trabaja para él y le lleva todo lo que necesita imagino que va a buscarlo a Cumbay Tracy muy bien Barrymore quizás sigamos hablando de todo esto en otro momento después de que el mayordomo se marchara me acerqué a la ventana y a través del cristal empañado contemplé las nubes veloces y las siluetas estremecidas de los árboles agitados por el viento es una noche terrible dentro de casa pero ¿cómo serán un refugio de piedra en el páramo? ¿qué intensidad en el odio puede hacer que un hombre aceche en un sitio así en semejante momento? ¿y qué puede ser lo que se propone que le exige someterse a semejante prueba? allí en ese habitáculo que se abre al páramo parece hallarse el centro mismo del problema que tantos disgustos me está causando juro que no pasará un día más sin que haya hecho todo lo que esté en mi mano para llegar al fondo del misterio capítulo 11 el hombre del risco el fragmento de mi diario que he utilizado en el último capítulo sitúa la narración en el 18 de octubre momento en que los extraños acontecimientos de las últimas semanas se encaminaban rápidamente hacia su terrible desenlace los incidentes de los días que siguieron han quedado indeleblemente grabados en mi memoria y estoy en condiciones de relatarlos sin recurrir a las notas que tomé en aquel momento comienzo por lo tanto un día después de que lograra establecer dos hechos de gran importancia el primero que la señora Laura Lyons de Cumbert Tracy había escrito a Sir Charles Baskerville para citarse con él precisamente a la hora y en el sitio donde el baronete encontró la muerte y el segundo que el hombre al acecho en el páramo se le podía encontrar en los refugios de piedra de las colinas con aquellos dos datos en mi poder llegué a la conclusión de que si no me hallaba completamente desprovisto ni de inteligencia ni de valor tendría que arrojar por fin alguna luz sobre tanta oscuridad no encontré otro momento para contar al baronete lo que había averiguado la noche anterior acerca de la señora de Lyons porque el doctor Mortimer se quedó jugando con él a las cartas hasta muy tarde a la hora del desayuno sin embargo le informé de mi descubrimiento y le pregunté si quería acompañarme a Cumbert Tracy al principio se mostró deseoso de hacerlo pero al pensarlo con más calma llegamos ambos a la conclusión de que el resultado sería mejor si iba yo solo cuanto más oficial hiciéramos la visita menos información obtendríamos dejé por consiguiente a Sir Henry en casa aunque no sin ciertos remordimientos y me puse en camino para emprender la nueva investigación al llegar a Cumbert Tracy le dije a Perkins que buscara acomodo a los caballos e hice algunas preguntas para localizar a la dama a la que me proponí interrogar encontré sin dificultad su alojamiento céntrico y bien señalado una doncella me hizo pasar sin muchas ceremonias y al entrar en el salón la dama que estaba sentada delante de una máquina de escribir marca Remington se puso en pie con una agradable sonrisa de bienvenida su expresión cambió sin embargo al comprobar que se trataba de un desconocido acto seguido se sentó de nuevo y preguntó cuál era el objeto de mi visita lo primero que impresionaba de la señora Lyons era su extraordinaria belleza tenía los ojos y el cabello de un color castaño muy cálido y sus mejillas aunque con abundantes pecas se veían agraciadas con la perfección característica de las morenas la delicada tonalidad que se esconde en el corazón de la rosa la admiración era como digo la primera impresión pero a la admiración sucedía de inmediato la crítica había un algo muy sutil que no funcionaba en aquel rostro una vulgaridad en la expresión quizá una dureza en la mirada un rictus en la boca que desvirtuaba belleza tan perfecta pero todas estas reflexiones son por supuesto tardías en aquel momento no hice más que darme cuenta de que tenía delante una mujer muy hermosa que me preguntaba cuál era el motivo de mi visita y hasta entonces yo no había entendido bien hasta qué punto era delicada mi misión tengo el placer le dije de conocer a su padre era una presentación muy torpe y la señora Lyons no la pasó por alto mi padre y yo no tenemos nada en común respondió no le debo nada y sus amigos no lo son míos si no hubiera sido por el difunto Sir Charles Baskerville y otras personas de buen corazón podría haberme muerto de hambre sin que mi padre moviera un dedo he venido a verla precisamente en relación con el difunto Sir Charles Baskerville las pecas adquirieron mayor relieve sobre el rostro de la dama ¿qué puedo decirle acerca de él? preguntó mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con los marginadores de la máquina de escribir usted lo conocía ¿no es cierto? ya le he dicho que estoy muy en deuda con su amabilidad si soy capaz de mantenerme se lo debo en gran parte al interés que se tomó al conocer mi desgraciada situación se carteaba usted con él la dama levantó rápidamente la vista con un brillo de cólera en los ojos de color de avellana ¿cuál es el objeto de estas preguntas? quiso saber con tono cortante el objeto es evitar un escándalo público es mejor hacerlas aquí y evitar que este asunto escape a nuestro control la señora Lions guardó silencio al tiempo que palidecía por fin alzó de nuevo los ojos con algo temerario y desafiante en su actitud está bien responderé dijo ¿qué es lo que quiere saber? ¿se carteaba usted con Sir Charles? le escribí por supuesto una o dos veces para agradecerle su delicadeza y su generosidad ¿recuerda usted las fechas de esas cartas? no ¿lo conoció usted personalmente? sí estuve con él una o dos veces cuando vino a Combo Tracy era un hombre muy reservado y prefería hacer el bien con mucha discreción si lo vio tan pocas veces y le escribió con tan poca frecuencia ¿qué fue lo que le impulsó a ayudarla? ¿cómo usted asegura que hizo? la señora Lions resolvió mi objeción con la mayor facilidad eran varios los caballeros que estaban al tanto de mi triste historia y que se unieron para ayudarme uno de ellos el señor Stapleton vecino y amigo íntimo de Sir Charles fue muy amable conmigo y el baronet supo de mi problema por mediación suya yo estaba enterado de que Sir Charles Baskerville había recurrido en diferentes ocasiones a Stapleton como limosnero suyo de manera que la explicación de mi interlocutora tenía todos los visos de ser cierta ¿escribió usted alguna vez a Sir Charles pidiéndole una cita? continué la señora Lions enrojeció una vez más movida por la ira a decir verdad señor mío se trata de una pregunta singular lo siento señora pero debo hacérsela en ese caso respondo desde luego que no ni siquiera el mismo día de la muerte de Sir Charles el rubor desapareció en un instante y tuvo ante mí una palidez mortal la sequedad que se apoderó de su boca le impidió pronunciar el no que yo vi más que oí sin duda le traiciona la memoria le respondí podría incluso citar un pasaje de su carta decía así por favor por favor como es usted un caballero que me esta carta y esté junto al portillo a las 10 en punto pensé que se había desmayado pero se recuperó gracias a un esfuerzo supremo es que ya no quedan caballeros jadeó es usted injusta con Sir Charles que sí quemó la carta pero a veces una carta puede ser legible incluso después de arder reconoce que la escribió sí lo hice exclamó volcando el alma en un torrente de palabras la escribí porque tendría que negarlo no hay motivo para avergonzarme de ello quería que me ayudara estaba convencido de que si me entrevistaba con él conseguiría que me ayudara de manera que le pedí una cita pero ¿por qué a esa hora? porque acababa de enterarme de que salía para Londres al día siguiente y quizá tardara meses en regresar había motivos que me impedían llegar antes a la mansión pero ¿por qué una cita en el jardín en lugar de una visita a la casa? ¿cree usted que una dama puede entrar sola a esa hora en el hogar de un soltero? bien ¿y qué sucedió cuando llegó usted allí? no fui señora Lyons no se lo juro por lo más sagrado no fui sucedió algo que me impidió acudir ¿y qué fue lo que sucedió? es un asunto privado no se lo puedo contar entonces ¿reconoce que concertó una cita con Sir Charles a la hora y en el lugar donde encontró la muerte? pero niega que acudiera a ella así es seguí interrogándola para comprobar si había dicho la verdad pero no logré sacar nada más en limpio señora Lyons dije mientras me ponía en pie después de terminar aquella larga entrevista tan poco satisfactoria incurre usted en una gran responsabilidad y se coloca en una posición muy falsa al no confesar todo lo que sabe si tengo que solicitar el auxilio de la policía descubrirá lo gravemente que está usted comprometida si es usted inocente ¿por qué empezó negando que hubiera escrito a Sir Charles en esa fecha? ¿por qué temía que se sacaran conclusiones erróneas y me vieran vuelta en un escándalo? ¿y por qué tenía usted tanto interés en que Sir Charles destruyera la carta? si la ha leído ¿sabrá el por qué? yo no he dicho que la hubiera leído ha citado usted un fragmento he citado la postdata como ya he dicho la carta ardió y no era elegible en su totalidad le pregunto una vez más por qué insistió tanto en que Sir Charles destruyera esa carta se trata de un asunto muy privado una razón más para que evite usted una investigación pública se lo contaré en ese caso si ha oído algo acerca de mi desgraciada historia sabrá que hice un matrimonio imprudente y que he tenido motivos para lamentarlo estoy enterado de eso mi vida ha sido una persecución incesante por parte de un marido al que aborrezco la justicia está de su parte y todos los días me enfrento con la posibilidad de que me fuerce a vivir con él en el momento en que escribí la carta a Sir Charles se me informó de que existía una posibilidad de recobrar mi libertad si se podían atender ciertos gastos eso lo significaba todo para mí tranquilidad dicha propia estimación absolutamente todo sabía de la generosidad de Sir Charles y pensé que si escuchaba la historia de mis propios labios me ayudaría en ese caso como es que no acudió a la cita porque mientras tanto recibía ayuda de otra fuente porque entonces no escribió a Sir Charles explicándoselo lo habría hecho así si no hubiera leído la noticia de su muerte en el periódico a la mañana siguiente su historia tenía coherencia y no conseguí que se contradijera a pesar de mis preguntas solo podía comprobarla averiguando si de hecho en el momento de la tragedia o poco antes había iniciado los trámites para conseguir el divorcio no era probable que mintiera al decir que no había estado en la mansión de los Vázquez Villos dado que se necesitaba un cabriolet para llegar hasta allí y que tendría que haber regresado a Cumbie Tracy de madrugada lo que hacía imposible mantener el secreto sobre una expedición de tales características lo más probable era por consiguiente que dijera la verdad o por lo menos parte de la verdad me marché desconcertado y desanimado una vez más me tropezaba con la misma barrera infranqueable que parecía interponerse en mi camino cada vez que trataba de alcanzar el objetivo de mi misión y sin embargo cuanto más pensaba en el rostro de la dama y en su actitud más seguro estaba de que ocultaba algo ¿por qué había palidecido tanto? ¿por qué se resistió a reconocer lo sucedido hasta que se vio forzada a hacerlo? ¿por qué tendría que haberse mostrado tan reservada en el momento de la tragedia? con toda seguridad la explicación no era tan inocente como pretendía hacerme creer de momento no podía avanzar más en aquella dirección y debía regresar a los refugios del páramo en busca de otra pista pero se trataba de un rastro sumamente vago como advertía en el viaje de regreso al comprobar que una tras otra todas las colinas conservaban huellas de sus antiguos pobladores la única indicación de Barrymore había sido que el desconocido vivía en uno de aquellos refugios abandonados pero existían cientos de ellos a todo lo largo y ancho del páramo contaba sin embargo con mi experiencia como guía puesto que había visto al desconocido con mis propios ojos en la cima del risco negro aquel lugar por lo tanto debía ser el punto de partida de mi búsqueda así iniciaría la exploración de todos los refugios hasta que diera con el que buscaba si aquel individuo estaba adentro sabría de sus propios labios a punta de revólver si era necesario quién era y por qué nos había seguido durante tanto tiempo quizá podía darnos esquirazo entre el gentío de Regent Street pero le iba a resultar imposible en la soledad del páramo por otra parte si encontraba el refugio y su ocupante no estaba adentro me quedaría allí por larga que resultara la espera hasta que regresase Holmes lo había perdido en Londres sería para mí un verdadero triunfo lograr capturarlo después del fracaso de mi maestro la suerte se había vuelto una y otra vez contra nosotros en el curso de aquella investigación pero ahora vino por fin en mi ayuda y el mensajero de mi buena suerte no fue otro que el señor Franklin que se hallaba de pie con sus patillas grises y su test rojiza junto a la puerta del jardín de su casa que daba a la carretera por la que yo viajaba buenos días doctor Watson exclamó con insólito buen humor permita que sus caballos disfruten de un descanso y entre en casa a beber un vaso de vino y a felicitarme mis sentimientos hacia Franklin distaban mucho de ser amistosos después de lo que había oído sobre su manera de tratar a la señora Lyon pero estaba deseoso de enviar a Perkins y la tartana a casa y aquella era una buena oportunidad descendí del coche y envié un mensaje a Sir Henry comunicándole que regresaría a pie a tiempo para la cena después seguía a Franklin hasta su comedor es un gran día para mí uno de los días de mi vida escritos con letras doradas exclamó interrumpiéndose varias veces para reír entre dientes he conseguido un doble triunfo me proponía enseñar a las gentes de esta zona que la ley es la ley y que aquí vive un hombre a quien no le asusta recurrir a ella he establecido un derecho de paso que cruza por el centro de los jardines del viejo Middleton que atraviesa la propiedad a menos de 100 metros de la puerta principal ¿qué me dice de eso? vamos a enseñar a esos magnates que no se puede pisotear los derechos de los plebeyos y que Dios los confunda y también encerrado el bosque donde iba de excursión la gente de Fairworthy esos infernales pueblerinos parecen creer que no existe el derecho de propiedad y que pueden matarse por donde les apetezca y ensuciarlo todo con papeles y botellas ambos casos fallados doctor Watson y los dos a mi favor no recuerdo un día parecido desde que conseguí que condenaran a Sir John Morland por cazar en sus propias tierras ¿cómo demonios consiguió usted eso? mírelo en la jurisprudencia señor mío merece la pena leerlo Franklin contra Morland llegamos hasta el Tribunal Supremo me costó 200 libras pero conseguí que se fallara a mi favor ¿le reportó algún beneficio? ninguno señor mío ninguno me enorgullece decir que yo no tenía interés material alguno en aquella cuestión siempre actúo por sentido del deber no me cabe la menor duda por ejemplo de que los habitantes de Fairworthy me quemarán esta noche en efigie la última vez que lo hicieron dije a la policía que deberían impedir espectáculos tan lamentables la incompetencia de la policía del condado es escandalosa señor mío y no se me proporciona la protección a la que tengo derecho mi pleito contra la reina servirá para atraer la atención del público sobre este asunto les dije que tendrían oportunidad de lamentar la manera en que me tratan y mis palabras se han hecho ya realidad ¿y cómo es así? pregunté el anciano hizo un gesto de complicidad porque podría decirle lo que están deseando saber pero nada ni nadie me persuadirá para que ayude a esos sinvergüenzas en lo más mínimo yo había estado tratando de encontrar alguna excusa para escapar a su charla incesante pero ahora sentí deseos de saber más sin embargo había tenido suficientes pruebas de su tendencia a llevar la contraria como para comprender que cualquier manifestación de vivo interés sería la mejor manera de poner fin a la confidencia de aquel viejo excéntrico algún caso de casa furtiva imagino dije con aire indiferente jaja algo mucho más importante que eso caballerete ¿qué me dice del preso escapado? me sobresalté ¿no querrá usted decir que sabe dónde se esconde? le pregunté quizá no sepa exactamente dónde se esconde pero estoy completamente seguro que podría ayudar a la policía a echarle el guante nunca se le ha ocurrido que la manera de atrapar a ese sujeto es descubrir dónde consigue la comida y llegar después hasta él el señor Franklin daba toda la impresión de hallarse incómodamente cerca de la verdad sin duda dije pero cómo sabe que está en el páramo lo sé porque he visto con mis propios ojos al mensajero que le lleva la comida se me cayó el alma a los pies pensando en Barrymore era un grave problema estar en manos de aquel viejo entrometido y rencoroso pero su siguiente observación me quitó un peso de encima le sorprenderá saber que es un niño quien le lleva la comida lo veo todos los días gracias al telescopio que tengo en el tejado siempre pasa por el mismo camino a la misma hora y cuál puede ser su destino excepto el refugio del huido una vez más la suerte me sonreía y sin embargo evité dar muestras de interés un niño Barrymore me había dicho que al desconocido lo atendía un muchacho Franklin había tropezado por casualidad con su rastro y no con el de Selden si me enteraba de lo que él sabía quizá me ahorrara una búsqueda larga y fatigosa pero la incredulidad y la indiferencia eran sin duda mis mejores armas en mi opinión es mucho más probable que se trate del hijo de uno de los pastores del páramo y que se limite a llevar la comida a su padre el menor signo de oposición bastaba para que el viejo autócrata echara chispas por los ojos me miró con malevolencia y se le erizaron las patillas grises como podría ser los lomos de un gato enfurecido así que eso es lo que usted piensa dijo señalando el páramo que se extendía delante de nuestros ojos ve allí el risco negro bien ve la pequeña colina de más allá en la que crece un espino es la parte más pedregosa de todo el páramo le parece probable que un pastor se sitúe en un lugar así su sugerencia señor mío es completamente absurda le respondí mansamente que había hablado sin conocer todos los datos mi docilidad le agradó y ello provocó nuevas confidencias puede tener la seguridad de que siempre piso terreno firme antes de llegar a una conclusión he visto una y otra vez al muchacho con su atillo todos los días y en ocasiones dos veces al día he podido un momento doctor Watson me engañan los ojos o hay en este momento algo que se mueve por la falda de aquella colina la distancia era de varios kilómetros pero vi con claridad un puntito oscuro sobre la monotonía verde y gris venga señor mío venga conmigo exclamó Franklin subiendo las escaleras a toda prisa va usted a verlo con sus propios ojos y podrá juzgar por sí mismo el telescopio un instrumento formidable montado sobre un trípode se hallaba sobre la azotea de la casa Franklin se acercó para mirar y dejó escapar un grito de satisfacción deprisa doctor Watson deprisa antes de que pase al otro lado así estaba sin la menor duda un pilluelo con un atillo al hombro subiendo sin prisa por la pendiente cuando llegó a la cresta vi recortada por un momento contra el frío cielo azul la figura desaseada y rústica el chiquillo miró a su alrededor con aire furtivo y cauteloso como alguien que teme ser perseguido luego desapareció por la ladera opuesta bien señor mío estoy en lo cierto se trata sin duda de un muchacho que parece tener una ocupación secreta y cual sea esa ocupación es algo que hasta un policía rural podría adivinar pero no seré yo quien le diga una sola palabra y a usted le exijo también que guarde el secreto doctor Watson ni una palabra entendido como usted desee me han tratado vergonzosamente esa es la verdad cuando salgan a la luz los hechos en mi pleito contra la reina me atrevo a creer que un escalofrío de indignación recorrerá el país nada me impulsará a ayudar a la policía por lo que a ello se refiere les daría lo mismo que esos tunantes del pueblo me quemaran en persona y no en esfigie no irá a marcharse ya tienes que ayudarme a vaciar la botella para celebrar este gran acontecimiento pero desoí todas sus súplicas y logré que renunciara también a acompañarme andando a casa seguí carretera adelante hasta perder de vista a Franklin y luego me lancé campo a través por el páramo en dirección a la colina pedregosa en donde habíamos perdido de vista al muchacho todo trabajaba en mi favor y me juré que ni por falta de energía ni de perseverancia desperdiciaría la oportunidad que la fortuna había puesto a mi alcance atardecía cuando alcancé la cumbre de la colina los largos declives que quedaban a mi espalda eran de color verde oro por un lado y gris oscuro por otro en el horizonte más lejano a las formas fantásticas de Believer y del risco vixen sobresalían por encima de una suave neblina no había sonido ni movimiento alguno en toda la extensión del páramo un gran pájaro gris gaviota o zarapito volaba muy alto en el cielo el ave y yo parecíamos los únicos seres vivos entre el enorme arco del cielo y el desierto a mis pies el paisaje yermo la sensación de soledad y el misterio y la urgencia de mi tarea se confabularon para elarme el corazón al muchacho no se le veía por ninguna parte pero por debajo de mí en una hendidura entre las colinas los antiguos refugios de piedra formaban un círculo y en el centro había uno que conservaba el techo suficiente como para servir de protección contra las inclemencias del tiempo el corazón me dio un vuelco al verlo aquella tenía que ser la guarida donde se ocultaba el desconocido por fin iba a poner el pie en el umbral de su escondite tenía su secreto al alcance de la mano mientras me acercaba al refugio caminando con tantas precauciones como pudiese hacerlo este y pletón cuando con el cazamariposas en ristre se aproximara un lepidóptero inmóvil comprobé que aquel lugar se había utilizado sin duda alguna como habitación un sendero apenas marcado entre las grandes piedras conducía hasta la derruida abertura que servía de puerta dentro reinaba el silencio el desconocido podía estar escondido en su interior o merodear por el páramo la sensación de aventura me produjo un agradable cosquilleo después de tirar el cigarrillo puse la mano sobre la culata del revólver y llegándome rápidamente hasta la puerta miré dentro el refugio estaba vacío signos abundantes confirmaban sin embargo que había seguido la pista correcta se trataba del lugar donde se alojaba el desconocido sobre la loza de piedra donde el hombre neolítico había dormido en otro tiempo se veían varias mantas envueltas en una tele impermeable en la tosca chimenea se acumulaban las cenizas de un fuego a su lado descansaban algunos utensilios de cocina y un cubo lleno a medias de agua un montón de latas vacías ponía de manifiesto que el lugar llevaba algún tiempo ocupado y cuando mis ojos se habituaron a la relativa oscuridad vi en un rincón un vaso de metal y una botella mediada de alguna bebida alcohólica en el centro del refugio una piedra plana hacía las veces de mesa y sobre ella se hallaba un atillo el mismo sin duda que había visto por el telescopio sobre el hombro del muchacho en su interior encontré una barra de pan una lengua en conserva y dos latas de melocotón en almíbar al dejar otra vez en su sitio el atillo después de haberlo examinado el corazón me dio un vuelco al ver que debajo había una hoja escrita alcé el papel y esto fue lo que leí toscamente gravateado a lápiz el doctor Watson ha ido a Cumbi Tracy durante un minuto permanecí allí con la hoja en la mano preguntándome cuál podía ser el significado de aquel escueto mensaje el desconocido me seguía a mí y no a Sir Henry no me había seguido en persona pero había puesto un agente el muchacho tal vez tras mis huellas y aquel era su informe posiblemente yo no había dado un solo paso desde mi llegada al páramo sin ser observado y sin que después se transmitiera la información siempre el sentimiento de una fuerza invisible de una tupida red tejida a nuestro alrededor con habilidad y delicadeza infinitas una red que apretaba tan poco que sólo en algún momento supremo la víctima advertía por fin que estaba enredada en sus mallas la existencia de aquel informe indicaba que podía haber otros de manera que los busqué por todo el refugio no hallé sin embargo el menor rastro ni descubrí señal alguna que me indicara la personalidad o las intenciones del hombre que vivía en aquel sitio tan singular excepto que debía de tratarse de alguien de costumbres espartanas y muy poco preocupado por las comodidades de la vida al recordar las intensas lluvias y contemplar el techo augereado valoré la decisión y la resistencia necesaria para perseverar en el alojamiento tan inhóspito se trataba de nuestro perverso enemigo o me había tropezado quizá con nuestro ángel de la guarda juré que no abandonaría el refugio sin saberlo fuera se estaba poniendo el sol y el occidente ardía en escarlata y oro las lejanas charcas situadas en medio de la gran ciénaga de crimpen devolvían su reflejo en manchas doradas también se veían las torres de la mansión de los Baskerville y más allá una remota columna de humo que indicaba la situación de la aldea de Grimpen entre las dos detrás de la colina se hallaba la casa de los Stapleton bañado por la dorada luz del atardecer todo parecía dulce suave y pacífico y sin embargo mientras contemplaba el paisaje mi alma no compartía en absoluto la paz de la naturaleza sino que se estremecía ante la imprecisión y el terror de aquel encuentro más próximo a cada instante que pasaba con los nervios en tensión pero más decididos que nunca me senté en un rincón del refugio y esperé con sombría paciencia la llegada de su ocupante finalmente le oí desde lejos me llegó el ruido seco de una bota que golpeaba la piedra luego otro y otro cada vez más cerca me acurrucó en mi rincón y amartillé el revólver en el bolsillo decidido a no revelar mi presencia hasta ver al menos qué aspecto tenía desconocido se produjo una pausa larga lo que quería decir que mi hombre se había detenido luego una vez más los pasos se aproximaron y una sombra se proyectó sobre la entrada del refugio un atardecer maravilloso mi querido Watson dijo una voz que conocía muy bien créame si le digo que estará usted más cómodo en el exterior que ahí dentro capítulo 12 muerte en el páramo durante unos instantes contuve la respiración apenas capaz de dar crédito a mis oídos luego recobré los sentidos y la voz al mismo tiempo que como por ensalmo el peso de una abrumadora responsabilidad pareció desaparecer de mis hombros aquella voz fría incisiva irónica solo podía pertenecer a una persona en todo el mundo Holmes exclamé Holmes salga dijo y por favor tenga cuidado con el revólver me agaché bajo el toco dintel y allí estaba sentado sobre una piedra en el exterior del refugio los ojos grises llenos de regocijo mientras captaban el asombro que reflejaban mis facciones mi amigo estaba muy flaco y fatigado pero tranquilo y alerta el afilado rostro tostado por el sol y curtido por el viento con el traje de tuid y la gorra de paño parecía uno de los turistas que visitan el páramo y gracias al amor casi felino por la limpieza personal que era una de sus características había logrado que sus mejillas estuvieran tan bien afeitadas y su ropa blanca tan inmaculada como si siguiera viviendo en Baker Street nunca me he sentido tan contento de ver a nadie en toda mi vida dije mientras le estrechaba la mano con todas mis fuerzas ni tampoco más asombrado no es cierto así es tengo que confesarlo no ha sido usted el único sorprendido se lo aseguro hasta llegar a 20 pasos de la puerta no tenía ni idea de que hubiera descubierto mi retiro provisional y menos aún de que estuviera dentro mis huellas supongo no Watson me temo que no estoy en condiciones de reconocer sus huellas entre todas las demás si se propone usted de verdad sorprenderme tendrá que cambiar de stankero porque cuando veo una colilla en la que se lee Bradley Oxford Street sé que mi amigo Watson se encuentra por los alrededores puede usted verla ahí junto al sendero sin duda alguna se deshizo del cigarrillo en el momento crucial en que se abalanzó sobre el refugio vacío exacto eso pensé y conociendo su admirable tenacidad tenía la certeza de que estaba emboscado con un arma al alcance de la mano en espera de que regresara el ocupante del refugio de manera que creyó usted que era yo el criminal no sabía quién se ocultaba aquí pero estaba decidido averiguarlo excelente Watson y cómo me ha localizado me vio quizá la noche en que Sir Henry y usted persiguieron al preso cuando cometí la imprudencia de permitir que la luna se alzara por detrás mío sí le vi en aquella ocasión y sin duda ha registrado usted todos los refugios hasta llegar a este no alguien ha advertido los movimientos del muchacho que le trae la comida y eso me ha servido de guía para la búsqueda sin duda el anciano caballero con el telescopio no conseguí entender de qué se trataba la primera vez que vi el reflejo del sol sobre la lente se levantó y miró dentro del refugio vaya veo que Cartwright me ha traído algunas provisiones ¿qué dice el papel? de manera que ha estado usted en Come Tracy ¿no es eso? sí para ver a la señora Laura Lyons así es bien hecho nuestras investigaciones han avanzado en líneas paralelas y cuando sumemos los resultados espero obtener una idea bastante completa del caso bueno yo me alegro en el alma de haberlo encontrado porque a decir verdad la responsabilidad y el misterio estaban llegando a ser demasiado para mí pero por el amor del cielo ¿cómo es que ha venido usted de aquí y qué es lo que ha estado haciendo? creía que seguía en Baker Street trabajando en ese caso de chantaje eso era lo que yo quería que pensara entonces me utiliza pero no tiene confianza en mí creía haber merecido que me tratara usted mejor Holmes mi querido amigo en esta como en otras muchas ocasiones su ayuda me ha resultado inestimable y le ruego que me perdone si doy la impresión de haberle jugado una mala pasada a decir verdad lo he hecho en parte pensando en usted porque lo que me empujó a venir y examinar la situación en persona fue darme cuenta con toda claridad del peligro que corría si les hubiera acompañado a Sir Henry y a usted mi punto de vista coincidiría por completo con el suyo y mi presencia habría puesto sobre aviso a nuestros formidables antagonistas de este modo me ha sido posible moverme como no habría podido hacerlo de vivir en la mansión por lo que sigo siendo un factor desconocido en este asunto listo para intervenir con eficacia en un momento crítico pero ¿por qué mantenerme a oscuras? que usted estuviera informado no nos habría servido de nada y podría haber descubierto mi presencia Watson habría usted querido contarme algo llevado de su amabilidad habría querido traerme esto o aquello para que estuviera más cómodo y de esa manera habríamos corrido riesgos innecesarios traje conmigo a Cartwright sin duda recuerda usted al muchachito de la oficina de recaderos que ha estado atendiendo a mis escasas necesidades una barra de pan y un cuello limpio ¿para qué más? también me ha prestado un par de ojos suplementarios sobre unas piernas muy activas y ambas cosas me han sido inapreciables en ese caso mis informes le han servido de nada me tembló la voz y recordé las penalidades y el orgullo con que los había redactado Holmes sacó unos papeles del bolsillo aquí están sus informes mi querido amigo que he estudiado muy a fondo se lo aseguro he arreglado muy bien las cosas y solo me llegaban con un día de retraso tengo que felicitarle por el celo y la inteligencia de que ha hecho usted gala en un caso extraordinariamente difícil todavía estaba bastante dolorido por el engaño de que había sido objeto pero el calor de los elogios de Holmes me ablandó y además comprendí que tenía razón y que en realidad era mejor para nuestros fines que no me hubiera informado de su presencia en el páramo eso ya está mejor dijo Holmes al ver como desaparecía la sombra de mi rostro y ahora cuénteme el resultado de su visita a la señora Laura Lyons no me ha sido difícil adivinar que había ido usted a verla porque ya sabía que es la única persona de Comtracy que podía hacernos útil en este asunto dicho si usted no hubiera ido hoy es muy probable que mañana lo hubiera hecho yo el sol se había ocultado y la oscuridad se extendía por el páramo el aire era frío y entramos en el refugio para calentarnos allí sentados en la penumbra le conté a Holmes mi conversación con la dama se interesó tanto por mi relato que tuve que repetir algunos fragmentos antes de que se diera por satisfecho todo eso es de gran importancia en este asunto tan complicado dijo cuando terminé porque colma una laguna que yo había sido incapaz de llenar quizá está usted al corriente del trato íntimo que esa dama mantiene con Stapleton lo ignoraba por completo no existe duda alguna al respecto se ven se escriben hay un entendimiento total entre ambos y esto coloca en nuestras manos un arma muy poderosa si pudiéramos utilizarla para separar a su mujer su mujer déjeme déjeme que le dé alguna información a cambio de toda la que usted me ha proporcionado la dama que se hace pasar por la señorita Stapleton es en realidad la esposa del naturalista cielo santo Holmes está usted seguro de lo que dice como ha permitido ese hombre que Sir Henry se enamore de ella el enamoramiento de Sir Henry solo puede perjudicar al mismo varonet Stapleton ha tenido buen cuidado de que Sir Henry no haga el amor a su mujer como usted ha tenido ocasión de comprobar le repito que la dama de que hablamos es su esposa no su hermana pero ¿cuál es la razón de un engaño tan complicado? prever que le resultaría mucho más útil presentarla como soltera todas mis dudas silenciadas y mis vagas sospechas tomaron repentinamente forma concentrándose en el naturalista en aquel hombre impasible incoloro con su sombrero de paja y sus cazamariposas me pareció descubrir algo terrible un ser de paciencia y habilidad infinitas de rostro sonriente y de corazón asesino ¿es él entonces nuestro enemigo? ¿es él quien nos siguió en Londres? así es como yo leo el enigma y el aviso tiene que haber venido de ella exacto en medio de la oscuridad que me había rodeado durante tanto tiempo empezaba a perfilarse el contorno de una monstruosa villanía mitad vista mitad adivinada ¿pero está usted seguro de eso Holmes? ¿cómo sabe que esa mujer es su esposa? porque el día que usted lo conoció cometió la torpeza de contarle un fragmento auténtico de su autobiografía torpeza que me atrevería a afirmar ha lamentado muchas veces desde entonces es cierto que fue en otro tiempo profesor en el norte de Inglaterra ahora bien no hay nada tan fácil de rastrear como un profesor existen agencias académicas que permiten identificar a cualquier persona que haya ejercido la docencia una pequeña investigación me permitió descubrir cómo un colegio se había venido abajo en circunstancias atroces y cómo su propietario el apellido era entonces diferente había desaparecido junto con su esposa la descripción coincidía cuando supe que el desaparecido se dedicaba a la entomología no me quedó ninguna duda la oscuridad se aclaraba pero aún quedaban muchas cosas ocultas por las sombras si esa mujer es de verdad su esposa ¿qué papel corresponde a la señora Lyons en todo esto? pregunté ese es uno de los puntos sobre los que han arrojado a luz sus investigaciones su entrevista con ella ha aclarado mucho la situación Watson yo no tenía noticia del proyecto de divorcio en ese caso y creyendo que Staple era soltero la señora Lyons pensaba sin duda convertirse en su esposa y cuando sepa la verdad llegado el momento podrá sernos útil quizá nuestra primera tarea sea ver la mañana los dos juntos ¿no le parece Watson que lleva demasiado tiempo lejos de la persona que le ha sido confiada? en este momento debería estar usted en la mansión de los Vaskerville en el en el horizonte responder se trata de asesinato Watson de asesinato refinado a sangre fría lleno de premeditación no me pida detalles mis redes se están cerrando en torno suyo como las de Stapleton tienen casi apresado a Sir Henry pero con la ayuda que usted me ha prestado Watson lo tengo casi a mi merced tan solo nos amenaza un peligro la posibilidad de que golpea antes de que estemos preparados un día más dos como mucho y el caso estará resuelto pero hasta entonces ha de proteger usted al hombre que tiene a su cargo con la misma dedicación con que una madre amante cuida a su hijito enfermo su expedición de hoy ha quedado plenamente justificada y sin embargo casi desearía que no hubiera dejado solo a Sir Henry escuche un alarido terrible un grito prolongado de horror y de angustia había brotado del silencio del páramo aquel sonido espantoso me heló la sangre en las venas Dios mío dije con voz entrecortada ¿qué ha sido eso? ¿qué es lo que significa? Holmes se había puesto de pie de un salto y su silueta atlética se recortó en la puerta del refugio los hombros inclinados la cabeza adelantada escudriñando la oscuridad silencio susurró silencio el grito no se había llegado con claridad debido a su vehemencia pero procedía de un lugar lejano de la llanura antinieblas de nuevo estalló nuestros oídos más cercano más intenso más perentorio que antes ¿de dónde viene? susurró Holmes y supe por el temblor de su voz que también él el hombre de hierro se había estremecido hasta lo más hondo ¿de dónde viene Watson? de allí me parece dije señalando hacia la oscuridad no de allí de nuevo el grito de angustia se extendió por el silencio de la noche más intenso y más cercano que nunca y un nuevo ruido mezclado con él un fragor hondo y contenido musical y sin embargo amenazador que se alzaba y descendía como el murmullo constante y profundo del mar el sabueso exclamó Holmes vamos Watson vamos no quiera Dios que lleguemos tarde mi amigo corría ya por el páramo a gran velocidad y yo le seguí inmediatamente pero ahora surgió de algún lugar entre las sinuosidades del terreno que se hallaba inmediatamente frente a nosotros un último alarido de desesperación y luego un ruido sordo producido por algo pesado nos detuvimos y escuchamos ningún nuevo sonido quebró el denso silencio de la noche sin viento Fickholm se llevaba la mano a la frente como un hombre que ha perdido el dominio sobre sí mismo y que golpeaba el suelo con el pie nos ha vencido Watson hemos llegado demasiado tarde no, no es imposible mi estupidez por no atacar antes y usted Watson vea lo que sucede por dejar solo a Sir Henry pero el cielo me es testigo si ha sucedido lo peor lo vengaremos corrimos a ciegas en la oscuridad tropezando contra las rocas abriéndonos camino entre matas de aulaga jadeando colinas arriba y precipitándonos pendientes abajo siempre en la dirección de donde nos habían llegado aquellos gritos espantosos en todas las elevaciones Holmes miraba atentamente a su alrededor pero las sombras se espesaban sobre el páramo y no había el menor movimiento en su monótona superficie ¿ve usted algo? nada escuche ¿qué es eso? un débil gemido había llegado hasta nuestros oídos y luego una vez más a nuestra izquierda por aquel lado una hilera de rocas terminaba en un farallón cortado a pico abajo sobre las piedras divisamos un objeto oscuro de forma irregular al acercarnos corriendo la silueta imprecisa adquirió contornos definidos era un hombre caído boca abajo con la cabeza doblada bajo el cuerpo en un ángulo horrible los hombros curvados y el cuerpo encogido como si se dispusiera a dar una vuelta de campana la postura era tan grotesca que tardó unos momentos en comprender que había muerto al exhalar aquel último gemido porque ya no nos llegaba ni un susurro ni el más pequeño movimiento de la figura en sombra sobre la que nos inclinábamos Holmes lo tocó y enseguida retiró la mano con una exclamación de horror el resplandor de un fósforo permitió ver que se había manchado los dedos de sangre así como el espantoso charco que crecía lentamente y que brotaba del cráneo aplastado de la víctima y algo más que no llenó de desesperación y de desánimo se trataba del cuerpo de Sir Henry Baskerville era imposible que ninguno de los dos olvidara aquel peculiar traje rojizo de tuida el mismo que llevaba la mañana que se presentó en Baker Street lo vimos un momento con claridad y enseguida el fósforo parpadeó y se apagó de la misma manera que la esperanza había abandonado nuestras almas Holmes gimió y su rostro adquirió un tenue resplandor blanco a pesar de la oscuridad fiera asesina exclamé apretando los puños a Holmes nunca me perdonaré haberlo abandonado a su destino yo soy más culpable que usted Watson con el fin de dejar el caso bien rematado y completo he permitido que mi cliente perdiera la vida es el peor golpe que he recibido en mi carrera pero como iba yo a saber como podía saber que fuese a arriesgar la vida a solas en el páramo a pesar de todas mis advertencias pensar que hemos oído sus alaridos y que alaridos Dios mío sin ser capaces de salvarlo donde está ese horrendo sabueso que lo ha llevado a la muerte quizás se esconda detrás de aquellas rocas en este instante y Stapleton donde está Stapleton tendrás que responder por este crimen lo hará me encargaré de ello tío y sobrino han sido asesinados el primero muerto de miedo al ver a la bestia que él creía sobrenatural y el segundo empujado a la destrucción en su huida desesperada para escapar de ella pero ahora tenemos que demostrar la conexión entre el hombre y el animal si no fuera por el testimonio de nuestros oídos ni siquiera podríamos jurar que existe el sabueso dado que Sir Henry ha muerto a consecuencia de la caída pero pongo al cielo por testigo de que a pesar de toda su astucia ese individuo estará en mi poder antes de 24 horas nos quedamos inmóviles con el corazón lleno de amargura a ambos lados del cuerpo destrozado abrumado por aquel repentino irreparable desastre que había puesto tan lamentable fina nuestros largos y fatigosos esfuerzos luego mientras salía la luna trepamos a las rocas desde cuya cima había caído nuestro pobre amigo y contemplamos el páramo en sombras mitad plata y mitad oscuridad muy lejos a kilómetros de distancia en la dirección del Grimpen brillaba constante una luz amarilla únicamente podía venir de la casa solitaria de los Stapleton mientras la miraba agité el puño y dejé escapar una amarga maldición ¿por qué no lo detenemos ahora mismo? nuestro caso no está terminado Watson ese individuo es extraordinariamente cauteloso y astuto no cuenta lo que sabemos sino lo que podemos probar un solo movimiento en falso y quizás se nos escape aún ese bellaco ¿qué podemos hacer? mañana no nos faltarán ocupaciones Watson esta noche solo nos queda rendir un último tributo a nuestro pobre amigo juntos descendimos de nuevo la escarpada pendiente y nos acercamos al cadáver que se recortaba como una mancha negra sobre las piedras plateadas la angustia que revelaban aquellos miembros dislocados me provocó un espasmo de dolor y las lágrimas me enturbiaron los ojos hemos de pedir ayuda Holmes no es posible llevarlo desde aquí hasta la mansión cielo santo se ha vuelto loco mi amigo había lanzado una exclamación al tiempo que se inclinaba sobre el cuerpo y ahora bailaba y reía y me estrechaba la mano era aquel el Sherlock Holmes severo y reservado que yo conocía cuánto fuego escondido una barba una barba el muerto tiene barba barba no es el baronet es mi vecino el preso fugado con febril precipitación dimos la vuelta al cadáver y la barba agoteante apuntaba a la luna clara y fría no había la menor duda sobre los abultados arcos supraorbitales y los hundidos ojos de aspecto bestial se trataba del mismo rostro que me había mirado con un cólera la luz de la vela por encima de la roca el rostro de selden el criminal luego en un instante lo entendí todo recordé que el baronet había regalado barrimor sus viejas prendas de vestir el mayordomo se las había traspasado a selden para facilitarle la huida botas camisa gorra todo era de sir henry la tragedia seguía siendo espantosa pero al menos de acuerdo con las leyes de su país aquel hombre había merecido la muerte con el corazón rebosante de agradecimiento y de alegría expliqué a holmes lo que había sucedido de modo que ese pobre desgraciado ha muerto por llevar la ropa del baronet dijo mi amigo al sabueso se le ha entrenado mediante alguna prenda de sir henry la bota que le desapareció en el hotel con toda probabilidad y por eso ha acorralado a este hombre hay sin embargo una cosa muy extraña dada la oscuridad de la noche como llegó selden a saber que el sabueso seguía a su rastro lo oyó oír un sabueso en el páramo no habría asustado un hombre como él hasta el punto de ponerse a una nueva captura a causa de sus frenéticos alaridos pidiendo ayuda si nos guiamos por sus gritos aún corrió mucho tiempo después de saber que el animal lo perseguía como lo supo para mí es un misterio todavía mayor porque ese sabueso suponiendo que todas nuestras conjeturas sean correctas yo no supongo nada bien pero por qué tendría que estar suelto ese animal precisamente esta noche imagino que no siempre anda libre por el páramo stapleton no lo habría dejado salir sin buenas razones para pensar que iba a encontrarse con sir henry mi dificultad es la más ardua de las dos porque creo que muy pronto encontraremos una explicación para la suya mientras que la mía quizás siga siendo siempre un misterio ahora el problema es que vamos a hacer con el cuerpo de este pobre desgraciado no podemos dejarlo aquí a merced de los zorros y de los cuervos sugiero que lo metamos en uno de los refugios hasta que podamos informar a la policía de acuerdo estoy seguro de que podremos trasladarlo entre los dos caramba Watson que es lo que veo nuestro hombre en persona fantástico no cabe mayor audacia ni una palabra que revele lo que sabemos ni una palabra o mis planes se vienen abajo una figura se acercaba por el páramo acompañada del débil resplandor rojo de un cigarro puro la luna brillaba en lo alto del cielo y me fue posible distinguir el aspecto atildado y el caminar desenvuelto del naturalista Stapleton se detuvo al vernos pero solo unos instantes vaya doctor Watson me cuesta trabajo creer que sea usted la última persona que hubiera esperado encontrar en el páramo a estas horas de la noche pero Dios mío ¿qué es esto? ¿algún herido? no no me diga que se trata de nuestro amigo Sir Henry pasó precipitadamente a mi lado para agacharse junto al muerto lo oía ser una brusca inspiración y el cigarro se le cayó de la mano ¿quién? ¿quién es este individuo? tartamudeó es Selden el preso fugado de Princeton al volverse hacia nosotros la expresión de Stapleton era espantosa pero con un supremo esfuerzo logró superar su asombro y su decepción luego nos miró inquisitivamente a los dos cielo santo qué cosa tan espantosa ¿cómo ha muerto? parece haberse roto el cuello al caer desde aquellas rocas mi amigo y yo paseábamos por el páramo cuando oímos un grito yo también oí un grito eso fue lo que me hizo salir estaba intranquilo a causa de Sir Henry ¿por qué acerca de Sir Henry en particular? no pude por menos de preguntar porque le había propuesto que viniera a mi casa me sorprendió que no se presentara y como es es lógico me alarmé al oír gritos en el páramo por cierto sus ojos escudriñaron de nuevo mi rostro el de Holmes ¿han oído alguna otra cosa además de un grito? no dijo Holmes y usted tampoco entonces ¿a qué se refiere? bueno ya conoce las historias de los campesinos acerca de un sabueso fantasmal según cuentan se lo oye de noche en el páramo me preguntaba si en esta ocasión habría alguna prueba de un sonido así no hemos oído nada dije ¿y cuál es su teoría sobre la muerte de este pobre desgraciado? no me cabe la menor duda de que la ansiedad y las inclemencias del tiempo le han hecho perder la cabeza ha echado a correr por el páramo enloquecido y ha terminado por caerse desde ahí romperse el cuello parece la teoría más razonable dijo Stapleton acompañando sus palabras con un suspiro que a mí me pareció de alivio ¿cuál es su opinión señor Holmes? mi amigo hizo una inclinación de cabeza a manera de cumplido identifica usted muy pronto a las personas dijo le hemos estado esperando desde que llegó el doctor Watson ha venido usted a tiempo de presenciar una tragedia así es efectivamente no tengo la menor duda de que la explicación de mi amigo se ajusta plenamente a los hechos mañana volveré a Londres con un desagradable recuerdo ¿regrese usted mañana? esa es mi intención espero que su visita haya arrojado alguna luz sobre estos acontecimientos que tanto nos han desconcertado Holmes se encogió de hombros no siempre se consigue el éxito deseado un investigador necesita hechos no leyendas ni rumores no ha sido un caso satisfactorio mi amigo hablaba con su aire más sincero y despreocupado Stapleton seguía mirándolo con gran fijeza luego se volvió hacia mí le sugeriría que trasladásemos a este pobre infeliz a mi casa pero mi hermana se asustaría tanto que no me parece que esté justificado creo que si le cubrimos el rostro estará seguro hasta mañana así lo hicimos después de rechazar la hospitalidad que Stapleton nos ofrecía Holmes y yo nos dirigimos hacia la mansión de los Vaskerville dejando que el naturalista regresara solo a su casa al volver la vista vimos como se alejaba lentamente por el ancho páramo y detrás de él la mancha negra sobre la pendiente plateada que mostraba el sitio donde yacía el hombre que había tenido tan horrible fin ya era hora de que nos viéramos las caras dijo Holmes mientras caminábamos juntos por el páramo que gran dominio de sí mismo extraordinaria su recuperación después del terrible golpe que le ha supuesto descubrir cuál había sido la verdadera víctima de su intriga ya se lo dije en Londres Watson y se lo repito ahora nunca hemos encontrado otro enemigo más digno de nuestro acero siento que le haya visto Holmes al principio también lo he sentido yo pero no se podía evitar ¿qué efecto cree que tendrá sobre sus planes? ¿puede hacerle más cauteloso o empujarlo a decisiones desesperadas? como la mayor parte de los criminales inteligentes quizá confíe demasiado en su ingenio y se imagine que nos ha engañado por completo ¿por qué no lo detenemos inmediatamente? mi querido Watson no hay duda de que nació usted para hombre de acción su instinto le lleva siempre a ser algo enérgico pero supongamos como simple hipótesis que hacemos que lo detengan esta noche ¿qué es lo que sacaríamos en limpio? no podemos probar nada contra él en eso estriba su astucia diabólica si actuara por medio de un agente humano podríamos obtener alguna prueba pero aunque lográramos sacar a ese enorme perro a la luz del día seguiríamos sin poder colocar a su amo una cuerda alrededor del cuello estoy seguro de que disponemos de pruebas suficientes ni muchísimo menos tan solo de suposiciones y conjeturas seríamos el asmerrey de un tribunal si nos presentáramos con semejante historia y con semejantes pruebas está la muerte de Sir Charles no se encontró en su cuerpo la menor señal de violencia usted y yo sabemos que murió de miedo y sabemos también que fue lo que le asustó pero ¿cómo vamos a conseguir que 12 jurados imparciales también lo crean? ¿qué señales hay de un sabueso? ¿dónde están las huellas de sus colmillos? sabemos por supuesto que un sabueso no muerde un cadáver y que Sir Charles estaba muerto antes de que el animal lo alcanzara pero todo eso tenemos que probarlo y no estamos en condiciones de hacerlo ¿y qué me dice de lo que ha sucedido esta noche? no salimos mucho mejor parados una vez más no existe conexión directa entre el sabueso y la muerte de Selden no hemos visto al animal en ningún momento lo hemos oído es cierto pero no podemos probar que siguiera el rastro del preso no hay que olvidar además la total ausencia de motivo no mi querido Watson hemos de reconocer que en el momento actual carecemos de las pruebas necesarias y también que merece la pena correr cualquier riesgo con tal de conseguirlas ¿y cómo se propone usted lograrlas? espero mucho de la ayuda que nos preste la señora Laura Lyons cuando sepa exactamente cómo están las cosas y cuento además con mi propio plan no hay que preocuparse del mañana porque cada día le basta su malicia pero no pierdo la esperanza de que antes de 24 horas hayamos ganado la batalla no logré que me dijera nada más y hasta que llegamos a las puertas de la mansión de los Vázquez Ville siguió perdido en sus pensamientos ¿va usted a entrar? sí no veo razón alguna para seguir escondiéndome pero antes una última advertencia Watson ni una palabra del sabueso a Sir Henry para él Selden ha muerto como Stapleton quisiera que creyéramos se enfrentará con más tranquilidad a la dura prueba que le espera mañana puesto que se ha comprometido si recuerdo correctamente su informe a cenar con esas personas yo debo acompañarlo tendrá que disculparse porque Sir Henry ha de ir solo eso lo arreglaremos sin dificultad y ahora creo que los dos necesitamos un tentempié en el caso de que lleguemos demasiado tarde para la cena Capítulo 13 Preparando las redes Más que sorprenderse Sir Henry se alegró de ver a Sherlock Holmes porque esperaba desde varios días atrás que los recientes acontecimientos lo trajeran de Londres Alzó sin embargo las cejas cuando descubrió que mi amigo llegaba sin equipaje y no hacía el menor esfuerzo por explicar su falta Entre el baronet y yo muy pronto proporcionamos a Holmes lo que necesitaba y luego durante nuestro tardío tentempié explicamos al baronet todo aquello que parecía deseable que supiera pero antes me correspondió la desagradable tarea de comunicar a Barrymore y a su esposa la noticia de la muerte de Selden Para el mayordomo quizá fuera un verdadero alivio pero su mujer lloró amargamente cubriéndose el rostro con el delantal Para el resto del mundo Selden era el símbolo de la violencia mitad animal mitad demonio pero para su hermana mayor seguía siendo el niñito caprichoso de su adolescencia el pequeño que se aferraba a su mano Muy perverso ha de ser sin duda el hombre que no tenga una mujer que llore su muerte No he hecho otra cosa que sentirme abatido desde que Watson se marchó por la mañana dijo el baronet imagino que se me debe reconocer el mérito porque he cumplido mi promesa Si no hubiera jurado que no saldría solo podría haber pasado una velada más entretenida porque Stapleton me envió un recado para que fuese a visitarlo No tengo la menor duda de que habría pasado una velada más animada dijo Holmes con sequedad Por cierto no sé si se da cuenta de que durante algún tiempo hemos lamentado su muerte convencido de que tenía el cuello roto Sir Henry abrió mucho los ojos ¿Cómo es eso? Ese pobre infeliz llevaba puesta su ropa desechada Temo que el criado que se la dio tenga dificultades con la policía No es probable Esas prendas carecían de marcas si no recuerdo mal Es una suerte para él De hecho es una suerte para todos ustedes ya que todos han transgredido la ley Me pregunto si en mi calidad de detective concienzudo no me correspondería arrestar a todos los habitantes de la casa Los informes de Watson son unos documentos sumamente comprometedores Pero dígame ¿Cómo va el caso? preguntó el baronet ¿Ha encontrado usted algún cabo que permita desenredar este embrollo? Creo que ni Watson ni yo sabemos ahora mucho más de lo que sabíamos al llegar de Londres Me parece que dentro de poco estará en condiciones de aclararle en gran medida la situación Ha sido un asunto extraordinariamente difícil y complicado Quedan varios puntos sobre los que aún necesitamos nuevas luces pero llevaremos el caso a buen término de todos modos Como sin duda Holmes Watson le habrá contado ya hemos tenido una extraña experiencia Oímos al sabueso en el páramo por lo que estoy dispuesto a jurar que no todo es superstición vacía Tuve una relación con perros cuando viví en el oeste americano y reconozco sus voces cuando las oigo Si es usted capaz de poner a ese un bozal y de atarlo con una cadena estaré dispuesto a afirmar que es el mejor detective de todos los tiempos No abrigo la menor duda de que le pondré el bozal y la cadena si usted me ayuda Haré todo lo que me diga De acuerdo pero le voy a pedir además que me obedezca a ciegas sin preguntar las razones como usted quiera Si lo hace Sir Henry creo que son muchas las probabilidades de que resolvamos muy pronto nuestro pequeño problema No tengo la menor duda Holmes interrumpió de pronto y miró fijamente al aire por encima de mi cabeza La luz de la lámpara le daba en la cara y estaba tan embebido y tan inmóvil que su rostro podría haber sido el de una estatua clásica una personificación de la vigilancia y de la expectación ¿Qué sucede? exclamamos Sir Henry y yo Comprendí inmediatamente cuando bajó la vista que estaba reprimiendo una emoción intensa Sus facciones mantenían el sosiego pero le brillaban los ojos jubilosos y divertidos Perdonen la admiración de un experto dijo señalando con un gesto de la mano la colección de retratos que decoraba la pared fronteriza Watson niega que yo tenga conocimientos de arte pero no son más que celos porque nuestras opiniones sobre esa materia difieren a decir verdad posee usted una excelente colección de retratos vaya me agrada oírselo decir replicó Sir Henry mirando a mi amigo con algo de sorpresa no pretendo saber mucho de esas cosas y soy mejor juez de caballos o toros que de cuadros e ignoraba que encontrara usted tiempo para cosas así sé lo que es bueno cuando lo veo y ahora lo estoy viendo me atrevería a jurar que la dama vestida de seda azul es obra de kneller y el caballero fornido de la peluca de reynolds imagino que se trata de retratos de familia no absolutamente todos ¿sabe quiénes son? Barrymore me ha estado dando clases particulares y creo que ya me encuentro en condiciones de pasar con éxito el examen y dígame Sir Henry ¿quién es el caballero del telescopio? el contraalmirante Baskerville que estuvo a las órdenes de Rodney en las Antillas el de la casaca azul y el rollo de documentos es Sir William Baskerville presidente de los comités de la cámara de los comunes en tiempo de Pitt y aquí está frente a mí el partidario de Carlos I con el terciopelo negro y los encajes ah tiene usted todo el derecho a estar informado Holmes porque es la causa de nuestros problemas se trata del malvado Hugo que puso movimiento al sabueso de los Baskerville no es probable que nos olvidemos de él contemplé el retrato con interés y cierta sorpresa caramba dijo Holmes parece un hombre tranquilo y de buenas costumbres pero me atrevo a decir que había en sus ojos un demonio escondido me lo había imaginado como una persona más robusta y de aire más rufianesco no hay la menor duda sobre su autenticidad Holmes porque por detrás del lienzo se indica el nombre y la fecha 1647 Holmes no dijo apenas nada más pero el retrato del juerguista de otros tiempos parecía fascinarle y no apartaba los ojos de él durante el resto de la comida tan solo más tarde cuando Sir Henry se hubo retirado a su habitación pude seguir el hilo de sus pensamientos Holmes me llevó de nuevo al refectorio y alzó la vela que llevaba en la mano para iluminar aquel retrato manchado por el paso del tiempo ¿ve usted algo especial? contemplé el ancho sombrero adornado con una pluma los largos rizos que caían sobre las sienes el cuello blanco de encaje y las facciones austeras y serias que quedaban enmarcadas por todo el conjunto no era un semblante brutal sino remilgado duro y severo con una boca firme de labios muy delgados y ojos fríos e intolerantes ¿se parece a alguien que usted conozca? hay algo de Sir Henry en la mandíbula tan solo una pizca quizá pero aguarde un instante Holmes se subió a una silla y alzando la luz con la mano izquierda dobló el brazo derecho para tapar con él el sombrero y los largos rizos Dios del cielo exclamé sin poder ocultar mi asombro en el lienzo había aparecido el rostro de Stapleton ajá ahora lo ve ya tengo los ojos entrenados para examinar rostros y no sus adornos la primera virtud de un investigador criminal es ver a través de un disfraz es increíble Holmes podría ser su retrato sí es un caso interesante de salto atrás en el cuerpo y en el espíritu basta un estudio de los retratos de una familia para convencer a cualquiera de la validez de la doctrina de la reencarnación ese individuo es un Baskerville no cabe la menor duda y con intenciones muy definidas acerca de la sucesión exacto gracias a ese retrato encontrado por casualidad disponemos de un eslabón muy importante que todavía nos faltaba ahora ya es nuestro Watson y me atrevo a jurar que antes de la mañana por la noche estará revoloteando en nuestra red tan impotente como una de sus mariposas un alfiler un corcho y una tarjeta y lo añadiremos a la colección de Baker Street Holmes lanzó una de sus infrecuentes carcajadas mientras se alejaba del retrato no le he oído reír con frecuencia pero siempre ha sido un mal presagio para alguien a la mañana siguiente me levanté muy pronto pero Holmes se me había adelantado porque mientras me vestía vi que regresaba hacia la casa por la avenida sí hoy vamos a tener una jornada muy completa comentó mientras el júbilo que le producía entrar en acción le hacía frotarse las manos las redes están en su sitio y vamos a iniciar el arrastre antes de que acabe el día sabremos si hemos pescado nuestro gran lucio de mandíbula estrecha o si se nos ha escapado entre las mallas ha estado usted ya en el páramo he enviado un informe a Princeton de The Grimpen relativo a la muerte de Selden tengo la seguridad que no lo molestarán a ustedes también me he entrevistado con mi fiel Carroy que ciertamente habría languidecido a la puerta de mi refugio como un perro junto a la tumba de su amo si no le hubiera hecho saber que me hallaba sano y salvo ¿y cuál es el próximo paso? ver a Sir Henry ah aquí está buenos días Holmes dijo el baronet parece usted un general que planea la batalla con el jefe de su estado mayor esa es exactamente la situación Watson estaba pidiéndome órdenes lo mismo hago yo muy bien esta noche está usted invitado a cenar según tengo entendido con nuestros amigos los Stapleton espero que también venga usted son unas personas muy hospitalarias y estoy seguro de que se alegrarán de verlo muchos me temo que Watson y yo hemos de regresar a Londres ¿a Londres? sí creo que en el momento actual hacemos más falta allí que aquí al baronet se le alargó la cara de manera perceptible tenía la esperanza de que me acompañaran ustedes hasta el final de este asunto la mansión y el páramo no son unos lugares muy agradables cuando se está solo mi querido amigo tiene usted que confiar plenamente en mí y hacer exactamente lo que yo le diga explique a sus amigos que nos hubiera encantado acompañarlo pero que un asunto muy urgente nos obliga a volver a Londres esperamos regresar enseguida ¿se acordará usted de transmitirles ese mensaje? si insiste usted en ello no hay otra alternativa se lo aseguro el seño fruncido del baronet me hizo saber que estaba muy afectado porque creía que nos disponíamos a abandonarlo ¿cuándo desean ustedes marcharse? preguntó fríamente inmediatamente después del desayuno pasaremos antes por Comtracy pero mi amigo dejará aquí sus cosas como garantía de que regresará a la mansión Watson envíe una nota a Stapleton para decirle que siente no poder asistir a la cena me apetece mucho volver a Londres con ustedes dijo el baronet ¿por qué he de quedarme aquí solo? porque este es supuesto y porque me ha dado usted su palabra de que hará lo que le diga y ahora le estoy ordenando que se quede en ese caso de acuerdo me quedaré una cosa más quiero que vaya en coche a la casa Mary Pitt pero luego devuelva el cabriolet y haga saber a sus anfitriones que se propone regresar andando ¿atravesar el páramo a pie? sí pero eso precisamente lo que con tanta insistencia me ha pedido usted siempre que no haga esta vez podrá hacerlo sin peligro si no tuviera total confianza en su serenidad y en su valor no se lo pediría pero es esencial que lo haga en ese caso lo haré y si la vida tiene para usted algún valor cruce el páramo siguiendo exclusivamente el sendero recto que lleva desde la casa Mary Pitt a la carretera de Grimpen y que es su camino habitual haré exactamente lo que usted me dice muy bien me gustaría salir cuanto antes después del desayuno con el fin de llegar a Londres a primera hora de la tarde a mí me desconcertaba mucho aquel programa pese a recordar cómo Holmes le había dicho Stapleton la noche anterior que su visita terminaba el día siguiente no se me había pasado por la imaginación sin embargo que quisiera llevarme con él ni entendía tampoco que pudiéramos ausentarnos los dos en un momento en que el mismo Holmes consideraba crítico pero no se podía hacer otra cosa que obedecer ciegamente de manera que dijimos adiós a nuestro cari acontecido amigo y un par de horas después nos hallábamos en la estación de Combe Tracy y habíamos despedido al cabriolet para que iniciara el regreso a la mansión un muchachito nos esperaba en el andén alguna orden señor tienes que salir para Londres en este tren Carroy nada más llegar enviarás en mi nombre un telegrama a Sir Henry Baskerville para decirle que si encuentra el billetero que he perdido lo envía a Baker Street por correo certificado sí señor y ahora pregunta en la oficina de la estación si hay un mensaje para mí el chico regresó enseguida con un telegrama que Holmes me pasó decía así telegrama recibido voy hacia allí con orden de detención sin firmar llegaré a las 17.40 let's trade es la respuesta al que envié esta mañana considero al trade el mejor de los profesionales y quizá necesitemos su ayuda ahora Watson creo que la mejor manera de emplear nuestro tiempo es hacer una visita a su conocida la señora Laura Lyons su plan de campaña empezaba a estar claro iba a utilizar al baronet para convencer a los stapleton de que nos habíamos ido aunque en realidad regresaríamos en el momento crítico el telegrama desde Londres si Sir Henry lo mencionaba en presencia de los stapleton serviría para eliminar las últimas sospechas ya me parecía ver como nuestras redes se cerraban en torno al lucio de mandíbula estrecha la señora Laura Lyons estaba en su despacho y Sherlock Holmes inició la entrevista con tanta franqueza y de manera tan directa que la hija de Franklin no pudo ocultar su asombro estoy investigando las circunstancias relacionadas con la muerte de Sir Charles Baskerville dijo Holmes mi amigo aquí presente el doctor Watson me ha informado de lo que usted le comunicó y también de lo que ha ocultado en relación con este asunto ¿qué es lo que he ocultado? preguntó la señora Lyons desafiante ha confesado que solicitó decir Charles que estuviera junto al portillo a las 10 en punto sabemos que el baronete encontró la muerte en ese lugar y a esa hora y sabemos también que usted ha ocultado la conexión entre esos sucesos no hay ninguna conexión en ese caso se trata de una coincidencia de todo punto extraordinaria pero espero que a la larga lograremos establecer esa conexión quiero ser totalmente sincero con usted señora Lyons creemos estar en presencia de un caso de asesinato y las pruebas pueden acusar no solo a su amigo el señor Stapleton sino también a su esposa la dama se levantó violentamente del asiento su esposa exclamó el secreto ha dejado de serlo la persona que pasaba por ser su hermana es en realidad su esposa la señora Lyons había vuelto a sentarse apretaba con las manos los brazos del sillón y vi que las uñas habían perdido el color rosado a causa de la presión ejercida su esposa dijo de nuevo su esposa no está casado Charles Holmes se encogió de hombros demuéstremelo demuéstremelo y si lo hace el brillo feroz de sus ojos fue más elocuente que cualquier palabra vengo preparado dijo Holmes sacando varios papeles del bolsillo aquí tiene una fotografía de la pareja hecha en York hace cuatro años al dorso está escrito el señor y la señora van de leer pero no le costará trabajo identificar a Stapleton ni tampoco a su pretendida hermana si la conoce usted de vista también dispongo de tres testimonios escritos que proceden de personas de confianza con descripciones del señor y de la señora van de leer cuando se ocupaban del colegio particular Saint Oliver léalas y dígame si le queda alguna duda sobre la identidad de esas personas la señora Lyons lanzó una ojeada a los papeles que le presentaba Sherlock Holmes y luego nos miró con las rígidas facciones de una mujer desesperada señor Holmes dijo ese hombre había ofrecido casarse conmigo si yo conseguía el divorcio me ha mentido el muy canalla de todas las maneras imaginables ni una sola vez me ha dicho la verdad y por qué por qué yo imaginaba que lo hacía todo por mí pero ahora veo que solo he sido un instrumento en sus manos por qué tendría que mantener mi palabra cuando él no ha hecho más que engañarme por qué tendría que protegerlo de las consecuencias de sus incalificables acciones pregúnteme lo que quiera señor Holmes no le ocultaré nada una cosa sí le juro y es que cuando escribí la carta nunca soñé que sirviera para hacer daño a aquel anciano caballero que había sido el más bondadoso de los amigos no lo dudo señora dijo Sherlock Holmes y como el relato de todos esos acontecimientos podría serle muy doloroso quizá le resulte más fácil escuchar el relato que voy a hacerle para que me corrija cuando cometa algún error importante fue Stapleton quien sugirió el envío de la carta él me la dictó supongo que la razón esgrimida fue que usted recibiría ayuda de Sir Charles para los gastos relacionados con la obtención del divorcio en efecto y que luego después de enviada la carta la disuadió de que acudiera a la cita me dijo que se sentiría herido en su amor propio si cualquier otra persona proporcionaba el dinero para ese fin y que a pesar de su pobreza consagraría hasta el último céntimo de que disponía para apartar los obstáculos que se interponían entre nosotros parece una persona muy consecuente y ya no supo usted nada más hasta que le hizo en el periódico la noticia de la muerte de Sir Charles así fue también le hizo jurar que no hablaría a nadie de su cita con Sir Charles sí dijo que se trataba de una muerte muy misteriosa y que sin duda se sospecharía de mí si llegaba a saberse la existencia de la carta me asustó para que guardara silencio era de esperar pero usted sospechaba algo la señora Lions vaciló y bajó los ojos sabía cómo era dijo pero si no hubiera faltado a su palabra yo siempre le habría sido fiel creo que en conjunto puede considerarse afortunada al escapar como lo ha hecho dijo Sherlock Holmes tenía usted a Steypleton en su poder él lo sabía y sin embargo aún sigue viva lleva meses caminando al borde de un precipicio y ahora señora Lions vamos a despedirnos de usted por el momento es probable que pronto tenga otra vez noticias nuestras el caso se está cerrando y una tras otra desaparecen las dificultades dijo Holmes mientras esperábamos la llegada del expreso procedente de Londres muy pronto podré explicar con todo detalle uno de los crímenes más singulares y sensacionales de los tiempos modernos los estudiosos de la criminología recordarán los incidentes análogos de Grozno en la pequeña Rusia en el año 1866 y también por supuesto los asesinatos a Anderson son de Carolina del Norte aunque este caso posee algunos rasgos que son específicamente suyos porque todavía carecemos incluso ahora de pruebas concluyentes contra ese hombre tan astuto pero mucho me sorprenderá que no se haga por completo la luz antes de que nos acostemos esta noche el expreso de Londres entró rugiendo en la estación y un hombre pequeño y nervudo con aspecto de bulldog saltó del vagón de primera clase nos estrechamos la mano y advertí enseguida por la forma reverente que el strike tenía de mirar a mi compañero que había aprendido mucho desde los días en que trabajaron juntos por vez primera aún recordaba perfectamente el desprecio que las teorías de Sherlock Holmes solían despertar en aquel hombre de espíritu tan práctico algo que merezca la pena preguntó lo más grande en muchos años dijo Holmes disponemos de dos horas antes de empezar creo que vamos a emplearlas en comer algo y luego en Strait le sacaremos de la garganta la niebla de Londres haciéndole respirar el aire puro de las noches de Dartmouth no ha estado nunca en el páramo espléndido no creo que olvide su primera visita capítulo 14 el sabueso de los Baskerville uno de los defectos de Sherlock Holmes si es que en realidad se le puede llamar defecto era lo mucho que se resistía a comunicar sus planes antes del momento mismo de ponerlos en obra ello obedecía en parte sin duda a su carácter autoritario que le empujaba a dominar y a sorprender a quienes se hallaban a su alrededor y también en parte a su cautela profesional que le llevaba siempre a reducir los riesgos al mínimo esta costumbre sin embargo resultaba muy molesta para quienes actuaban como agentes y colaboradores y colaboradores suyos yo había sufrido ya por ese motivo con frecuencia pero nunca tanto como durante aquel largo trayecto en la oscuridad teníamos delante la gran prueba pero aunque nos disponíamos a librar la batalla final Holmes no había dicho nada solo me cabía conjeturar cuál iba a ser su línea de acción apenas pude contener mi nerviosismo cuando por fin el frío viento que nos cortaba la cara y los oscuros espacios vacíos a ambos lados del estrecho camino me anunciaron que estábamos una vez más en el páramo cada paso de los caballos y cada vuelta de las ruedas nos acercaban a la aventura suprema debido a la presencia del cochero no hablábamos con libertad y nos veíamos forzados a conversar sobre temas triviales mientras la emoción y la esperanza tensaban nuestros nervios después de aquella forzada reserva me supuso un gran alivio dejar atrás la casa de Franklin y saber que nos acercábamos a la mansión de los Vaskerville y al escenario de la acción en lugar de llegar en coche hasta la casa nos apeamos junto al portón al comienzo de la avenida despedimos a la tartana y ordenamos al cochero que regresara a Cumbertrace y de inmediato al mismo tiempo que nos poníamos en camino hacia la casa Merripit ¿va usted ¿va usted armado Lestrade? siempre que me pongo los pantalones dispongo de un bolsillo trasero respondió con una sonrisa el detective de corta estatura y siempre que dispongo de un bolsillo trasero llevo algo dentro bien también mi amigo y yo estamos preparados para cualquier emergencia se muestra usted muy reservado acerca de este asunto señor Holmes ¿a qué vamos a jugar ahora? jugaremos a esperar válgame Dios este sitio no tiene nada de alegre dijo el detective con un estremecimiento contemplando a su alrededor las melancólicas laderas de las colinas y el enorme lago de niebla que descansaba sobre la gran ciénaga de Grimpen ve unas luces delante nuestro eso es la casa Merripit y el final de nuestro trayecto he de rogarles que caminen de puntillas y hablen en voz muy baja avanzamos con grandes precauciones por el sendero como si nos dirigiéramos hacia la casa pero Holmes hizo que nos detuviéramos cuando nos encontrábamos a unos 200 metros ya es suficiente dijo esas rocas de la derecha van a proporcionarnos una admirable protección hemos de esperar ahí así es vamos a preparar nuestra pequeña emboscada let's trade métase en ese hoyo Watson usted ha estado dentro de la casa no es cierto puede describirme la situación de las habitaciones a donde corresponden esas ventanas enrejadas creo que son las de la cocina y la que queda un poco más allá también iluminada se trata sin duda del comedor las presiones están levantadas usted es quien mejor conoce el terreno deslícese con el mayor sigilo y vea lo que hacen pero por el amor del cielo que no descubran que los estamos vigilando avance de puntillas por el sendero y me agaché detrás del muro de poca altura que rodeaba el huerto de árboles achaparrados aprovechando su sombra me deslice hasta alcanzar un punto que me permitía mirar directamente por la ventana desprovista de visillos solo había dos personas en la habitación Sir Henry y Stapleton sentados a ambos lados de la mesa redonda yo los veía de perfil desde mi punto de observación ambos fumaban cigarros y tenían delante café y vino de Oporto Stapleton hablaba animadamente pero el baronet parecía pálido y ausente quizá la idea del paseo solitario a través del páramo pesaba en su ánimo mientras los contemplaba Stapleton se puso en pie y salió de la habitación Sir Henry volvió a llenarse la copa y se recostó en la silla aspirando el humo del cigarro luego oí el chirrido de una puerta y el ruido muy nítido de unas botas sobre la grava los pasos recorrieron el sendero por el otro lado del muro que me cobijaba alzando un poco la cabeza vi que el naturalista se detenía ante la puerta de una de las dependencias de la casa situada en la esquina del huerto oí girar una llave y al entrar Stapleton se oyó un ruido extraño en el interior el dueño de la casa no permaneció más de un minuto allí dentro después oí de nuevo girar la llave en la cerradura el naturalista pasó cerca mío y regresó a la casa cuando comprobé que se reunía con su invitado me deslizé en silencio hasta donde me esperaban mis compañeros y les conté lo que había visto dice usted Watson que la señora no está en el comedor preguntó Holmes cuando terminé mi relato no ¿dónde puede estar en ese caso dado que no hay luz en ninguna otra habitación si se exceptúa la cocina? no sabría decirle se ha mencionado que sobre la gran ciénaga de Grimpen flotaba una espesa niebla blanca que avanzaba lentamente en nuestra dirección y que se presentaba frente a nosotros como un muro de poca altura muy denso y con límites muy precisos la luna la iluminaba desde lo alto convirtiéndola en algo parecido a una resplandeciente lámina de hielo de grandes dimensiones con las crestas de los riscos a manera de rocas que descansaran sobre su superficie Holmes había vuelto a mirar la niebla y empezó a murmurar impaciente mientras seguía con los ojos su lento derivar ¿viene hacia nosotros Watson? ¿es eso grave? ya lo creo la única cosa capaz de desbaratar mis planes el baronet no puede ya retrasarse mucho son las diez nuestro éxito e incluso la vida de Sir Henry pueden depender de que salga antes de que la niebla cubra la senda por encima nuestro el cielo estaba claro y sereno las estrellas brillaban fríamente y la media luna bañaba toda la escena con una luz suave que apenas marcaba los contornos ante nosotros yacía la masa oscura de la casa con el tejado dentado y las eniestas chimeneas violentamente recortadas contra el cielo plateado anchas barras de luz dorada procedentes de las habitaciones iluminadas del piso de abajo se alargaban por el huerto y el páramo una de las ventanas se cerró de repente los criados habían abandonado la cocina solo quedaba la lámpara del comedor donde los dos hombres el anfitrión criminal y el invitado desprevenido todavía conversaban saboreando sus cigarros puros cada minuto que pasaba la algodonosa llanura blanca que cubría la mitad del páramo se acercaba más a la casa los primeros filamentos cruzaron por delante del rectángulo dorado de la ventana iluminada la valla más distante del huerto se hizo invisible y los árboles hundieron a medias en un rebolino de vapor blanco ante nuestros ojos los primeros tentáculos de niebla dieron la vuelta por las dos esquinas de la casa y avanzaron lentamente espesándose hasta que el piso alto y el techo quedaron flotando como una extraña embarcación sobre un mar de sombras Holmes golpeó apasionadamente con la mano en la roca que nos ocultaba e incluso pateó el suelo llevado de la impaciencia si nuestro amigo tarda más de un cuarto de hora en salir la niebla cubrirá el sendero y dentro de media hora no nos veremos ni las manos y si nos situáramos a más altura sí creo que no estaría de más de manera que nos alejamos hasta unos 800 metros de la casa si bien el espeso mar blanco su superficie plateada por la luna seguía avanzando lenta pero inexorablemente hemos de quedarnos aquí dijo Holmes no podemos correr el riesgo de que Sir Henry sea alcanzado antes de llegar a nuestra altura hay que mantener esta posición a toda costa se dejó caer de rodillas y pegó el oído al suelo me parece que le oigo venir gracias a Dios el ruido de unos pasos rápidos rompió el silencio del páramo agazapados entre las piedras contemplamos atentamente el borde plateado del mar de niebla que teníamos delante el ruido de las pisadas se intensificó y a través de la niebla como si se tratara de una cortina surgió el hombre al que esperábamos Sir Henry miró a su alrededor sorprendido al encontrarse de repente con una noche clara iluminada por las estrellas luego avanzó a toda prisa sendero adelante pasó muy cerca de donde estábamos escondidos y empezó a subir por la larga pendiente que quedaba a nuestras espaldas al caminar miraba continuamente hacia atrás como un hombre desasosegado atentos exclamó Holmes al tiempo que se oía el nítido chasquido de un revólver al ser amartillado cuidado cuidado que ya viene de algún sitio en el corazón de aquella masa blanca que seguía deslizándose llegó hasta nosotros un tamborileo ligero y continuo la niebla se hallaba a 50 metros de nuestro escondite y los tres la contemplábamos sin saber qué horror estaba a punto de brotar de sus entrañas yo me encontraba junto a Holmes y me volví un instante hacia él lo vi pálido y exultante brillándole los ojos a la luz de la luna de repente sin embargo su mirada adquirió una extraña fijeza y el asombro le hizo abrir la boca el estrés también dejó escapar un grito de terror y se arrojó el suelo de bruces yo me puse de pie de un salto inerte la mano que sujetaba la pistola paralizada la mente por la espantosa forma que saltaba hacia nosotros de entre las sombras de la niebla era un sabueso un enorme sabueso negro como un tizón pero distinto a cualquiera que hayan visto nunca ojos humanos de la boca abierta le brotaban llamas los ojos parecían carbones encendidos y un resplandor intermitente le iluminaba el hocico el pelaje del lomo y el cuello ni en la pesadilla más delirante de un cerebro enloquecido podría haber tomado forma algo más feroz más horroroso más infernal que la oscura forma y la cara cruel que se precipitó sobre nosotros desde el muro de niebla la enorme criatura negra avanzó a grandes saltos por el sendero siguiendo los pasos de nuestro amigo hasta tal punto nos paralizó su aparición que ya había pasado cuando recuperamos la sangre fría entonces Holmes y yo disparamos al unísono y la criatura lanzó un espantoso aullido lo que quería decir que al menos uno de los proyectiles le había acertado siguió sin embargo avanzando a grandes saltos sin detenerse a lo lejos en el camino vimos como Sir Henry se volvía el rostro blanco a la luz de la luna las manos alzadas en un gesto de horror contemplando impotente el ser horrendo que le daba casa pero el aullido de dolor del sabueso había disipado todos nuestros temores si aquel ser vulnerable también era mortal y si habíamos sido capaces de herirlo también podíamos matarlo nunca he visto correr a un hombre como corrió Holmes aquella noche se me considera veloz pero mi amigo me sacó tanta ventaja como yo al detective de corta estatura mientras volábamos por el sendero oíamos delante los sucesivos alaridos de Sir Henry y el sordo rugido del sabueso pude ver como la bestia saltaba sobre su víctima la arrojaba al suelo y le buscaba la garganta pero un instante después Holmes había disparado cinco veces su revólver contra el costado del animal con un último aullido de dolor y una violenta dentellada al aire el sabueso cayó de espaldas agitando furiosamente las cuatro patas hasta inmovilizarse por fin sobre un costado yo me detuve jadeante y acerqué mi pistola a la horrible cabeza luminosa pero ya no sabía de nada apretar el gatillo el gigantesco perro había muerto Sir Henry seguía inconsciente en el lugar donde había caído le arrancamos el cuello de la camisa y Holmes musitó una acción de gracias al ver que no estaba herido habíamos llegado a tiempo el baronet parpadeó a los pocos instantes se hizo un débil intento de moverse el estrell le acercó a la boca el frasco de brandy y muy pronto dos ojos llenos de espanto nos miraron fijamente Dios mío susurró nuestro amigo ¿qué era eso? en nombre del cielo ¿qué era eso? fuera lo que fuese ya está muerto dijo Holmes de una vez por todas hemos acabado con el fantasma de la familia Vázcarville el tamaño y la fuerza bastaban para convertir en un animal terrible a la criatura que yacía tendida ante nosotros no era ni sabueso ni mastín de pura raza sino que parecía más bien una mezcla de los dos demacrado feroz y del tamaño de una pequeña leona incluso ahora en la inmovilidad de la muerte de sus enormes mandíbulas parecía seguir brotando una llama azulada y los ojillos crueles muy hundidos en las órbitas ahondaban la impresión de estar rodeados de fuego toqué con la mano el hocico luminoso y al apartar los dedos vi que brillaban en la oscuridad como si ardieran a fuego lento fósforo dije un ingenioso preparado hecho con fósforo dijo Holmes acercándose al sabueso para olerlo totalmente inodoro para no dificultar la capacidad olfatoria del animal es mucho lo que tiene usted que perdonarnos Sir Henry por haberlo expuesto a este susto tan espantoso yo me esperaba un sabueso pero no una criatura como esta y la niebla apenas nos ha dado tiempo para recibirlo como se merecía me han salvado la vida después de ponerla en peligro tiene usted fuerza para levantarse denme otro sorbo de ese brandy y estaré listo para cualquier cosa bien ayúdenme a levantarme que se propone hacer ahora señor Holmes a usted lo vamos a dejar aquí no está en condiciones de correr más aventuras esta noche si hace el favor de esperar uno de nosotros volverá con usted a la mansión el baronet logró ponerse en pie con dificultad pero aún seguía horrorosamente pálido y temblaba de pies a cabeza lo llevamos hasta una roca donde se sentó con el rostro entre las manos y el cuerpo estremecido ahora tenemos que dejarlo dijo Holmes hemos de acabar el trabajo y no hay un momento que perder ya tenemos las pruebas solo nos falta nuestro hombre hay una probabilidad entre mil de que lo hallemos en la casa siguió mi amigo mientras regresábamos a toda velocidad por el camino sin duda los disparos le han hecho saber que ha perdido la partida estábamos algo lejos y la niebla ha podido amortiguar el ruido tenga usted la seguridad de que seguía al sabueso para llamarlo cuando terminara su tarea no no se habrá marchado ya pero lo registraremos todo y nos aseguraremos la puerta principal estaba abierta de manera que irrumpimos en la casa y recorrimos velozmente todas las habitaciones con gran asombro del anciano y tembloroso sirviente que se tropezó con nosotros no había otra luz que la del comedor pero Holmes se apoderó de la lámpara y no dejó rincón de la casa sin explorar aunque no aparecía por ninguna parte el hombre al que perseguíamos descubrimos que en el piso alto uno de los dormitorios estaba cerrado con llave aquí dentro hay alguien exclamó el estrade oigo ruidos abra la puerta del interior brotaban débiles gemidos y crujidos Holmes golpeó con el talón exactamente encima de la cerradura y la puerta se abrió inmediatamente pistola en mano los tres irrumpimos en la habitación pero en su interior tampoco se hallaba el criminal desafiante que esperábamos ver y si en cambio un objeto tan extraño y tan inesperado que por unos instantes no supimos qué hacer mirándolo asombrados el cuarto estaba arreglado como un pequeño museo y en las paredes se alineaban las vitrinas que albergaban la colección de mariposas diurnas y nocturnas cuya captura servía de distracción a aquel hombre tan complicado y tan peligroso en el centro de la habitación había un pilar colocado allí en algún momento para servir de apoyo a la gran viga vieja y carcomida que sustentaba el techo aquel pilar estaba atado a una figura tan envuelta y tan tapada con las sábanas utilizadas para sujetarla que de momento no se podía decir si era hombre o mujer una toalla anudada por detrás al pilar le rodeaba la garganta otra le cubría la parte inferior del rostro y por encima de ella dos ojos oscuros llenos de dolor y de vergüenza y de horribles preguntas nos contemplaban en un minuto habíamos arrancado la mordaza y desatado los nudos y la señora Stapleton se derrumbó delante nuestro mientras la hermosa cabeza se le doblaba sobre el pecho vi cruzándole el cuello el nítido verdugón de un latigazo que canalla exclamó Holmes les traes por favor su frasco de brandy llévenla a esa silla los malos tratos y la fatiga han hecho que pierda el conocimiento la señora Stapleton abrió de nuevo los ojos está a salvo preguntó ha escapado no se nos escapará señora no 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 me refiero a mi marido está Sir Henry a salvo sí y el sabueso muerto la señora Stapleton dejó escapar un largo suspiro de satisfacción gracias a Dios gracias a Dios el muy canalla vean cómo me ha tratado retiró las mangas del vestido para mostrarnos los brazos y vimos con horror que estaban llenos de cardenales pero esto no es nada nada lo que ha torturado y profanado han sido mi mente y mi alma lo he soportado todo malos tratos soledad una vida de engaño todo mientras aún podía agarrarme a la esperanza de que seguía queriéndome pero ahora sé que también en eso he sido su víctima y su instrumento unos sollozos apasionados interrumpieron sus palabras puesto que no tiene usted motivo alguno para estarle agradecida le dijo Holmes infórmenos dónde podemos encontrarlo si alguna vez le ha ayudado en el mal colabore ahora con nosotros y expíe el pasado de ese modo solo hay un sitio donde puedo haber escapado respondió ella existe una vieja mina de estaño en la isla que ocupa el corazón de la ciénaga allí encerraba su sabueso y también allí hizo preparativo por si alguna vez necesitaba un refugio habrá ido en esa dirección la niebla descansaba sobre la ventana como una capa de lana blanca Holmes acercó la lámpara a los cristales vea dijo esta noche nadie es capaz de adentrarse en la gran ciénaga de Grimpen la señora Stapleton se echó a reír y empezó a dar palmadas sus ojos y su diente brillaron con una alegría feroz tal vez haya conseguido entrar pero no saldrá exclamó no podrá ver las varitas que sirven de guía las colocamos juntos para señalar la senda a través de la ciénaga ah si hubiera podido arrancarlas hoy entonces seguro que lo tendrían ustedes a su merced evidentemente era inútil proseguir la búsqueda antes de que levantara la niebla dejamos al Strait para que custodiara la casa y Holmes y yo regresamos a la mansión con el baronet ya no podíamos ocultarle por más tiempo a la historia de los Stapleton pero encajó con mucho valor las revelaciones sobre la mujer de la que se había enamorado de todos modos la impresión producida por las aventuras nocturnas le había destrozado los nervios y poco después deliraba ya con una fiebre muy alta atendido por el doctor Mortimer los dos estaban destinados a dar la vuelta al mundo antes de que Sir Henry volviese a ser el hombre robusto y cordial que fuera antes de convertirse en el dueño de aquella mansión cargada con el peso de la leyenda y ya solo me queda llegar rápidamente al desenlace de esta narración singular con la que he tratado de conseguir que el lector compartiera los miedos oscuros y las vagas conjeturas que ensombrecieron durante tantas semanas nuestras vidas y que concluyeron de manera tan trágica a la mañana siguiente se levantó la niebla y la señora Stapleton nos llevó hasta el sitio donde ella y su esposo habían encontrado un camino practicable para penetrar en el pantano el interés y la alegría con que aquella mujer nos puso sobre la pista de su marido nos ayudó a comprender mejor los horrores de su vida con Stapleton la dejamos en la estrecha península de suelo firme de turba que acababa desapareciendo en la ciénaga a partir de allí unas varitas clavadas en la tierra iban mostrando el sendero que zigzagueaba de juncar en juncar entre las pozas llenas de verdín y los fétidos senegales que cerraban el piso a cualquier intrusa los abundantes juncos y las exuberantes y viscosas plantas acuáticas despedían olor a putrefacción y nos lanzaban a la cara densos vapores miasmáticos mientras que al menor paso en falso nos hundíamos hasta el muslo en el oscuro fango tembloroso que a varios metros a la redonda se estremecían suaves ondulaciones bajo nuestros pies tiraba con tenacidad de nuestros talones mientras avanzábamos y cada vez que nos hundíamos en él se transformaba en una mano malévola que quería llevarnos hacia aquellas horribles profundidades tal era la intensidad y la decisión del abrazo con que nos sujetaba sólo una vez comprobamos que alguien había seguido senda tan peligrosa antes de nosotros del centro del matorral de Juncia que lo mantenía fuera del fango sobresalía un objeto oscuro Holmes se hundió hasta la cintura al salirse del sendero para recogerlo y si no hubiésemos estado allí para ayudarlo nunca hubiera vuelto a poner el pie en tierra firme lo que alzó en el aire fue una bota vieja de color negro Meyers Toronto estaba impreso en el interior del cuero el baño de barro estaba justificado dijo Holmes en la bota perdida de nuestro amigo Sir Henry arrojada aquí por Stapleton en su huida en efecto siguió con ella en la mano después de utilizarla para poner al sabo eso en la pista del baronet luego todavía empuñando la bota escapó al darse cuenta de que había perdido la partida y la arrojó lejos de sí en este sitio durante su huida ya sabemos al menos que logró llegar hasta aquí pero no estábamos destinados a saber nada más aunque pudimos deducir muchas otras cosas no existía la menor posibilidad de encontrar huellas en el pantano porque el barro que se alzaba con cada pisada las cubría rápidamente y aunque las buscamos ávidamente cuando por fin llegamos a tierra firme nunca encontramos ni al menor rastro si la tierra nos contó una historia verdadera hay que creer que Stapleton nunca llegó a la isla que aquella última noche trató de alcanzar entre la niebla y en la que esperaba refugiarse hundido en algún lugar del corazón de la gran ciénaga en el fétido limo del enorme pantano que se lo había tragado quedó enterrado para siempre aquel hombre frío de corazón despiadado en la isla del centro del pantano donde escondía su cruel aliado hallamos muchos rastros de su presencia una enorme rueda motriz y un pozo lleno a medias de escombros señalaban la posición de una mina abandonada junto a ellas se encontraban los ruidos restos de unas chozas los mineros sin duda habían terminado por marcharse incapaces de resistir el hedor apestoso que los rodeaba en una de ellas una armella y una cadena junto a unos huesos roídos mostraban el sitio donde el sabueso permanecía confinado entre los demás restos encontramos un esqueleto que tenía pegados unos mechones castaños un perro dijo Holmes sin duda un spaniel de pelo rizado el pobre Mortimer nunca volverá a ver a su preferido bien no creo que este lugar contenga ningún secreto que no hayamos descubierto ya Stapleton escondía al sabueso pero no podía impedir que se le oyera y de ahí los aullidos que ni siquiera durante el día resultaban agradables en los momentos críticos podían cerrarlo en una de las dependencias de Mary Pitt pero eso significaba correr un riesgo y solo el gran día la jornada en que Stapleton iba a culminar todos sus esfuerzos se atrevió a hacerlo la pasta que hay en esa lata es sin duda la mezcla luminosa con que embadurnaba al animal la idea se la sugirió por supuesto la licenda del sabueso infernal y el deseo de dar un susto de muerte al anciano Sir Charles no tiene nada de extraño que Selden aquel pobre diablo corriera y gritara como lo ha hecho nuestro amigo y como podíamos haberlo hecho nosotros cuando vio a semejante criatura siguiendo su rastro a grandes saltos por el páramo y a oscuras era una estratagema muy astuta porque además de la posibilidad de provocar la muerte de la víctima elegida que campesino se atrevería a interesarse de cerca por semejante criatura en el caso de que como les ha sucedido a muchos la viera por el páramo lo dije en Londres Watson y lo repito ahora nunca hemos contribuido a acabar con un hombre tan peligroso como el que ahí yace y extendió su largo brazo hacia la enorme extensión de la ciénaga cubierta de manchas verdes que se prolongaba hasta confundirse con el color rojizo del páramo Capítulo 15 Examen Retrospectivo En una fría noche de niebla a finales del mes de noviembre Holmes y yo estábamos sentados a ambos lados de un fuego muy vivo en nuestra sala de estar de Baker Street Desde la trágica conclusión de nuestra visita a Devonshire mi amigo se había ocupado de dos asuntos de extraordinaria importancia En el curso del primero puso de manifiesto la conducta atroz del coronel Upwood en relación con el famoso escándalo de los naipes del club Nonpareil mientras que con motivo del segundo defendió a la desgraciada Madame Montpensier de la acusación de asesinato que pesaba sobre ella en relación con la muerte de su hijastra Mademoiselle Carrer una joven que como se recordará apareció seis meses más tarde en Nueva York después de haber contraído matrimonio mi amigo mi amigo se hallaba de excelente humor debido a los éxitos conseguidos en una sucesión de casos difíciles a la vez que importantes y no me fue difícil empujarle que repasara conmigo los detalles del misterio de Baskerville yo había esperado pacientemente a que se presentara esta oportunidad porque sabía muy bien que Holmes no permitía nunca la superposición de casos y que su mente tan clara y tan lógica no abandonaba nunca el trabajo presente para ocuparse de recuerdos pero Sir Henry y el doctor Mortimer se hallaban en Londres a punto de emprender el largo viaje recomendado al baronet para restablecer sus nervios destrozados y nos habían visitado aquella misma tarde lo que me permitió sacar a relucir el tema con toda naturalidad desde el punto de vista de la persona que se hacía llamar Steypleton dijo Holmes el plan que había urdido era de una gran sencillez si bien para nosotros que al principio carecíamos de medios para averiguar el motivo de sus acciones y solo disponíamos en parte de los hechos resultara extraordinariamente complejo yo he tenido de mala suerte de hablar en dos ocasiones con la señora Steypleton por lo que el caso está totalmente aclarado y no queda ya secreto alguno en el apartado Berta de la lista de mis casos que llevo por orden alfabético se encontrarán algunas notas sobre este asunto quizás sea usted tan amable como para esbozarme de memoria el curso de los acontecimientos es claro que sí aunque no le garantizo que conserve todos los datos en la cabeza es curioso como la intensa concentración mental consigue borrar el pasado el abogado que cuando conoce un caso con pelos y señales es capaz de discutir con los expertos en el tema descubre que le bastan una semana o dos de un trabajo nuevo para que olvide todo lo que había aprendido de la misma manera cada uno de mis casos desplaza al anterior y mademoiselle Carroer ha desdibujado mis recuerdos de la mansión de los Baskerville mañana quizás se me pida que me ocupe de otro problema insignificante que a su vez eliminará a la hermosa dama francesa y al infame Apus por lo que se refiere al caso del sabueso les pondré lo más exactamente que pueda los acontecimientos y siempre podrá usted interrogarme sobre cualquier punto que haya olvidado mis investigaciones han demostrado sin lugar a dudas que el retrato familiar no mentía y que nuestro hombre era efectivamente un Baskerville hijo de Roger el hermano menor de Sir Charles que escapó ya con una siniestra reputación a América del Sur donde se dijo que había muerto soltero la verdad es que contrajo matrimonio y que tuvo un único hijo nuestro personaje que recibió el nombre de su padre y que a su vez se casó con Beryl García una de las veldades de Costa Rica luego de robar una considerable suma de dinero del estado pasó a apellidarse Van de Leur y huyó a Inglaterra donde creó un colegio en la zona este de Yorkshire su interés por este tipo particular de ocupación obedecía que durante el viaje de vuelta a Inglaterra conoció un profesor enfermo de tuberculosis cuya gran competencia profesional utilizó para que la empresa tuviera éxito pero al morir Fraser el profesor el colegio se desprestigió primero para caer después en el descrédito más absoluto por lo que los fans de Leur juzgaron conveniente cambiar de nuevo de apellido y así el hijo de Roger Vaskerville se trasladó como Jack Stapleton al sur de Inglaterra con los restos de su fortuna sus planes para el futuro y su afición a la entomología en el museo británico he podido saber que se le consideraba una autoridad en ese campo y que el apellido Fandler ha quedado identificado con cierta mariposa nocturna que él describió por pez primera durante su estancia en Yorkshire llegamos ya a la parte de su vida que ha resultado de tan grande interés para nosotros Stapleton hizo sin duda investigaciones y descubrió que solo dos vidas le separaban de una cuantiosa herencia creo que cuando se trasladó a Devonshire sus planes eran aún extraordinariamente vagos aunque el carácter delictivo de sus intenciones queda de manifiesto desde el principio por el hecho de que hiciera pasar a su esposa por su hermana la idea de utilizarla como señuelo estaba ya en su mente aunque quizá no supiera aún con claridad cómo iba a organizar todos los detalles del plan al final del camino se hallaba la herencia de los Vázquez Ville y estaba dispuesto a utilizar cualquier instrumento y correr cualquier riesgo para lograrla el primer paso fue instalarse lo más cerca que pudo de su hogar ancestral y el segundo cultivar la amistad de Sir Charles Vázquez Ville y de sus vecinos el mismo baronet le contó la historia del sabueso preparándose sin saberlo el camino hacia la tumba Stapleton como voy a seguir llamándolo sabía que el anciano estaba enfermo del corazón y que cualquier emoción fuerte podía acabar con él información que le había facilitado el doctor Mortimer también llegó a sus oídos que Sir Charles era supersticioso y que se tomaba muy en serio la macabra leyenda del sabueso su ingenio le sugirió de inmediato una manera para acabar con la vida del baronet sin que existiera en la práctica la menor posibilidad de descubrir al culpable concebida la idea Stapleton procedió a llevarla a la práctica con notable astucia un intrigante ordinario se habría dado por satisfecho con un animal suficientemente feroz la utilización de medios artificiales para convertir al animal en diabólico fue un destello de genio por su parte el perro lo adquirió en Londres acudiendo a la firma Ross y Mangles que tiene su establecimiento en Fulham Road era el más fuerte y el más feroz de que disponían para transportarlo hasta el páramos Stapleton utilizó la línea de ferrocarril del norte de Devon y recorrió luego a pie una gran distancia con el fin de no despertar sospechas para entonces y gracias a sus expediciones a la casa de insectos ya se había adentrado en la ciénaga de Grimpen lo que le permitió encontrar un escondite seguro para el animal después de instalarlo allí esperó a que se le presentara una oportunidad la ocasión sin embargo tardó algún tiempo en aparecer de noche no era posible sacar de sus propiedades al anciano caballero a lo largo de los meses Stapleton acechó por los alrededores con su sabueso pero sin éxito durante esos intentos infructuosos lo vieron o vieron más bien a su acompañante algunos campesinos gracias a lo cual la leyenda del perro demoníaco recibió nueva confirmación Stapleton confiaba en que su esposa arrastrase a Sir Charles a su ruina pero en ese punto Beryl resultó inesperadamente independiente no estaba dispuesta a provocar un enredo sentimental que pusiera al anciano Baromet en manos de su enemigo ni las amenazas ni siento decirlo los golpes lograron convencerla se negó siempre de plano y durante algún tiempo Stapleton se encontró en un punto muerto finalmente halló la manera de superar sus dificultades por conducto del mismo Sir Charles quien por el afecto que le profesaba delegó en él para todo lo relacionado con el caso de esa mujer tan desventurada que es la señora Laura Lyons al presentarse como soltero adquirió muy pronto un gran ascendiente sobre ella y le dio a entender que si conseguía divorciarse de Lyons se casaría con ella la situación llegó a un punto crítico cuando Stapleton supo que Sir Charles se disponía a abandonar el páramo siguiendo el consejo del doctor Mortimer con cuya opinión él mismo fingía estar de acuerdo era preciso actuar de inmediato porque de lo contrario su víctima podía quedar para siempre fuera de su alcance de manera que presionó a la señora Lyons para que escribiera la carta pidiendo al anciano que le concediera una entrevista la noche antes de emprender viaje a Londres y luego con falsas razones le impidió acudir logrando así la oportunidad que esperaba desde hacía tanto tiempo al regresar de Cumbet Tracy a última hora de la tarde tuvo tiempo de ir a buscar el sabueso embadurnarlo con su pintura infernal y llevarlo hasta el portillo donde tenía buenas razones para confiar en que encontraría al anciano caballero el perro incitado por su amo saltó el portillo y persiguió al desgraciado baronet que huyó dando al arido por el paseo de los tejos en ese túnel tan sombrío tuvo que resultar especialmente horrible ver a aquella enorme criatura negra de mandíbulas luminosas y ojos llameantes persiguiendo a grandes saltos a su víctima sin charles cayó muerto al final del paseo debido al terror y a su corazón enfermo mientras el baronet corría por el camino el sabueso se había mantenido en el borde de la hierba de manera que sólo era invisible la huella del ser humano al verlo caído e inmóvil es probable que el animal se acercara a olerlo fue después al descubrir que estaba muerto cuando al dar la vuelta para marcharse dejó la huella en la que más tarde había de reparar el doctor Mortimer Stapleton llamó al perro y se apresuró a devolverlo a su guarida en la ciénaga de Grimpen dejando atrás un misterio que desconcertó a las autoridades alarmó a todos los habitantes de la zona y provocó finalmente que se solicitara nuestra colaboración es posible que Stapleton ignorase aún la existencia del heredero que vivía en Canadá pero en cualquier caso lo supo muy pronto de labios de su amigo el doctor Mortimer que le comunicó además todos los detalles sobre la llegada a Londres de Sir Henry Baskerville la primera idea la primera idea de Stapleton fue que en lugar de esperar a que se presentara en Devonshire quizá fuera posible acabar en Londres con la vida del joven extranjero como desconfiaba de su esposa desde que se negara a ayudarle a atender una trampa al anciano baronet no se atrevió a dejarla sola por temor a perder su influencia sobre ella esa es la razón de que vinieran juntos a Londres se alojaron según descubrí en el hotel privado Mexborough en Craven Street uno de los que de hecho visitó mi agente en busca de pruebas Stapleton dejó allí encerrada a su esposa mientras él ocultando su identidad bajo una barba seguía al doctor Mortimer a Baker Street y más tarde a la estación y al hotel Northumberland su mujer tenía barruntos de los planes de su marido pero era tanto su temor temor fundado en los brutales malos tratos a los que le había sometido que no se atrevió a escribir para advertir a St. Henry del peligro que corría si la carta caía en manos de Stapleton también su vida se vería amenazada finalmente como sabemos recurrió al expediente de recortar palabras impresas y de escribir la dirección deformando la letra el mensaje llegó a manos del baronet y fue el primer aviso del peligro que corría Stapleton necesitaba alguna prenda de vestir de Sir Henry para en el caso de que se viera obligado a recurrir al sabueso disponer de los medios que le permitieran seguir su rastro con la celeridad y la audacia que le caracterizaban puso de inmediato manos a la obra y no cabe duda de que sobornó al limpia botas o a la camarera del hotel para que le ayudaran en su empeño casualmente sin embargo la primera bota que consiguió era una de las nuevas y por consiguiente sin utilidad para sus planes Stapleton hizo entonces que se devolviera y obtuvo otra un incidente muy instructivo porque me demostró sin lugar a dudas que se trataba de un sabueso de verdad ninguna otra explicación justificaba la apremiante necesidad de conseguir la bota vieja y la indiferencia ante la nueva cuanto más grotesco resulte un incidente mayor es la atención con que hay que examinarlo y el punto que más parece complicar un caso es cuando se estudia con cuidado y se maneja de manera científica el que proporciona mayores posibilidades de elucidarlo a la mañana siguiente recibimos la visita de nuestros amigos siempre espiados por Stapleton desde el coche de punto dado su conocimiento del sitio donde vivimos y también de mi aspecto así como por su manera general de comportarse me inclino a creer que la carrera criminal de Stapleton no se redujo al asunto de Veskerville resulta interesante saber que durante los tres últimos años se han producido en esa zona cuatro robos con fractura de considerable importancia y que en ninguno de los casos se ha detenido a los culpables el último en el mes de mayo con Folkestone Kurt como escenario fue notable porque el ladrón enmascarado que actuaba en solitario disparó a sangre fría contra el botón que lo sorprendió no me cabe la menor duda de que Stapleton renovaba de ese modo sus menguados recursos económicos y que era desde hace años un individuo desesperado y sumamente peligroso lo sucedido aquella mañana en que se nos escapó tan hábilmente así como su audacia al devolverme mi propio nombre por medio del cochero es un buen ejemplo de sus muchos recursos a partir de aquel momento sabedor de que me había hecho cargo del caso en Londres comprendió que no tenía ya ninguna posibilidad de éxito en la metrópoli y regresó a Darmour para esperar la llegada del baronet un momento dije yo no hay duda de que ha descrito usted correctamente la sucesión de los hechos pero hay un punto que no ha mencionado que se hizo del sabueso durante la estancia de su amo en Londres he reflexionado sobre ese asunto Watson porque no hay duda de que tiene importancia es evidente que Stapleton tenía un confidente aunque no es probable que se pusiera por completo a su merced comunicándole todos sus planes en la casa Mary Pitt había un anciano sirviente llamado Anthony su asociación con los Stapleton se remonta años atrás a los tiempos del colegio por lo que debía de saber que su señor y su señora eran en realidad marido y mujer este hombre ha desaparecido huyendo del país dese usted cuenta de que Anthony no es un nombre frecuente en Inglaterra mientras que Antonio sí lo es en España y en los países americanos de habla española ese individuo como la misma señora Stapleton hablaba inglés correctamente pero con un curioso ceseo tuve ocasión de ver cómo ese anciano cruzaba la ciénaga de Grimpen por el camino que Stapleton marcara es muy probable por tanto que en ausencia de su señor fuese él quien se ocupara del sabueso aunque quizás sin saber nunca la finalidad para que se lo destinaba acto seguido los Stapleton regresaron a Devonshire seguido muy poco después por Sir Henry y por usted un breve comentario sobre mi situación en aquel momento quizás conserve usted el recuerdo de que cuando examiné en el papel en el que estaban pegadas las palabras impresas lo estudié con gran detenimiento en busca de la filigrana al hacerlo me lo acerqué bastante y advertí un débil olor a jazmín el experto en criminología ha de distinguir los 75 perfumes que se conocen y por lo que a mi propia experiencia se refiere la resolución de más de un caso ha dependido de su rápida identificación aquel aroma sugería la presencia de una dama por lo que mis sospechas empezaron a dirigirse hacia los Stapleton fue así como averigué la existencia del sabueso y deduje ya quién era el asesino antes de trasladarme a Devonshire mi juego mi juego consistía en vigilar a Stapleton era evidente sin embargo que no podía hacerlo yendo con usted porque en ese caso mi hombre estaría siempre en guardia de manera que engañé a todos usted incluido y me trasladé secretamente al páramo cuando se daba por sentado que estaba en Londres los apuros que pasé no fueron tan grandes como usted imagina aunque cuestiones de tan poca importancia no deben nunca dificultar la investigación de un caso pasé la mayor parte del tiempo en Comtracy y únicamente utilicé el refugio neolítico cuando era necesario estar cerca del escenario de la acción Cartwright que me había acompañado me fue de gran ayuda con su disfraz de campesino dependía de él para la comida y las mudas de ropa mientras yo vigilaba a Stapleton era frecuente que Cartwright lo vigilara a usted de manera que controlaba todos los resortes ya le he explicado que sus informes me llegaban enseguida porque de Baker Street los enviaban inmediatamente a Comtracy me fueron de gran utilidad y en especial aquel fragmento verídico de la biografía de Stapleton así pude averiguar la identidad de la pareja y saber por fin con qué carta quedarme el caso se había complicado bastante debido al incidente del preso fugado y de su relación con los barrimos también eso lo aclara usted de manera muy eficaz Watson aunque por mi parte hubiera llegado a la misma conclusión cuando me encontró usted en el páramo tenía ya un conocimiento completo del caso pero carecía de pruebas que pudieran presentarse ante un jurado ni siquiera el intento criminal contra Sir Henry la noche en que quedó truncada la vida del desventurado preso nos hubiera servido de ayuda para acusar a Stapleton de asesinato no parecía no parecía existir otra alternativa que sorprenderlo con las manos en la masa y para ello teníamos que utilizar como cebo a Sir Henry solo y sin protección en apariencia así lo hicimos y a costa de un terrible sobresalto para nuestro cliente logramos coronar nuestro trabajo y provocar el fin de Stapleton he de confesar que supone un desdoro para mi forma de llevar el caso el hecho de que Sir Henry se viera expuesto a semejante peligro pero carecíamos de medios para prever el aspecto terrible y sobrecogedor que presentaba el animal como tampoco podíamos predecir la niebla que le permitió aparecer ante nosotros casi de improviso logramos nuestro objetivo un costo que según me han asegurado tanto el especialista como el doctor Mortimer será solo momentáneo un viaje largo permitirá que nuestro amigo se recupere no solo de sus nervios destrozados sino también de sus sentimientos heridos su amor por la señora Stapleton era profundo y sincero y para él lo más triste de todo este asunto tan tenebroso es que ella lo engañara solo queda ya de ilucidar el papel de la señora Stapleton no hay duda de que su marido ejercía sobre ella una influencia que puede haber sido amor miedo o muy posiblemente ambas cosas dado que no son desde luego sentimientos incompatibles en cualquier caso esa influencia era absolutamente eficaz al ordenárselo él consintió en hacerse pasar por su hermana aunque también es cierto que Stapleton descubrió los límites de su poder cuando quiso convertirla en cómplice de un asesinato Beryl estaba dispuesta a prevenir a Sir Henry aunque sin descubrir a su marido y trató de hacerlo una y otra vez es evidente que también Stapleton era capaz de sentir celos de manera que cuando vio como el baronet cortejaba a su esposa pese a que formaba parte de su plan no pudo evitar interrumpir el idilio con un estallido de pasión que puso de manifiesto el alma fogosa que tan inteligentemente escondía bajo sus modales reservados al fomentar la intimidad entre ambos se aseguraba de que Sir Henry acudiera con frecuencia a la casa Mary Pitt y de que más pronto más tarde se presentase la oportunidad que esperaba el día de la crisis definitiva sin embargo su mujer se revolvió inesperadamente contra él había llegado a sus oídos la noticia de la muerte de Selden y no ignoraba la noche en que habían invitado a Sir Henry a cenar que el sabueso estaba en una de las dependencias de la casa Beryl acusó a su marido de querer asesinar al baronet y eso provocó una escena violenta durante la cual Stapleton reveló por primera vez a su mujer que tenía una rival la fidelidad de la señora Stapleton se transformó inmediatamente en odio intenso y nuestro hombre comprendió que su mujer estaba dispuesta a traicionarlo entonces procedió a atarla para que no pudiera avisar a Sir Henry sin perder la esperanza de que cuando todos los habitantes de la zona atribuyesen la muerte del baronés a la maldición familiar como sin duda sucedería su mujer aceptara los hechos consumados y guardase silencio sobre lo que sabía por lo que a eso se refiere tengo la impresión de que calculó mal y que aún sin contar con nuestra presencia su caída era inevitable una mujer de sangre española no perdona fácilmente semejante afrenta y ya mi querido Watson no estoy en condiciones de hacerle un relato más detallado de este interesantísimo caso sin recurrir a mis anotaciones ignoro si ha quedado sin explicar algo esencial Stapleton tenía que saber que no iba a ser posible matar a Sir Henry de miedo con el sabueso falsamente infernal como sucedió en el caso de su tío era un perro muy feroz estaba hambriento si su apariencia no acababa con la víctima el miedo podía al menos paralizarla de manera que no ofreciese resistencia sin duda queda tan solo una dificultad Holmes si Stapleton hubiese llegado a tomar posesión de la herencia como habría aplicado el hecho de que él el heredero hubiese vivido sin darse a conocer y con otro nombre en un lugar tan próximo a la mansión de los Baskerville como podría reclamar la herencia sin despertar sospechas ni provocar investigaciones se trata de un problema muy arduo y temo que espera usted demasiado al pedirme que lo solucione el pasado y el presente se hallan dentro del campo de mis investigaciones pero lo que una persona vaya a hacer en el futuro es algo muy difícil de prever la señora Stapleton oyó a su marido analizar el problema en varias ocasiones era entre las soluciones posibles podía reclamar la propiedad desde América del Sur demostrar su identidad ante las autoridades consulares británicas y obtener así la fortuna sin aparecer nunca por Inglaterra podía también adoptar un disfraz que lo hiciera irreconocible durante el breve periodo de tiempo que necesitase permanecer en Londres y finalmente podía suministrar a un cómplice las pruebas y los documentos haciéndolo pasar por el heredero pero reteniendo el derecho a un porcentaje de sus ingresos por lo que sabemos de él tenemos la seguridad de que habría encontrado algún modo de solucionar ese problema y ahora mi querido Watson permítame decirle que llevamos varias semanas trabajando con mucha intensidad y que por una vez no estaría de más que nos ocupáramos de cosas más placenteras tengo un palco para los hugonotes ¿ha oído usted a los grandes cantantes de la ópera los de Retzke? ¿le importaría en ese caso estar listo dentro de media hora para que podamos detenernos en Marchinis de camino hacia el teatro y tomar un bocado antes de la representación? fin del sabueso de los Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle leído por Horacio Lanzi ¿les gustó el audiolibro? si es así pónganle like no se olviden de tocar la campana para no perderse los siguientes audiolibros y sobre todo no dejen de suscribirse de esa manera nos van a ayudar para la difusión del canal nos vemos en el próximo audiolibro el próximo audiolibro